Amigos, Uber Rising Por cierto, novedades Porque ayer, bueno ayer En este caso en el primer directo que hice de Uber Rising Lo que pasa es que se me fue el directo Bueno, ¿se me fue el directo? Sí Y dije, bueno, pues ya reconecto porque es un coñazo De igual, y en total iba hasta para media horita más Pero bueno, gente Hemos puesto como veis todas las paredes en la parte de arriba Hemos subido las cosas arriba En este caso de temas de la serrería Y del picador, ¿vale? La picadora, como habéis visto nos hemos puesto todo el suelo Acompañando justamente, bueno El suelo propicio, porque si os dais cuenta Si tiene un suelo a juego Hace un 25% de descuento como tal ¿Vale? Como en Eneva Grande Eneva, eh, bien tirado, eh Pero en Eneva se hace más descuentos, hace un 70% de descuento En Eneva, grande Eneva Enlace en la descripción, como siempre Gente, como veis, al estar dentro De un castillo, te da Un 25% menos, y al tener un suelo A juego, te cuesta un 25% menos De los materiales, ¿vale? Está muy bien, la verdad Tenemos ahí muchísimas cosas ya hechas Tenemos también el tema de las herrerías Está avanzando en el tema de las misiones Como tal, ¿vale? Ya tengo por aquí, bueno, estos son mis esclavos ¿Vale? Tenemos aquí a Estefano Que de hecho, este, puedo cambiar el nombre Estefano, este va a ser Eh, bueno, este no va a ser nadie No me gusta Estefano Va a ser Este, este, este El Tyler va a ser Este es como el verdugo Este va a ser, este va a ser, este va a ser Raiden Raiden el verdugo Eh, tremebundo con Raiden, eh La verdad es que, bueno Eh, para conquistarlos O para ¿Cómo decirlo? Para poder hacer el tema de De los sirvientes Es muy fácil, ¿vale? De momento no los podemos enviar a ningún lado Porque necesitamos el Trono del castillo ¿Vale? ¿Cómo se hace el trono del castillo? Necesitamos un montonazo de cosas Que aún no tenemos, ¿vale? Pero bueno Lo primero que tuvimos que hacer Fue hacer el tema de las misiones Vamos a cerrar ya esto Tuvimos que hacer el tema de las misiones Que están por aquí arriba Que son de la De la historia principal como tal Bueno, historia Luego tuvimos que hacer los Los ataudes del cielo de los sirvientes Que los ataudes de los sirvientes Son esto de aquí, ¿vale? Se hace con esto que Lo que más nos costó fue La esencia de sangre mayor Que era con Corazones y tal Pero bueno Eso sin más Lo puse todo aquí Y luego fue directamente a A convertir a enemigos Me pegué No me pegué mucho, ¿verdad? Me pegué cosita de 40 minutos de una hora Para conseguir los 5 Y nada, les quito mucho vida Al que yo quiero Con un porcentaje alto Y luego le doy a esto Dominate human Hago así Y lo que hago es Le como la cabeza Le como la cabeza Le como la cabeza Y listo Vale, listo Vale, también estuvimos haciendo Un par de cositas más ¿Vale? Como por ejemplo Consiguimos Creo que esto lo consiguió Esmo y tal Pero bueno Esmo hoy está trabajando Mi compa Mi compa el emparador Está trabajando Pero esto vamos a arrastrarlo Ahí está Arrastrado Y lo que vamos a hacer es Bueno, hemos puesto un par de cositas Pero sin más Lo que vamos a hacer Va a ser matar monstruos en solitario ¿Vale? Porque si no, no vamos a poder avanzar Recuerda ¿Vale? Porque ahora mismo lo que yo quiero es Tener a estos señores Trabajando para mí Porque yo los puedo enviar A que hagan cosas Es decir, a que vayan por recursos A por materiales A por objetos únicos y tal Pero para eso necesito el trono del castillo Bienvenido Bienvenido Agua el lobo Bienvenido Y para hacer el trono del castillo Es este de aquí Tenemos que hacerlo con ladrillos de piedra Que esto es facilísimo Y con lingotes de hierro Son 16 lingotes de hierro ¿Vale? Hostia ¿Sabes qué es el tema del lingote de hierro? Mamma mía La verdad Mamma mía con lingotes de hierro ¿Qué ocurre? Que para hacer los lingotes de hierro Como veis por aquí Bueno, y la esencia de sangre mayor Que esa es otra Es igual que complica que la otra Para hacer los lingotes de hierro como tal Necesito Que necesitaba Vale, era a la K Era aquí Era aquí No, aquí no era Aquí tampoco El último Ah, tampoco ¿Dónde coño era? O por eso cuál es Ah, es este Nivel 37 Tengo que matar a este señor Para que me dé la receta del lingote ¿Vale? Porque si no tenemos lingote Por mucho que nosotros vayamos a por el hierro No podemos fundirlo ¿Vale? Porque no tenemos la receta Así que necesitamos ir sí o sí A por esto ¿Vale? Si no recuerdo Porque a ver Si yo ahora mismo voy hacia Aquí Perdón Hacia el horno La fragua, perdón ¿Ves? Es que no tengo No tengo el No tengo la receta Que no tengo la receta No me va a dar el metal Vale, pues tenemos que ir a matar A estos monstruos Pues nada Voy a ir en solitario Vamos a ir por aquí En vivo Y en directo Voy a poner todo esto por aquí Esto está súper desordenado Pero bueno Un montazo de caca Macacota Y... Está tolienísimo, tío Esto hay que ordenarlo bien Eh, mira Aquí hay piedra Y de todo aquí Voy a poner todo esto por aquí Vale Eh... ¿Qué más tenían? Lo de las flores Este era el de flores No Es que está todo mezcladísimo Vamos a hacer la casa bien Ya haré la casa bien Luego más tarde No son de... Este es el de las flores Pero no están todas Venga A ver si puedo rellenar aquí esto Perfecto Quiero meter esto de madera Lo pongo arriba Ay, Dios mío De momento creo que no puedo Meterme más nivel Tengo el nivel 32 de momento Vale Bueno, esto lo puse también Que es lo de prensa de sangre Que literalmente le metes Pues esto Le metes ratas Y te da sangre como tal Vale Necesitamos nosotros esto Necesitamos otros 4 de esencia De sangre mayor Y para hacer otros 4 de esto Necesitamos 4x4 16 corazones inmaculados Son bastante complicados Que te los den estos Bueno No son complicados Pero bueno Tenemos contaminados Que sirve para hacer esencia Pero sin más Voy a poner esto Aquí en la serrería Aperto conseguí Como veis Este segundo dash Vale Que es como un dash doble Y cuando Bueno y cuando se hace Pues explota Vale Mira a ver si me deja Hago un flash O sea, hago un dash Hago otro Y ves Y se queda eso Para que los enemigos Lo ataquen Y luego explota Está muy bien Está bastante bien La verdad No te digo El juego está bastante guapo Está bastante guapo También conseguí Este Este poder Bueno voy a enseñar De hecho por aquí Los poderes Vale Estos son los que tenemos Conseguimos Estos dos Que estos fue matando Enemigos Míticos De estos en plan Superpoderosos Vale Vamos a ir directamente A por Vale Este de la rata Este hay que hacerlo En casa Vale O sea Tenemos que matar A una rata pudrida Pero para hacer O para matar a esta rata Tenemos que crearla nosotros Y la verdad Que nos da El convertirnos en una rata De momento No vale para mucho Así que no pasa nada Vale Hacemos de primera por este Nicolaus el Caído Un negromante Al que expulsaron De la alta sociedad De Silverlight Por su indulgencia Con las artes oscuras Ahora vive entre los no muertos A los que usa como sirviente Para satisfacer sus necesidades Y para traerle Sus sujetos involuntarios Para sus experimentos Este creo que sé Donde está Lo he dicho Tenemos que matar A todos estos Si Tenemos que matar A todos estos Para hacerlo Voy a hacerlo igualmente Lo malo Que está a tres niveles Por debajo mía Es lo malo La verdad Bueno vamos a darle No creo que tenga gente Para hacerme más cosas La verdad Este es el inventario De momento lo he dicho No puedo llevarla a ningún lado Tío Señor te puedes quedar aquí Mesa de trabajo Déjame la mesa Ahí está Vale ¿Qué tenemos por aquí? Claro Tenemos estas Treinta y siete Bueno nivel cuatro ambas Es que ahora mismo tengo casi todo nivel tres Y daría esto Pero es que esto también no lo tengo No tengo nada Casco Casco La verdad es que no tengo ni uno No sé si puedo tener un casco Armadura ¿Cómo se pone eso? Ah se pone aquí esto Vale Está bien el que tengo entonces Bueno tengo esto Lo que hace me da más salud Y más quince la resistencia solar como tal No puedo hacer nada Esto que cojones Vale Para hacer llave por la cara La verdad Hola Laura Blanca Buenas tardes La recarga sigue siendo unos ocho segundos De esto Estos son ocho segundos Si De momento es lo malo Pero bueno Al menos tienes dos gases Que vas bastante más rápido ¿Sabes? Eh No puedo hacer nada más aquí Si le ponemos el suelo de fragua Nos cuesta un veinticinco por ciento menos Hacer las cosas Vale Pues no podemos hacer mucho más Así que vamos a ir directamente a por ese enemigo Vamos a coger el caballo Hay uno fuera y otro dentro Bueno Esto lo que haré será Ponerlo todo bien O sea lo pondremos Si me cargaré solamente todo Bueno En verdad Si le hago así Es que yo creo que sé dónde está Voy a coger el portal Voy a quedarlo aquí Arre Mira ya que estamos Vamos a poner aquí Nombre de Estefano Este por la cara Porque esto es una mujer realmente Esto es una mujer Y le ha puesto a Estefano ¿No? Pues vamos a poner a Estefano Eh Barba Blanca por la cara Barba Blanca Perfecto Ahí estamos Barba Blanca Y luego cuando vea el otro Pongo igual logo Hola Agustín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale He puesto nombres de moderadores De seguidores Vengamos a ir desde aquí No tengo nada de inventar ¿Verdad? Vale También lo tuve que poner Para poder proseguir con la historia Vale Este si no recuerdo mal Es que creo que es por esta zona Donde está Porque esta zona es la de los esqueletos Así que me imagino que estará por ahí Vale Justamente es para allá Vale De momento nos vamos a desencaminar Yeeh Atravesamos el árbol Perfecto Lo he dicho De momento vamos a ir full Full monstruoles Vale Va a ser cruzando para allá De momento hacia la derecha Si seguimos el rastro de sangre El rastro De todo Está todo el mundo constipado En mi caso no Ahora estoy perfecto Tengo un tapón de cera en el oído Pero eso desde hace Muchísimo tiempo La verdad Que a veces me está afectando más En plan a nivel de Que no escucho una mierda Mira Veis esto de 4% Veis arriba que pone Matón Nivel 16 Guerrero al lado 4% Pues para convertirlo Y que te salga Con buenos stats Como tal Lo que he hecho Ha sido Buscar a algunos Que tuvieran más del 60% 60% 60-70 Y tengo Tengo varios del 90 y pico Y por eso me ha dado Algunos así Bastante mejor Porque los esclavos Que tú tengas Tienen como habilidades Para asistirlo O te Madre mía O te sirven mejor Para ciertas cosas Como por ejemplo Oye pues este te da Te quita Dificultad Y los envías Creo que va a ser aquí dentro Tiene pinta de que es aquí Aquí no es A ver Me manda que es para allá Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí arriba Vale Me ha cargado a estos imbéciles ¿Qué niveles son? 27 Entonces los voy a cargar Que esto lo que hacen es Generar enemigos Por eso En el momento que me los cargue Y le fallo Tiene donde se está la bola Mira En el momento que mate Y lleva a estos Desaparecen los otros ¿Ves? Por eso es bueno Cargarse los otros Este coño es Ah Esto es un Esto Este A ver Se ha inmolado Vale Pues es por aquí Es aquí arriba Es aquí arriba Lo he dicho Es que esto me lo imaginaba Más o menos Porque como ya me No me pasa el juego Pero casi Nos faltó literalmente La última vez Nada Un par de enemigos Por matar Ah bueno Y ahora ha resistido Todo el caramier Vamos a llegar A los no muertos Vamos a ir Poquita a poco Limpiando todo Pero esto Este enemigo es nuevo Este creo que antes no estaba Asesino No muerto Mira, mira como viene Mira, mira como viene Vamos, vamos Quieto Eso explota ahora, ¿verdad? Efectivamente Voy para atrás Vale, nada Tremebundo Vale Tenemos que chupar sangre Alguien, yo creo Vamos a chuparle la sangre Claro, pero es que si me salgo Se regenera todo de nuevo Vale, toca acceder por cojones Por aquí por la derecha Así que esto nos toca cargar ¿Este quién es? Esqueleto ballestero Ahí, he quitado una Para no hacer Me hago esto Para que mueran todos Mira, si hago el doble dash Explota el esto Está muy bien O sea, explota el dash Como tal Por esto me cargué A un esclavo Que tenía el nivel 98 ¿Vale? Pero me iba siguiendo Pero tenía que llevarse la base Y me lo cargué Porque Iba detrás mía Metí el doble dash Para ir más rápido No me acordé Y me lo cargué Porque tiene muy poquita vida Cuando lo estás Teniendo como tal Y en fin Nivel 35 Vamos a hacer que me pegue Si me pega tú Dame que lo pare Inite, inite Vale Que me muero Joder, me quitan mucho vida Me quitan bastante vida A ver, el polvo de tumba este Lo consigo Pero vamos Ultra rápido Pero claro A qué precio Vale, enemigo El enemigo tiene que estar Para allí O estaba ya aquí directamente Bueno, es que me voy a quedar sin sangre Y si me quedo sin sangre Me quedo sin vida Y si me quedo sin vida Me muero Eh, está aquí No Vale, se supone Vale, hacia adelante Hostia, sale el sol Ah, bueno, aquí no pasa nada Porque está la neblina esta asquerosa Vale, pues Antes de hacer esto Eh Uy, qué bonito Mesa de investigación Guantes de sediador Esto ya lo tengo, ¿no? Ay, cuántas sediadores Esto ya los tengo Vale, voy a lutear un momentillo Esto, gente Y voy a ir ahora Para afuera Necesito sangre Porque la sangre No es que se quite con el tiempo O sea, la sangre que vemos aquí La reserva de sangre No se quita con el tiempo Sino que más bien Se quita cuando uso habilidades Y aquí me voy a jartar A utilizar habilidades Vale Y lo he dicho Cuando salga se va a regenerar todo La verdad No, hoy no jugaré a remo, gente Hoy no jugaré a remo A remo jugaré los martes Vale, vamos a ir Vamos a convertir en lobos Tenemos que ir a por sangrecita ¿Listo? Qué chulo esto, ¿no? A ver Esa mierda es plata Vamos a ver Ya que estamos Ya podemos esto Vale, a ver si encontramos Más baules de esos Bueno, baules Mira la señora ¿Cómo esternuda? ¿Qué será? A ver si encontramos Más sarcófagos Aquí hay otro más Vale, me saco ahora Lo he dicho No voy a matarlo Porque se van a regenerar Vale Cuidadito Vale, vamos a chupar la sangre A algún animal O lo que veamos ¿Ves? Siempre era Era para que le entrara Esta Esta Vamos a ver Mierda, no he cargado una No me ha dado ni elección Tú a pillarle Vale Lo bueno es que ahí Siempre va a ser de noche En esa parte Lo malo es que tampoco Es que haya mucho sitio Para esconderse ¿Sabes? Vale, esto está aquí Vale Me gustaría No tener que pegar 18 Ladrón Así viene el tonto Pollo a este De caca eso Nada, no le doy Tío Perfecto Vale Pues nada Vamos a Es que no quiero meterme ahí Tío Por el tema del sol Voy a perder más vida Que otra cosa ¿Este quién es? Lidia la arquera de sangre Esta encima no me vale Tío Porque jefe Me he podido cargar Pero voy a tardar En más que otra cosa Es tontería Ah, esto Va a tener que ser Esta al final Toma por culo Voy a cargar Este de aquí Mira, un 14% Me voy a pegar No pasa nada Caramba Me he tuneado, eh Venga, ahí va ¿Qué era este? Guerrero No tendría que haber hecho eso Tendría que haberme lo comido después Porque me tengo que ir a la primera Vamos a perder sangre Vamos a encontrarse Algunos chulos Que tengan algo Interesante Un producto Justo no llega Vale, da igual Empiro A ver si somos capaces Va Tati, quita ya Lidia la arquera del caos Que era más pesada Que con un mono Vale Mira, ahora que lo he liado Corre, corre Uy, me cago en su padre Vale, esto es Es aquí, ¿verdad? Cementerio olvidado Exacto Justamente aquí Lo voy a marcar para luego Chucho Venga, va Vamos al lío Y bienvenido Corvus Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Toc, 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 toc Voy a irme para adentro directamente yo creo, ¿no? Voy a irme para adentro directamente He dicho que se ha vuelto a regenerar todo Ah, mira, por aquí hay otra entrada Vale, hay una entrada por aquí Por la izquierda Ah, es No, es por aquí Es por aquí Tira, está verde Esto me lo voy a cargar Para que no se junten con lo de dentro Mierda, no le da odio Esto, cuanto menos tiempo esté en vivo Mejor, ¿vale? Porque mira, van a ir generando enemigos En el momento que los mate Se muere Si me ha pegado igualmente Quitan vida a los cabrones Es aquí arriba Es ahí arriba Es muy pequeño el sitio, ¿eh? Vale Vale, si funciona bien el tema de De la C En este caso el escudo El bloqueo Es aquí Es que no recuerdo Uy, ahí, ahí Es ahí arriba, sí Vale, pues me curio el lío Amigos Vamos allá Hola, jodito ¿Qué pasa? El señor Magdona Lo llamaré Venga Que claro Ahora ir solo Estar jugando todo el rato Así con el mismo y tal Ahora ir solo Pues Este es Mierda 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 Vamos a hacer esto El parrito del rato Corre Mierda Ay, mira Me ha causado miedo Hostias Hostia La verga Ay, vamos Vamos a poner Todos los héticos Luna de sangre Joder, esto me viene bastante bien No, no puedo curar aquí No puedo curarme aquí, amigo Vale, vale No, no me ataca el gilipollas, tío Me cago en su padre Vale Eh, no entendía Vale, me va a servir ahora esto mucho, eh, gente La luna de sangre Lo que hace es que me incrementa los Bueno, mi efecto un 20% Y me da más velocidad Mierda, tío La verdad Hola, Crousy Aquí andamos, compañero Te tengo que matar a este de Galapán Llamado Nicolaus No voy a salirme Porque al momento que me salgo Tengo que empezar de nuevo el TC Eh, vale Esto está aquí Toca, toca, toca Pues tenemos que venir aquí Más alquita No, malo Tenemos que ir otra vez Vale Intentaré matarlo con la luna de sangre Sería lo suyo Pero es lo malo, tío Que me quita mucha vida Me ha destrozado la habilidad esa Entiendo que será la ulti, ¿no? Como que envía muchas bolas a tomar por saco Y en fin, es lo que me ha destrozado ¿Cómo puede estar hoy? Pues nada Aquí lo primero que he pillado Ay, por cierto, ¿no? Tengo los LEDs Que le voy a ver en el sentido Ahí estamos Bien lila Como el juego, ¿ves? Justamente El juego no sé para qué plataformas está Solamente lo he probado en PC La verdad Vale, voy a cargarme aquí Alguno que esté suelto Algún animal y tal Para conseguir Y tener la sangre a tope Aunque debería tener Debería hacerme pociones O sea, nunca las hago, tío Me dan pereza las putas pociones Pero debería hacerlas Para, sobre todo, para el tema de la vida Curarme rápido, etc De hecho, en casa hay bastantes pociones Me parece Es aquí abajo Es abajo Vale, vamos a ir por arriba Que luego podremos saltar Vale, no pasa nada No pasa nada Con esto, me imagino Podremos hacer la plancha esta de papel Con lo de papel Podremos hacer Pues, pues, pues Descubrir más libros, etc Vale, pues si no está en play Tampoco está en Xbox Vale, vamos directamente al fondo Directamente Vamos a ir de aquí Este me... Vale, ahí para aquí no es El primero tengo que subir Mira que lo pone bien claro En el mapa Uy, la sangre Venga Uf, la sangre A ver, creo que tengo un par de ratas A las muy malas O sea, a las muy malas Me como las ratas Me dan sangre Venga, va Por así vemos Aquí lo he hecho No importa nada por morir De hecho, la armadura De normal la armadura Tenía vida Pero ahora la armadura No tiene vida, tío Me parece Pim, pom, pom Pim, pom Metemos el dash Para que dispara a él Lo he hecho Al meter el dash También metemos Como un clon nuestro Para que le dispara a él ¿Sabes? Vale, ahí le he quitado Un poco, bastante vida No es que no le quiten mucha vida Vale, metemos esto Metemos esto Vamos bastante bien ahora Un, dos, tres Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí No sé qué hace esto Vale, eso que da mucho cuidado Vale Además esto persigue, ¿no? Vale, perfecto Vale, ahora vamos bastante mejor que antes Me cubro un poquito Voy directamente a estos, eh Mierda, cuidadito aquí Aquí tenemos Mierda, he utilizado esto sin querer Tengo que utilizar bastante más el parry, ¿vale? Vale, otra oleada más de esta mierda A ver si viene para acá el carapollas Me ha quedado tonto este Hola, mía, lo que viene aquí Eh, mierda, me ha dado, tío Es lo que no puedo hacer, tío Vale, hemos metido el parry Me alejo un poquito Madre mía, lo que viene aquí de enemigo Vale, lo quito con esto Nada, quería no cargarme a estos No tenía por qué cargarme a estos Pero tengo que hacerlo por cojones Ahí está el enemigo Es que no quiero dejar de pegarle Porque si no se cura Vale, he metido ahí el parry Tengo que dejarme, tío No, me cago en mi puta madre, tío La he cagado, tío La he cagado Mira cómo se cura La he puto cagado, tío Estaba muy bien Pero se han generado demasiados enemigos Y me impedían moverme O sea, hacen de pantalla, tío No, soy un manolete de cuidado Me cago en su puta, tío Hola, Franfilux Bienvenidos Todo bien, tío Todo muy bien Tío, antes Yo recuerdo que se destruyeron las armaduras, ¿verdad? ¿O no se destruyeron las armaduras? Me he inventado Vale, vale Hostia, perdón Es lo que pasa cuando pulso Vaya castaña, ¿no? Ya queréis ver el gameplay de Wraising Pues aquí lo tenéis Vamos a intentar Bueno, vamos a pasarnos como tal Todo el juego al completo Luego vamos a estar subiendo El canal secundario Íntegro como tal Exclamación en variedad, ¿vale? Para descubrir los canales como tal O para descubrir el canal de variedad En este caso vamos a hacerlo en PvE, ¿vale? No vamos a hacerlo en PvP Porque no me apetece estar Como la primera vez Vale, la primera vez me pegué literalmente Hizo 80 horas En una semana, tío Dame, dame, dame Y justo se me quita me pega Me cago en tu mula Me hice una cosa primero Ya está en principio Alimentamos ya Me curo Me curo ya primero Y la mata el otro Me voy a cagar en tu estirpe india, tío Y la mata la planta, tío Es que vaya huevos de mono Ah, mira, ¿ves? ¿Ves? Sí que se me está... Ah, mira Pone ahí tu habilidad Sí que se rompe Sí, sí, ya decía yo Pues sí que importa que te matas así ¡Ah, más que os pariós, tío! Vale, vamos a ver si cazamos Para que haya algún mamarracho Le quitamos la sangre Vale, demasiada potencia, tío Vamos a pegarle a este parry Hasta aquí Ya he puesto mi cama Va a comer la sangre Te chupo la sangre Vale Eh... Vamos a cagarla ¿De qué trata el juego? Como tal Eres un vampiro Que ha vuelto a la vida Después de estar durmiendo Durante centenares de años Y ahora pues Hay que cazar a los humanos Puedes tener tu castillo Bueno, tienes tu base Que de ahí es donde va a ser todo O sea, se basa todo a tu... Pues todo, ¿vale? Porque tienes que fabricar Mejor armamento Mejor equipamiento También puedes Esclavizar a humanos Que trabajen para ti De hecho, los tengo ahí en la base La base de momento nuestra Es esta de aquí ¿Vale? Esta de aquí Que está en proceso Pero te voy a quedar bastante Vale, bien directo, ¿eh? Sé que me puedo cargar Igual... A ver, en lugar de la C Puedo meter otra Perdón No sé qué estoy dando, tío Aquí Spielbook Poderes Vale Tenemos alguno de aquí Esto es full dañete, ¿eh? Igual este no nos interesa más ¿Y este qué hace? Vale, igual este Vamos a hacernos este Aquí en resumen Bueno, es una calavera Que persigue el flota Bueno, persigue no Tenemos que tirar al suelo Este nos va a venir muy bien Con este Es que no estoy utilizando Demasiado parria Aunque sea bastante bueno No estoy utilizando demasiado Ah, esto lo he dicho Esto lo olvidamos Como si no estuviera Vale, es por la izquierda o la derecha Pues... Por aquí mismo Vale, segunda vez que me mata aquí el señor ¿Ves? La meto primero Y le mete vida Le mete daño de esa vaina Vale A ver, si yo hago así En plan Si yo meto el dash Meto solo uno Hace... Si os doy la cuenta Mete... Vale Ahí está Mete como una especie de clon Que le disparan a él ¿Vale? Está muy bien Mierda, mierda No Protageta Tengo el dash Tengo el dash Tengo el dash Son dos, ¿vale? Vale ¿Qué cojones? Estás aquí Vale Ah, mira Esto es vida Perfecto Eso está muy bien Que meta ahí vida Vamos, mira Me ha metido el fail En el momento que me mete el fail Yo creo que me mete miedo Vale Ahí he roto una Si no recuerdo No estoy viendo mal Vale Mierda, tío Mira todos los putos enemigos que hay Ahí tú Y no Me voy a meter No puedo dejar que se cure O sea, y... Digamos se cura cuando no le haces... Cuando no le haces caso Vaya Cuando te pierde el agro Vale ¿Dónde coño estoy? Vale, justo se ha degenerado tras mía Perfecto Orbe de salud Me pillan un poquito de vida Corre, corre, corre Vale Justo se va detrás Venga, vamos Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Tengo tres segundos Vámonos ¿Dónde estás? Vale Me he comido Joder, a ver si quita de vida el cabrón, eh Ay, no me ha hecho esto, tú Vale, va bastante bien Vamos Queda poquito, queda poquito Cuidadito aquí Tengo el dash Tengo el dash No tengo el dash Vale Ahora deberé tener el dash Perfecto No me voy a creer Abre, uno de vida Uno de vida Uno de vida Bien, let's go ¿Me toca el gatos? En serio Tío, va a ser un puto montón ¡Ey! Mira, han aparecido Qué grande Han aparecido soldaditos Qué grande Vale, han aparecido soldados Que me ayudan Let's go Vale, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí Vale, vale Menos mal Han aparecido soldados Que son guerreros Que se han aliado conmigo Tened en cuenta que el juego salió hace un año justamente, eh Nicolás el caído Corazón inmaculado Necesitamos cuatro Bueno, necesitamos dieciséis corazones de esos Mamma mía Tres vidas me ha costado Tres o cuatro Tres Esto obviamente con dos o más personas es mucho más fácil Aunque con dos o más personas Eh... El jefe o el monstruo se te adapta como tal Al menos ha sido antes Vale Vale, ¿a ver qué me ha dado este? Este Lanza un priori steel Que causa 80% de daño Mágico Vale, además Invocas a esqueletos Y infligen condena El ataque No sé por qué siempre Lidia No sé por qué digo Vale Le da un 40% de daño Extra A los enemigos Por debajo del 30% de vida Muy bien Me has roto todo tú Vale, al menos también nos ha dado Fabricación Nos ha dado ¿Qué nos ha dado? A ver, nos ha dado Este, prensa de papel Una prensa para convertir fibras y serrera en papel Luego en el papel Creo que podemos hacer libros y cositas así ¿Esto qué es? Ah, mira Los candelabros ahí bien potentes Vale Pues ¿Qué tenemos encima? Ves investigación Lleva el libro Anillo de Warlock Vale ¿Y este? Guantes Lo de guantes me vale un poco verga La verdad Pero podemos reconvertirlo en algo Eh Tenemos que ir directamente hacia arriba O podemos Eh, espérate, espérate ¿Qué cabra comas aquí, no? Una ratita Ahí me como la rata Déjenme ya, putos Voy a saltar, mama Y van las físicas Vale Vamos a ver el mapa Ya que esto voy a ver Pero el otro, ¿no? El oso fero Vamos a por el oso Vale Vamos a por el oso Ya que estamos Ah, toma Este no me acuerdo de esta, ¿eh? Lo sé que estamos Voy a intentar matar A los demás jefes Lo malo de esto, gente Que como estoy jugando con Istmo Como Istmo no está conmigo No le ha chupado la sangre Al enemigo este No ha desbloqueado esto Que acabo de desbloquear yo Entonces lo que vamos a tener que hacer Cuando él llegue Es volver a matar a esta gente ¿Sabes? Pero bueno Voy a pasar por aquí Que es un puto guñazo Voy a ser por aquí Bueno, no Ni de la verdad A 20% Es normal que esté al 20% O sea, que tenga un 20% de descuento Ahora del juego Es que lo he dicho Han sacado Justamente ayer Sacaron esta nueva actualización Bastante patente De hecho, el juego pilló Pero super Toma, se acaban todos El juego pilló Bastante fama Cuando salió Pero literalmente Que todo el mundo Empezó a jugarlo Todo el mundo Una locura, ¿eh? Yo lo jugué Porque dije Hostia, digo No sé Me apetecía y tal Jugar así Eh, estos están pegándose ¿Qué coño es? ¿Dónde estoy? Eso está coño La campanita Pero, verga Bandido Vale Bueno, eso es que yo lo probé En su momento Hace casi un año Y te digo Vaya puto vicio De coger y pegarme 12 horas diarias Durante unas semanas O una semana seguida Haciendo 12 horas diarias En el juego, tío Ah, mira Esto es aquí ¿Dónde es esto? Es aquí Saddy Mercant Vale Aquí son vendedores Eh, volvemos a ver Que venden, la verdad Eso sí No hay que pegarles, ¿eh? A ver si vuelven Amigos Vuelvanle Que me quemo el culo Vale, a ver Esporas de clarín Eso está bastante bien Porque encima Monedas de estas Tenemos un porrón Vale, te da Seguida hace No sé cuánto Tenemos Tenemos como Pues más de 500 Tenemos en casa, ¿eh? De monedas Esporas Lirio de luto Esto lo podemos comprar ¿Vale? Ahí estás aquí, ¿verdad? Bueno, sí Es que no quiero basear Porque como les pegue Me pegan ellos Lanza de cobre Despiadada Hachas de cobre Este lo tengo, ¿verdad? Sí Uh, chaleco de sediador Hostias Espérate Hostias Esto está muy bien Chaleco de sediador Esto nos da El nivel Este tenemos el 4 Nos da el nivel 4 Mucho más vida De muchos de todos A ver También te da los pantalones Oh, la verdad Esto está muy bien Claro, aquí no te dice Lo que te da Pero vamos a comprarnos Varios, ¿eh? Vale Pues vamos a pedir Ah, New Good Nuevas cosas en 50 minutos No, no Pues hay que ganarse Sí o sí Hostia, esto cambia Cada 50 minutos Qué guapo Esto no estaba antiguamente Los Rubik también están Y además creo O sea, las Emeraldas También están Y además muy baratas El casco suicidado Y lo basto Espero que no explote Y le dé La verdad Vale 1, 2 Vamos a ir para base Sí o sí, ¿eh? Casco Hachas de leñador Que muero, tío Vale, vamos a ir para base Y vamos a hacer eso, tío Igualmente Si lo pilláis en el Neva En caso de que estén en Neva Seguramente lo pilláis más barato Vale, vamos a ir para base primero, ¿eh? 100% Vamos a ir para base Cogemos las monedas de cobre Y para adentro Te digo, el juego da muchísimo Que te des en cuenta que Mira, estamos nosotros, ¿vale? El mapa es muy grande Es todo esto Vale, todo esto es el mapa Y además Ahora han puesto nueva esta zona Estas dos zonas de aquí La zona de Glowroot Es nueva Y como dato A más arriba Digamos, más al norte Más difícil Tú empiezas desde aquí abajo Desde la derecha Desde la izquierda Puedes ir donde te da la gana ¿Vale? Pero a más arriba Más nivel tiene los enemigos Como tema es complicado Está muy guapo Vale, vamos hacia Vamos a para casa, ¿verdad? Vamos para casita Lo he dicho Así voy a comprar Bastante Bastante cosas Bueno, igual no sé Si bastante cosas Pero Cositas compraré Mínimo son Cuatro Tres Me acabo de llevarme Mínimo 120 Ya pillé además Si tuviese un caballo Pues mucho mejor Pero no tengo Lo he dicho A ver, está muy bien El juego está muy bien Y si encima Steam saca Descuentos Pues ya me dirá ¿Cuánto está actualmente El juego? ¿Cuánto cuesta? Ni me acuerdo Por cuánto Me lo compré yo Cuando eso Me va a estar perfecto Porque justo Mira, esto se me va a romper El arma Pues le tiene que quedar 300 Nah, todavía queda Un cojón y medio, tío Bueno La gente no sepa Depende de esta forma De muchos animales En En jefes y tal Que te vayas convirtiendo ¿Qué coño aquí? Vaya lagazo, ¿no? Olviendo La están pegando Por la Lagazo Cósmico, güey Vale, por aquí está mi base Pero esto El juego como tal Su gran base Es el PvP Es decir El Como veis Hay PvE Hay mucho PvE Pero lo suyo es Lo divertido Como tal Es jugar en PvP En servidores donde hay Mucha más gente y tal En multijugador Que no te apetece Y prefieres hacerlo así Como lo hago yo También está bien Me tienes muchísimas horas Vale Eh, mi caballo ¿Me voy a llevar el caballo? De hecho Sí me voy a llevar el caballo Vale Las monedicas ¿Dónde están? Aquí están todas las monedas Vale Tenemos 150 Es que se llena desde abajo Es que tantas 150 Tantas no me voy a llevar Yo creo 250 No creo que necesite tantas Voy a llevarme 200 Es que si os dais cuenta Me coge mucho inventario Vale Voy a hacer una cosita primero Vamos a ir aquí Para el libro de investigación Ah mira Con el papel se descubren cosas Así pues caroza de puta madre ¿Y dónde he metido los libros tú? Pues ya tengo el guardlock este Justo Y este igual Vale Pues eso no me deja Vale Vamos a vaciarnos Tío Voy a hacer más putos cofres Almacenamiento Table y cobre Pues tabla Tenemos que tener Bueno Cobre tenemos que tener aquí Cobre Y tablas arriba Voy a hacer más baules Que te digo Estoy hasta los cojones De tener que estar ahí Mirando entre Habrá aquí algo Habrá aquí no sé qué Vale Esto aunque sea previsionado Vale Vale Abrimos Esto todo fuera Tomar por saco Esto no Perdón Hacerlo así Para tener Mierda Me lo he metido Para el cuerpo Esto para adentro Para adentro Para adentro Tienes un buen Tienes un buen Esto es un buen inventario Contaminado Vale Pues nos piramos ¿Dónde estaba? Era Este no es Es aquí ¿Verdad? No Aquí No Este es aquí Vale Vamos a ir Ahí no puedo ir por Voy a ir con el portal Tiene dos monedas No lo sé Las fichas que te dan Para reclamar Las recompensas Que quieres A partir del nivel Cien ¿Cuándo te las dan? Una vez por temporada O sea Una vez por pase de batalla O sea Que tienes uno Por temporada Vaya ¿Me dejará subir? Oh Me deje ir con monedas Que grande Es aquí Bueno Pues mira Me deje ir con monedas Perfecto Ah Claro Es que de normal No me deje ir con materiales Claro Es aquí Vale Para allá que voy Segundo día De Dracumelo Y los que quedan Me he dicho Lo seguiré jugando Hasta que me lo pase Y Esto me queda bastante Tenemos que hacer Todos los jefes Porque esto obviamente Al principio A ver Si sabes jugar Al principio Te rusheas el nivel 30 Muy fácil De hecho Ayer en eso En 2 horas 3 horas Alcanzamos el nivel 30 Mira Esto hay que esquivarlos Porque te ajuste El campamento Y no quiero pegarme Ahí Vale Comerciamos Vale Este momento No nos hace falta Aunque esto Me gusta El hacha este En 46 minutos Esto cambia Ves Es muy bueno El hacha este Vale He comprado dos Una premia y otra premia Siempre compramos las cosas ¿Esto qué coño es? Ala Un casco oxidado Claro No tenemos cascos como tal Hostia Pues tendría que ir para casa Otra vez Bueno En verdad Esto me lo llevo encima A ver ¿Cuánto me da? Nada Perfecto Ay No me ha dado nada Tío O sea Encima Ahora parezco Como un golo Con el casco encima A ver Bueno Parezco conquistador ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está? No lo veo No me ha gastado el oro En eso ¿No? Me quedan 14 Otra vez Tengo que ir para casa En serio Me cago en su puta madre Espérate Voy a ir para casa Me parió Digo Hostia Un casco Pero no El casco solamente Es ornamental Vale Aquí sí que sí Tenemos que comprar Estos dos Que son 80 Y bueno Este igual también Yo creo ¿No? 60 Me cago en mi padre ¿Has de cobre? No Son estos Vale ¿Y este qué era? Pociones Dealer Ah Para hacer pasiones Vale ¿Qué tengo? 14 Pues para casa Dame Cago Un ticket Imbécil Coño Sí Una por nivel Claro El tío Dice No Te da Uno por nivel A ver Uno por nivel Hasta el nivel de 100 Pero eso es para Para desbloquear Las recompensas Del pase Vale Eso sí Uno por nivel Pero ahora Si tú quieres el ticket Esto da uno por temporada Ten en cuenta Que con el ticket Tú puedes bloquear El objeto O la esquina Que te da gana ¿Sabes? ¿Cómo te van a dar 100? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es Todo La colección En un solo Una setemperada Una setemperada Vale El lore que va El lore En resumen Eres un vampiro Al que Bueno Había guerra entre humanos Y vampiros Los vampiros siempre Predominaron Hasta que un día Los humanos Se sublevaron Y empezaron a pegar hostias Como panes Y mataron a todos Los vampiros O los desterraron En este caso Los vampiros Después de no sé cuántos Cientos de años Se levantan Y resurgen Pegando ahí Pues intentando matar A todos los humanos O convertirlos Y hacerlos sus esclavos 50 Voy a llevarme esto Venga va 150 Es que la he liado Todavía mira esto Vale Vamos con esto Toro Toro Esto es para Bueno En fin cositas Esto lo vamos a querer a nosotros ¿Vale? Vale Vale Vamos a ir Aquí Aquí Parse Dice Cuando subes Esto es de RS Dice Cuando tienes todo el pase Desbloqueado A partir del nivel 100 No merece Perdón Te va a la función rápida Sí por favor Es que me estás poniendo nervioso Cada vez que pulso Un par de teclas Está quitado ¿Qué mierda es tío? Solo te voy a quitar Todas las mierdas estas Ahí Te voy a poner Todo nervioso Todas las mierdas estas Ya está Eso es el acceso Rápido Tecla rápido No sé qué mierda es Que a ver Sí que conviene Seguir subiendo El nivel del pase Porque cada nivel del pase Te da Madre mía Te da un alfapack más Que lo malo Porque cada nivel del pase A partir del nivel 100 En el 101 como tal Te tarda como Como si fueran 5 niveles Bueno por aquí Estos son escaletos Sí Venga a ver si no me estafa Ahora aquí mi compa Aunque no me ha estafado Porque me ha dicho Todo que venía Esto sirve para Para hacer cositas Luego de momento No hace falta Cuero Cuatro de cuero Es muy barato Igual que esto tío Esto es bastante barato Ah y además te dice Aquí al lado las cantidades Vale chaleco Para mí Pantalones Para mí Más cosas Botas de asedador Botas de asedador Lo tengo Anillo de warlock Lo tengo Esto no lo tengo Este es el anillo de warlock No pero el anillo de warlock Ya lo tengo Y es bastante más pocho Que este el que tengo Así que no merece Vale en principio De aquí ya está Que esto me queda 124 Esporas de clarín Voy a comprar varias Aunque sean caretes Una Voy a comprar varias Dos Tres Vale compramos tres Me dejará ir ahora con el En el portal Dice que no se pueden Llegar materiales He comprado semillas Para poder plantarlas en casa Y así pues lo he hecho Tenemos ahí una plantación Bien guapeta Péguense Péguense Si me deja Perfecto Soy jugador Casi nuevo De rainbow Y me estás ayudando Bastante Agradecido Entonces agradecido Compañero Dime que me dejas Bien Creo que si No No puedes utilizar A puerta mientras Llevas ciertos Ítens La madre Que te puto parido Vale pues Para arriba Andandini No pasa nada Ahora nos haremos La armadura guapa Una buena armadura Que nos subirá bastante Más el nivel Y pues a pegar Los tres campones Ya sabéis que me mola Muchísimo Jugar a Jugar a de todo Me mola muchísimo Todos los tipos De juegos Bueno casi todos Solamente los de fútbol Solo los jugaría En plan Por las risas La verdad No como Eso por las risas Sin más De hecho Joder Mira los otros Como está pegando Se podría llevar Aquí está que me lo llevo Corazón contaminado Ay solo contaminado Bueno Es que ya que estamos Digo pues me lo cargo A ver si me da un corazón De estos inmaculados Que se me mola muchísimo Jugar a toda la clase De videojuegos Incluso hasta los de coche También he jugado mucho O sea De hecho quiero probar Quiero darle nuevo Al The Crew 2 Que me dieron De Ubi España Me dieron Bueno acceso De hecho acceso anticipado A un DLC Que ya salió Y también no lo he jugado Y lo he dicho El tema de fútbol Guau Pues el último De fútbol que recuerdo Es el Pro El Pro 2000 Creo que era tú No te apures Literal El Pro 2000 No te voy a olvidar Era aquí ¿verdad? Sí, este aquí Vale Dejo FIFA Para hablar de la vida No Si es que además Te digo Es que son juegos Que yo que sé Para adaptar Pues eso De richas No No hay más Es PV Briaquita Este es PV Este sí que es PV Es PV Se cae el lobo Es PV Porque la primera vez Que lo jugué Tío Multijugadores Que se pueda reidear Y tal Si no te vas a pegar Todo el día No juegues Vale O sea Si hay PVP Servidor multijugador Y se puede reidear Si no vas a pegar Todo el día jugando No lo juegues Personalmente Porque se hace el ridículo Y es el verde tipo Vale Voy a poner aquí las plantas Este no Este No es en el 7 Es en el 7 ¿verdad? Así Este En el 8 Y el 9 Vale Ahí estamos Dos Es que lo he dicho Esto te va a dar Mira esto te va a dar Siempre cositas ¿Vale? Pero necesitas tener Si o si Las semillas plantadas Digamos que no te da semillas La flor ¿Ves? No te da semillas O es muy roquetada No sé si te llega a dar semillas ¿Verdad? Y lo he dicho Gente lo que voy hablando La primera vez que yo como tal Me puse a jugar al juego Que fue cuando soy yo como tal Es que le echaba 12 a la diaria Pero porque son juegos Que requieren mucho tiempo Si quieres llegar a ser el mejor Si quieres llegar a ser Pues eso Hacer todo lo que te da ganita Pues tienes que meterle muchas horas Vale Ya tenemos esto Gracias al libro Perfecto Vale Pues ya podremos hacer esto Vale Nada más ¿verdad? Efectivamente Vale nada más Voy a quedar por aquí Un H para el smith Está todo llenísimo Tío Le hay que ordenar todo bien Pero a los Aquí los compas A los sirvientes Hay que darle también cosas Hay que darle Ponerle armadura y tal ¿Vale? Porque si no Ellos como tal Tienen también nivel Y depende de a donde Los queramos mandar Pues necesitan un nivel u otro Porque a nivel más alto Pues se les complica Todo mucho menos ¿Vale? Para ¿Esto qué es? Aquí es Y lo basto Vale Y lo basto Cuero y lingotes Y lo basto Cuero y lingotes Deberíamos tener de todo Y bastante Aquí lo basto ¿Vale? No está habiéndolo Como así lo basto Si no Debería estar allí Vale Cuero y dos Debería haber más Debería haber más Cuero 63 Y lingotes Y cobre Ya estamos aquí Vale Esto lo fabricamos aquí Vamos a hacer Ah, claro No puedo hacer dos Vale Hacemos Uno Y asediador Perfecto Y otro No puedo hacer otro De normal Aquí ahora mismo Haría otro para el mismo Pero es que necesito El tierra anterior Es decir Para yo hacer el chaleco De asediador nocturno Despiedado Vale, nombrecitos Necesito el Chaleco de asediador nocturno ¿Vale? Ah, y lo puedo hacer Esto no cuesta nada Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si voy a hacer ya Directamente a eso Si voy a hacer Porque como no tiene la receta No puedo hacerlo Dice que son juegos Para dedicarle horas Si, si, no Son juegos para Para aburrirte ¿Vale? Igual que el RAS Si en RAS Tú vas a echarte Un par de horas al día Al final vas a ser Al que le van a quitar Todo en el servidor Yo te digo Es que sé de lo que hablo Porque yo era jugador de RAS Era jugador de RAS De servidores Wipeables Todas las semanas O sea, en este caso Cada 7 días Eran servidores Ahí estamos En este caso Yo jugaba por 5 Eran servidores muy rápidos Y era de eso De primer día Pues no tener Digamos Para hacer el C4 Pero de milagro ¿Sabes? Porque en su momento Había recetas Había tal Había las blueprints Ahora creo que no sé Si va así Pues yo cuando jugaba Era hace 6-7 años Vale, eso ya está Vale No hay suficiente espacio Vale, ahora sí No hay espacio No hay espacio ¿Ya se ha hecho? Ah, sí Lo hemos hecho Este y este Ponerlo así en otro orden De hecho Debería cogerlo Vale, vamos a quedarlo así Vale, vamos a quedar Esto aquí guardado Que había un espacio Era un espacio aquí ¿Verdad? Sí, vale Lo quedo aquí Mientras Vale Vamos a ver A cuánto me sube Estaba del 32 Al 35 Vale Está bastante bien Tres niveles Vale, estas herramientas Voy a ponerlo así Estas herramientas Lo que te dan Al final es Para farmear Muchos más recursos Está muy bien Esto no ha puesto nuevo Esto antiguamente no estaba Si no recuerdo mal Vale, ya hemos hecho Esto Pues vamos a continuar Con nuestras cacerías De monos Eh, espérate De monos digo yo Vamos a hacer Esto de papel La prensa de papel Esta prensa de papel Tabla y lingotes Tabla y lingotes Los lingotes Y las tablas Pues tablas Las que tengo yo La vida Capa Y bienvenido Soy cerrada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sorry Que me ponga aquí Habla de mi vida Tío Vale ¿Dónde está? Aquí Pensa de papel Te lo he dicho En este momento Lo tenemos así Que eso lo tengo Todo esto Es como he dicho Llega de noche 11 y pico 12 Castillo Perdón Suelos Alquimia Fragua Taller Castillo Esto necesito Biblioteca No tengo Vale Esto me convierte Vale La fibra Y el serrín De la madera Me lo convierte En papel Esto está de puta madre Porque luego el papel Lo meto para desbloquear cosas Vale Pues fibra y serrín a tope Vamos a ir por la fibra y serrín a tope Bueno Hace serrín bastante Parece que tenemos bastante Pero realmente no hay tanto Vale Esto y la fibra que tenemos que tener Pues a punta pala Vale Luego seguramente si me De momento voy a hacer jefes Vale Y si me frustro De matar jefes Porque no los mato Me pongo a hacer tema de base Pero hay que aprovechar mucho tiempo Buah gente Yo me empecé a ver Futurama Tío que chulo Porque no sé Porque vi algo Dije Hostia Digo Me merece de nuevo Darle caña Tío Ves que no tenemos Nada de fibra Porque el cabrón de lesma La tira toda Aquí tenemos Vale Vale Y que guay Y además Joder No sé que te lo dan tampoco Los capítulos Son capítulos de 20 minutos Tío El papinarico Animal Crossing Juegas Animal Crossing No tío ¿Qué dices? No 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 Animal Crossing Digo el tío No 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 Vale Ponemos esto ¿Cuántos son? Vale Son 4 y 4 O sea que tiene que haber la misma Vale Tiene que haber lo mismo Vamos a poner este Puede ser esto En principio esto A ver si puedo hacer aquí una caja La ponga al lado Lo he dicho Quiero hacer cositas de la base Pero hacerlo bien A ver aquí todo el serrín Total es que aquí Voy a meter cosas para nada Vale He hecho aquí Tontería Porque si todo está en relación De 4 O sea de 1 a 1 Es decir por cada 1 de serrín Y 1 de fibra Te da 1 papel Bueno Verdad no Son cada 4 Pero bueno Si me entendéis Cada 50 papeles Tenemos Tenemos para Para desbloquear algo nuevo Aunque en verdad Deberíamos tener papel por ahí Vale Dejo esto aquí Va Corazón contaminado Venga vamos al siguiente A ver dónde me dice Que está este Estamos siguiendo al oso ¿Verdad? El oso que me daba Alfombro No puta mierda Y la forma de oso Esto me sirve para Para farmear En verdad Se me vale Bastante verga Pues en verdad No sé por qué voy a ir a por esto No me he engañado Es decir Esto al mismo no me sirve bien de nada Este si me serviría Pero este es nivel 37 Tengo nivel 35 Bueno podría ir a por él 15 Y el rey bandido Es que los demás Si los mato No me vale de nada Tío Vale Vamos a por esto Yo creo El rey de los bandidos Granja 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 Si lo grande tiene que ser O todos estos farvanes Esto es Danley Ah Farvanes aquí Vale 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 Claro Danley Farvanes Bosque Farvanes Vale Pues vamos a ver dónde está Dice en aquella dirección Perdón Mapita Tacata Bienvenido Welcome back Si no sé cuánto costará Tenéis vueltas que es un early AC Van a metiendo actualizaciones Cada X tiempo Y poco más Vale Aquí no va a estar Claro Va a estar aquí Fortaleza de los bandidos ¿Creéis que está en este? Creo que es aquí Míralo Con sus muros cubiertos de escudos La gran fortaleza del rey bandido Se alza sobre los bosques de Farvanes Aquí Exacto Vale Pero para entrar aquí Necesitamos Explosivos Y los explosivos los tenemos Tenemos hechos explosivos ¿Dónde cojan esos explosivos? Pues mira Matamos a un Es que al final Todo va en orden Vale gente Mira cuando nosotros matamos A este señor Este señor nos dio la receta De los explosivos Vale ¿Y dónde se cojones hace eso? Claro Tenemos que hacer primero Los putos explosivos ¿Y qué es lo que hace en este caso? Imagínate que tú quieres ir A por el jefe más tocho Para conseguir directamente ya Las cosas de hierro No puedes Porque antes Para llegar a ese sitio Tienes que destruir Una empalizada Una puerta muy grande De manera que cae en la puerta ¿Cómo se rompe esa puerta? Con unos explosivos Que tienes que matar Bueno Que se consiguen matando A cierto No sé qué tienen aquí Que se consiguen matando A cierto enemigo Esto me da igual Aquí tiene que ser ¿Mesa trabajo? No ¿Dónde coño es? No me acuerdo Tiene que haber otra Tiene que haber otra De producción Fabricación De alquimia Es aquí Vale Tablas Azufre Y esencia Tablas Azufre Y esencia Tablas Azufre Y esencia Azufre Si la esencia También tenemos arriba No sé Como Esto es para otra mesa Pues ¡Ey! Tenemos tres corazones inmaculados Nada Bueno Necesitamos otros Diez Tenemos muchas piedras De estas Bueno Muchas Para de momento Ahora Vale Tenemos este libro Vamos a desbloquear cosas Ahora en la mesa A ver si nos da algo De armadura Mineral de azufre Esto tenemos que tener Por cojones allí Si de esos tenemos Y las tablas Más del mismo Vale Vamos a verlo Voy a ponerme Azufre Vale Azufre Pues esto por aquí Esto por acá Vale Azufre Azufre Tablas Sufría Esencia Tenemos Las tablas Tienen que estar aquí Las he dejado antes Otro Este mismo Con el de abajo Tenemos cuatro Pero falta mucho Igualmente Vale Tablas Mediante de alquimia Aquí lo tenemos Perfecto Aquí son explosivos Que es Con piedra de afilar Creo que eran tres Es que esto era complicado Era solo uno Ni me acuerdo Vale Piedra de afilar Un cojones y medio Cool Vamos al fondo Vale Vamos para allá Oh Con la forma de oso También se puede romper La puerta del rey bandido ¿Ves? Pues eso me gusta más Tío Eso me gusta más Gracias Tío Muchas gracias Vale Pues Pues Literalmente voy a hacerlo Es que paso de cazar materiales En una puerta Aquí encima De los explosivos Es un puto coñazo Tío Vale Esto sí Porque los explosivos Creo que tenéis que ponerlo Como en forma Una forma rara Una T O como No sé Realísimo Una puta mierda Vale Muchas gracias Gracias por el dato Oye Pues ya tenemos aquí Voy a esperar un poco más A tener 54 Y así Revelo dos cosillas Dos, dos, cuatro Tengo Sí Muchas gracias Mega Exodos Muchas gracias Tío Lo he dicho Jugué hace un año Y fue Haciendo todo Pero claro Como yo le hice Fue con explosivos Vale Cuando tengamos 54 Vamos a hacerlo Vamos a utilizar Todos estos papeles Para Investigar Nuevos objetos Nuevas cositas A ver si con suerte Me dan algo de la armadura Aunque del tema de la armadura Creo que tenemos Todo Cuatro Cuatro Nivel cuatro Si de este Tierra Al menos lo tenemos Sí No sé qué más Nos podrían dar Venga Uno más Y listo Pin que Me imagino que habrá Por ahí alguno Pero bueno Vale Lo he cogido ¿Verdad? Sí ¡Pas cool! Lo he dicho Ya haremos bien la casa ¿Vale? Pero es que ahora mismo Pues me interesa Hacer más Mejor todo esto Vale Descubrimos Mira Aquí Descubrir ¿Qué nos ha dado? Dar algo aleatorio Nos ha dado algo aleatorio Disparada de cobre Disparada Pues sin más La verdad Y a ver este Surtido De jarrones Presagio Bueno Pues está muy bien Está estupendo Claro Estructuras Armaduras Bueno, claro Armaduras Tenemos todo ya Vale Bueno Pues lo he dicho Vamos a por el Macaco Entonces Vamos a por este Que además Este deberíamos Matarlo fácil Rastrear sangre Dirección Allí Estaba metido Una cueva ¿Verdad? No sé Cago Estoy si quiere Haciendo La verdad Cuba de oso Aquí está Vale Vaya Vamos a ir aquí Vale Es que más o menos Vale Por esta dirección Pues aquí Vamos al lío Tenemos todo equipado Está todo estupendo Amigo Vamos a pegarle un zambomazo A alguien Le quitamos la sangre Represivo Pira azufre Y este dios Farmearlo Con la habilidad Del pisotón De la forma de oso Lo rompe de un golpe Y no hace falta el posible Muchas gracias Muchas gracias Vale Es aquí Vale Tenemos que cazar Bueno cazar Para coger sangre Si no tarda mucho Me convierte en la forma de lobo De oso Si de oso Lo oso está guay Aunque solo sirve para eso ¿Esto qué es? Es un 32 ese Intentando pegarle al tonto este Vale Me curo Perfecto 32% De pícaro Era ¿No? Mira esto ha ido No hay nada Perfecto Vale 32 de pícaro Efectivamente Es para allá Justamente aquí Vale Pues vamos a enfrentarnos Al oso Al osito Al oso bastante grande Y recuerdo que era Como si una cueva Y que nada Que me tenían vestidas Y poco más No sé si venían animales A ayudarlo No recuerdo Ese aquí delante Vale Entramos en la guarida Del oso Además estamos al mismo nivel Así que no nos costará Tampoco demasiado El anterior Nos lo hemos cargado Siendo 4 o 5 niveles Por superior Este siendo el mismo Lo vamos a matar Igual este sí que me interesa Hacerle el parry Yo creo Sí, vamos a hacerle parry A este Lo bueno es que puedes Cambiarte los controles Cuando te dé la gana Ahí está Vamos a hacer el parry Aquí tenemos al oso El osito Vaya Muy bien Ah, vale Que me tira piedras Madre mía La verdad es que me está pegando Una buena Vale Me tengo que pillar La distancia Mira, no le he pegado el parry Tío Le estoy pegando el parry Ah, no me deja hacer el parry Ah, pero tengo un cooldown Ah, que me ha quitado el parry Vale, vale Está muy bien Entonces está perfecto Venite Vale, pues a distancia No hay prisa ninguna Eh, prisa ninguna Mava mía Eso no puedo quitarlo Vale, vamos a ir tranquilamente Vale, cuando se está quieto Me mete un buen zambumazo Vale Hostia Mamma mía Vale, en rojo Y posible hacerle eso Perfecto Vale, ahora es cuando aquí Si que puedo Mamma mía Ahora es cuando Sí que puedo hacer eso Vamos a hacer esto Curame un poquito Perfecto Me lo esquivo de mierda Vale, pues estamos bien La verdad La verdad es que He peleado con un guarro Tío, 0,5 Cúrate Necesito las pociones 100% Vale, vamos a tener que hacer Solo este ¿Puedo hacer una cosa? Vale, puedo quitar el parry 8, 7 Vale, vamos a matarlo así Yo creo Tranquilamente Vale Tranquilamente Vamos a tratar un poquito más Vale, 4 Corre Madre mía que me mata Vale No Vale, es fácil matar igualmente Literalmente es un oso Literalmente es un oso Enorme Vale Voy a quitarme el parry Porque la gran mayoría de cosas No las puedo hacer Así que Le hemos quitado mucho vida Pero En fin Voy a quitarme el parry Y voy a meter el otro Poderes vampiriscus Me voy a meter Seguramente Este yo creo No, no se mueve con mucha rapidez Iluso me vale verga Este voy a meterle Vale No pasa nada amigos Venga va Yo tuve que matar con ballesta Hostia Que pega unas cantañas Que te caga tío Es que Sé que pasa No me gusta nada La ballesta Y cosas así Mira que en todos los juegos Siempre me gustan mucho Las armas a la larga distancia Y tal Pero No me gusta nada tío Hostia 86% Mama Ni lo he visto Todo en bruto Voy a medirás Chupa 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 Tío Es que no me suele gustar Porque son como Para empezar Las ballestas En casi todos los juegos Me parecen Ultra Horribles Tardas muchísimo En recargar El arma Es una pura castaña Tío Dice el lente Pero tiene buen daño No, no Siempre me lo imagino Me lo imagino O a este Uy El copse este No es la que me pegó Lo que nos pegó Al principio A él me lo mató Ese bicho Es nuevo me parece O al menos De la primera vez Que salió el juego O es que el juego Pegó un pelotazo Cuando salió tío De los que estás No sé por qué Me voy saltando tío En lo de saltar Estaba cuando salió el juego Que no recuerdo Y Dani El juego se actualizó Justamente ayer O sea El juego Lo actualizaron ayer Después de Una actualización grande En plan Meter edificios O las plantas Que ahora puedes hacer Varias plantas En lugar de solo una De construcción Antiguamente solo era en horizontal Ahora puedes hacer en varias Muchas gracias Muchísimas gracias Bienvenido Caramelo Quiero cara Ya está Caramelo Gracias por subir Vídeos Pips y tal De R6 Te lo agradezco Siempre con el like Me interese El vídeo o no Y hago lo mismo Con tu otro canal Te deseo Lo mejor en la vida Muchas gracias tío Agradecido que le mensaje Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias He lo dicho Nuevamente gracias tío Vale Es que A ver Cuerpo al cuerpo Contra este tío Te vas a comer dos mocos Vale Más o menos Estoy utilizando Las habilidades como tal Para seguir del paso Va a pegarse Un explosión ahí guapo Nada mía Es que me pega bien Vale bien Vale Si en final Nos cargamos rápido Siempre y cuando Hagamos bien las cosas Vale Vale Mira mitad de vida ya Bueno He hecho aquí Una embestida guapa Que tengo Vale Vale mitad de vida Mira esto también es nuevo Antes no te daban Ni vida Ni para la sombra Antes los monstruos te Pegaban Y suerte ¿Sabes? Vale Vale mitad de vida Bastante bien Puta madre Pues mira Me ha ayudado La verdad Me hubiera quitado Más vida El oso Que obviamente Lo que me ha pegado Por encima ¿Cuánto quitamos? 21 Claro Quitamos el doble Con esto Y con esto Vamos a pegar Que deje la embestida 27 Claro que está como Que lo deja vulnerable ¿No? Uy Si queréis vivir Vale Me ha pegado la embestida Me ha pegado Perfecto Ay Me ha cancelado El casteo Vale Va Tremendo Na Na Que Que Ahora Que tonto Que Al final Pillarle la mecánica Tío Como todo Y muchas gracias Fran tío El tema no es sorte Y como lo voy a darle Tío Pasa que últimamente Uff Con tantas cosas Tío Sobre todo de la gente Me quitan toda la vida Tío Me quitan la vida Te lo juro Vale Ya me puedo convertir En un oso ¿Verdad? Vamos a coger primero Todo esto El clarín Vale Vamos a convertir Míralos Míralos No Un oso negro Pum Así como me cargo Las cosas Es lento Que te cagas Pero este Pega unas hostias Como pares A ver A ver Pues ya podían Poner aquí Algo para Farmear Con el oso A ver Si le pego así Pum 25 Pero eso Realmente Eso no Es solamente Bueno para Vamos a pillar Este 5 No Ahora De 6 en 6 No sé Realísimo Eso Ese Tareto Para Ese Carpintero Cuando Sepin Vale Pues Ahora sí Vamos a ir Directamente A por eso Es aquí Frotazo Los bandidos Pues vaya Que voy Chaval A la Oeste A tope Vaya Que voy Hola Estatú ¿Qué tal ¿Cómo estás Tío? Y yo 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 Realmente Daba igual Porque No estamos Utilizando Para En ningún momento Eso O sea Esto de bruto Me ha dado Exactamente Igual Aunque tuviera 86% Me ha dado Mucho Igual Porque Porque No estaba Utilizando No estaba Utilizando Ni ataques Básicos Ni leches Era todo A nivel De magia Era un hechicero No voy a coger Nada de esto Vamos a ir directamente Para allá Vamos a hacer Full jefecitos Lo he hecho Si nos cargamos A este ahora Pues ya podremos Hacer cositas De hierro Y todas esas Cosas potentes Vale Vamos a ir Por aquí Para la izquierda Vale Vale Menos mal El sol Es una muy buena Mecánica De verdad Está muy guay Pero vaya puta Castaña Aquí está la tienda Largo Largo De medicia Estas cabronas Tú Pega Un zambombazo Eso de fuego Es una locura Como te enchufe Vale Estamos prácticamente aquí Se alza La luna Listo Y si realmente Tal cual Es que es mejor Es como Uff 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 Y además Hate sin ningún sentido Hate Es como Uff Vamos a dejar un par de días Que se le pasa a la gente Yo vamos a ir Sigo contando exactamente lo mismo Porque tampoco Entro para ver Tema de noticias Y poco más Como el costumbre Lo he dicho Es como Uff Que gente más Pudo El mazo A ver si se cansa Se cansa A los dos días Pero eso Te quita las ganas De hacer todo Por eso Todavía no ha habido Tanto en directo Como me gustaría Digo No me apetece Nada O lo que me apetece Matarlos a todos Capa No te capas Es aquí Bluetooth 79 79 Pero bueno Como están los máquinas Que tal Robes Como están Tío Eh Voy a pegarle primero a este Ah Estoy pegando con esto Yo por la cara Uh Que esto A ver Me acabo de enterar De que esto Si mata a alguien Genera un Claro Es la habilidad del otro 79 79 de que? De bruto Vale Es aquí dentro La fortaleza Una vez que me cargue esto En principio Ya no tengo que hacerlo más Era al Laco Nah Tremendo Mamba Como está todo esto Lleno de cosas Ah Pero son un nivel bajito Claro En verdad lo que puedo hacer Es matarlos con el oso Nunca me he puesto a pegar Con el oso Ah Pero hay alqueros y todo Acabo de empezar la noche Pues si era lo suyo Empezar a pegarle ahora Uf Mucho trabajo Ya ni tengo tiempo De ver directo Solo veo los tuyos Resubidos Pues tienes un montón La verdad Se pega la Q No miren Mejor me desconviendo Me va a pegar el tigre Y además hago así Que se carga alguno Se lo carga Es que no sé si es matándolo Mira Si lo mata Se convierte en él ¿Ves? O sea Me trae un esqueleto Que grande Grande mi panita Se muere al rato Se ha muerto Bueno No te da mucho Pero está bien Ah sí Ah no Si no Está muy guay Esta habilidad está guapa Porque además Así le pegan a otro objetivo En lugar de solamente a ti Hostia Bombarderos Es un puto coñazo Que te cae A los dos bombarderos Eh Hostia Lo ha matado de una Ah no Si no son Ah que no No lo ha matado Pensaba que no Porque estaba en verde Nada Como todo Lleva habilidad Si Maestroso amigo Luego podríamos Luego podemos Luterar todo esto No da bastante Piedra lunar Bueno Cuatro Es que cada pedra lunar Me da un poquito Igual de mi aumento Vale Esa que arriba De hecho era pasando Por un puente Y hacia la izquierda Esa que arriba Aquí Vamos a evitar Ah bueno Hay que esto Qué pesadito ¿No? Vale Eh corazón inmaculado Dime que sí Qué grande Corazón inmaculado Vale Tenemos otro cofrecito Me he parado por el cofre Si no me he dado Bueno Bueno Sobre todo por el papel Y tampoco En verdad No sé No sé Que espero encontrar Tintum Tintum Y eres el más roque Tío No pasa nada Igualmente Si te ves Los videos subidos Bueno es Sabes Vale Certera Podría Pasar de ellos Pero tampoco hay cofre De verdad Creo que no hay cofre Este Recuerdo que este Nos mataron varias veces Y de hecho No solo nos mataron Varias veces Vale Voy a pirarme No me puedo cacer Desde aquí ¿No? Se me va a juntar Todo Aquí debería Aquí también está vivo Ah no Me voy a cargar Para que si no se junten Porque si se me junta Con los de aquí arriba Tío Recuerdo que este La aliamos bastante Porque se nos Teníamos que esperar No me acuerdo Que teníamos que esperar Y al final Tenemos que volver A hacerlo nuevo Porque Pues eso Ah que está Tintum Está aquí Convertite Otro corazón Me ha curado Que grande Mi panita Vale Esta de aquí Es la jefa Que me voy a curar Y para el lío Tienes Me había dado cuenta De la De la vida que tenía Lo que no se mueve Es esta ¿Verdad? Consume cero Con dos litros De sangre Por segundo Para recuperar Cuatro por ciento De tu máxima vida Pero pone cincuenta y pico Segundo Pero si Si me lo da Ni menos Vale Es Hostia Me acuerdo De este hijo Puta Tío Esto es una mierda Que tengo No he recordado Cuál era Acabo de recordarlo Bueno Ya lo tenemos Este lo recuerdo Tuvimos que matar Bueno Este lo mató Me acuerdo Que lo matamos Entre dos Entre cuatro personas Este tío Pero no porque Era complicado Pero simplemente Nos juntamos Dos grupos Un grupo de españoles Que nos encontramos Nos hicimos buenas amigas Porque además había Como chat y tal Vamos a probar Primero que hace Vale Hostia La verga Vamos a mía Tú la vergaza Que pie Vale Ahora viene Para otro lado La verdad Bueno Esto parece que Estamos quitando Bastante vida Corre 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 Me va a pegar Vale Hemos quedado Bastante bien Eso que ¿Qué hace? Vale Lateral Vale Mita la vida Ya Vale Va hacia el objetivo Vale Me está quedando vida No me doy cuenta Hacia la izquierda Hacia la izquierda Perfecto No ¿Se lo va a comer? Vale Se lo come Vale Lo he dicho Hay que pillar distancia Sobre todo Vale Hostia Vale Que ahora hace Estas vainas Espérate Ahora si Corre 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 Hace muchísimo Más daño Hacer los laterales Vale No hay que ponerse Justo ahí Porque mira lo que ha pasado Tú Puta Comunic Puta Gáramelo No alias Ahora Que te gane menos Vale Dale vida Eso se hace inmune Cuidadito ahora Nah Si somos unas bestias Pardas Te lo digo Mambo mía Lo he dicho Es que obviamente Al ver más jugadores Se vuelve más complicado Pues nada Primera no Pues te digo Teniendo este Vamos a pegar un gran cambio Un gran salto Que ya más corazón inmaculado Perfecto Pues te digo Hemos hecho un gran avance Ya en el día Lo digo ya aquí Hemos hecho un gran avance Tú No pasa el juego Nah Tanto no Pero Pero Ya estamos en En llegar a farmear bastante Y hacer todo bastante Tío Cuidado con el puto lobo Y Tardo dos horas Vale Nos ha dado la receta Que esta receta Era súper importante Carga despiadada Sin más Esta receta de esto Ahora sí que sí Esto va a ponernos Muy muy por encima De la línea evolutiva Vale Nos ha dado el caos Este A ver Voy a equiparla Ah Es ulti Es la primera ulti que tengo Ah La primera ulti que tenemos A ver Es a la A la T Bueno y además explota Nah Esto está muy guapo Y además mira Tenemos Parece que mira Mira el cooldown ¿Sabes? Son dos minutos Dos minutos y medio Tú De cooldown Vamos Piedra mierda normal Vale Pues vamos para la base Ya tú Porque ahora que hemos Descubierto a este Amigo Hemos desplazado esta receta Que esta es Ya para otro tier más La forja Mesa desastre Esto ya estamos En otro tier Ya eh Hemos pasado otra liga Tú Vale Eh Derec Izquierda Tope Izquierda Tope Tope El mapa Tío Voy a ponerlo del mapa Bien Es que no me No me gusta mucho El mapa Así Mostrar chat Mostrar la hora Alternar Está todo el mapa A ver Este Así Sí Voy a ponerlo Mientras así va Aunque no sé Si me voy a liar Puede ser que me lie Bastante más Tío No me deja Abre No voy a poner El electrocomandante Me va a liar más Que otra cosa Haciendo el minimapa Listo Así Para que el mapa Este fijo Vale Y no dando vueltas Comandante Vamos a estar aquí Aquí tampoco Vale Tenemos que ir Hacia Al oeste Y hacia arriba Estamos ahí Prácticamente Vale Todos estos Pobrecitos Ay No quiere saltar Aquí está ahí Perro sarnoso Vale Ya está Te digo gente Hemos hecho bastante Vamos a pegarnos ahora Bueno Vamos a hacer primero Todo el tema armadura Y después de hacer el tema Bueno es que no creo que vayamos a poder hacerlo de la armadura Creo que no A ver voy a abrir una cosa primero Vale La mina de hierro Ah bueno la mina de hierro la tenemos aquí al lado Nah está perfecto Ya está Está fácil Es que igual para hacer la armadura necesitamos hierro ¿Sabes? Creo que diría Bueno no sé No sé No es demasiado Yo prefiero Sí, 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 no Es que lo he visto y digo Uff Lo he visto y dicho Mejor ponerlo como estaba Pues ya me ha liado Pues ya me estaba medio acostumbrando Vale Me digo win Joder Estoy contento eh Tío Estoy muy contento He hecho bastantes avances Tío Porque ahora mismo Al haber desbloqueado Los lingotes O la receta de lingotes De hierro Ya va a poder hacer Todo el tema de la armadura Armas muy buenas Eh Otro tier De hecho vamos a poder hacer ya El trono del castillo Vamos a poder enviar a los esclavos A que vayan a por materiales Para nosotros Para que estén farmeando Constantemente cosas para nosotros ETC Vale Aquí un pequeño truquitrucu Vamos por aquí tranquilamente Ya está Y nos Realmente Vamos a evitar muchísimo cambiamento En vez de tener que dar Otra vuelta entera para arriba Vamos a hacer de aquí Coño me choco What? Esta es por ahí Ángela Para que me tejiera un poco de agua Toda la boca más seca Que la de un tuerto Puedecito Ay Este que es Es que voy a esperar Vamos a pillarlo El 4 No es de más abajo Lo tengo que hacer con este Es cuarzo Voy a pillarlo porque El material Vuelve a salir de nuevo Digo ya que lo encuentro Esto es todo piedra Hasta que se rompe Y me da un material O sea Y me da un Una piedra preciosa Solo me da 4 Rompete ya hombre Ahí está Zafiro Y polvo de gema Vale estamos aquí en casita Pues luego más tarde O si no ya esta noche incluso No sé Nada esto lo haré Fue de cámaras De haré la base En plan bien puesta Por todos lados Tendré que hacerme Una buena farmeada de piedra Pero bueno Está viendo la piedra esa Estaba como muy de color No sé Mágico Vale Vale Que necesito sangre Aunque voy a perderlo Vale Ya estamos en casa Hola mi gente Aquí O más cuarzo Paso y bajamos No voy a perder mucho más tiempo Con esto Vale Teniendo ya esto listo ¿Ves? Esto ya está listo Ya podemos ir a por el hierro Paneles de pared De fogón Pues muy bien ¿No? Vale Vamos a descubrirlo por aquí A la mesa de investigación Ah no me deja No es aquí Ah porque ya la tenemos Ah justamente es la que tenemos Vale perfecto 5 corazones inmaculados Muy bien eh Muy buena farmeada de corazones Mesa Este es el que ya tenemos Y el otro Ah claro Para este necesitamos La otra mesa ¿no? Mesa de sastre Necesitamos esta Hilo de algodón 28 Eh 40 de tabla Suerte Crack Para el hilo ese Se me ha hecho ver antes a uno Pero ya Ya me dirás Vale Vamos a poner todo esto por aquí El pescadito eso Todo nos sirve Todo como tal Nos sirve Vale Vale Hilo ¿Qué tenemos de hilo? Es que si tengo ¿Sabes qué pasa gente? En esta Esta mina de aquí En esta mina Los enemigos son muy poderosos Son muy fuertes Y Vamos a tener que Farmear bastante dentro Vale Aquí no hay absolutamente Nada de hilo Va a ir poco a poco Nada Nada Es un ovillo de lana No tiene pinta Tampoco Uno Pues ya me ha llegado Es que nada Se me ha hecho ver Uno No tenemos más ¿Cuánto? ¿20? ¿40? ¿Cuánto era esto? 28 Mama Dos Pues suerte ¿Cómo se puede craftear esto? Vale Vale Lo de la ropa Aquí Aquí no Esto es para estas vainas Aquí se podría hacer Curtiduría No Esta era mi esperanza Pero no No se puede hacer Pues no podemos hacerlo La forja 30 Mamma mía 32 lingotes Azufre Bueno Azufre Mira Hilo de algodón Almaduras de tela Claro Es que esta armadura de tela Es cuando la que ya se hacen Las cosas guapas Y no podemos hacer Es que en esta mesa De papel Solo Uy mira Te voy a quedar dos más ¿Qué era esto? Serrin ¿verdad? Si serrin Perdón No tenemos nada De hilo basto O sea De hilo Hilo de ese Voy a ponerla aquí igualmente Vale 200 rosas Pues muy bien hombre Tenemos 100 Vamos a ir para abajo Ya que tenemos este ¿Esto qué es? Me sale aquí mía Aquí tampoco Bueno Pues nos queda ir a farmear Así Bueno Esto Y ver dónde cojones Está el hilo basto O sea El hilo este Nada Mira Si os da cuenta Cuando yo me pongo encima De un sitio Que ya hemos descubierto Como tal Me dice los 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 materiales O los objetos Que hay como tal Ahí Al botón Y Hilo mucho hilo helado Tiene que pensar No hay esa mierda Tío Es que o sea En todo lo que llamamos De juego Solamente nos han dado Dos durante todo esto Estoy buscando A ver si encuentro esto Pero no tiene pinta Entiendo que a ver Entiendo igualmente Que por aquí Me darán Sabéis En plan Por esta zona Me darán Donde hay tema De hilo y tal La granja de algodón Que son todo esto Habrá Pero Por suerte La mesa de investigaciones Uff Un duro palo Con eso Una ventana de mierda La ventana Y Una pared de taller Pues Muy bien Vale Pues Me piro a la mina Porque no podemos hacer nada Ahora que estoy viendo Y esto A ver Es que tiene que estar Una fabricación Tenemos 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 Esta es la que nos falta Esta es la que nos falta No Es esto Simplemente No A ver si me Se me escapa algo Pero no Dele pinta No 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 dele pinta No Es eso Simplemente Ok Vale Pues Vamos para Para allá De hecho Hasta aquí al lado Tenemos que entrar Por el norte Por cojones Si Que vida le queda Al arma 240 Vale Perdón Ahí estamos Pues a pegarnos De hostia Eh Brixito El juego es muy recomendable Si te gusta este tipo de juegos Así de mucho farmeo Investigación Y de Mucho pv O mucho pvp En estos juegos Y además de construcción También hay cositas Así que te va a gustar Y sobre todo Si tienes mucho tiempo O si no tienes mucho tiempo Te metes en el modo pv Te creas tu propio servidor Y te pones ahí A pegar hostias A los enemigos Con tu tiempo Tranquilamente Y en fin Yo te digo Le eché En su momento Fueron unas 90 horas No perdón 80 horas Y Y Y Y voy a coger el caballo Este la verdad Eso Le pegué unas 80 90 horas En una semana Y no me pasé el juego Vale Y ahora he metido más contenido Por lo que hay que hacer Bastante más Vale Vais a ver ahora La mina de hierro Me la gazo Porque es nueva zona Claro que son nivel 40 Los putos enemigos Tu Mamma mia Es que Tengo que limpiar Todo esto aquí fuera Primero Se pegan los imbéciles Esto Se me ven Ahí están Se pegan ellos Que vaya hostias Que se pegan El caballo Voy a dejarlo fuera Vale Es que miras como es La mina de hierro Vale Vale Yo voy a quedar el caballo aquí Mamma mia Tu nivel 40 Yo estoy nivel 37 Ah 35 Bueno 7 le he quitado Pues suerte Me estoy Así no me deja ni moverme Si me tosí Que le he quitado Muy poco A ver si me lo convierta Uno Perfecto Uno convertido Que mierda me da esto Lana 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 Me han destrozado el culo Lo peor Que aquí hay dentro O sea Dentro hay cada puto enemigo Que es una barbaridad Las de cobre Pues no las tengo Tío Pues ya Es lo que estaba pensando Digo A ver ahora Si me deja hacerlo Y las de cobre Mejora dos Guau Pero es que esas no las tengo Todavía A ver Ay se me va a romper El anillo Me cago Mi puta madre No puedo Tío No puedo ni hacerlo Desde el puto nivel Vale A ver si puedo coger Los cofres Pero eso que cae O sea Esa área Esa área de efecto Es que van cayendo Cosas por la cara ¿Sabes? Me ha dado ¿Qué coño me ha dado? Corre No te pares imbécil Hay un puto enemigo Me parece una locura Vale Eh corazón inmaculado Espérate que me ha muerto Para que algo Corazones Eh Tú estás tocando Todo lo que había Por la cara Pues para mí Que me llevo eso Es que mira todo el hierro Que hay Todo el hierrito Que hay Eso es que ves Se salpican cositas Esto es para no salir De atrás No había cofres aquí Había cofres por cojones No Voy a pararme aquí un momento Fuera Es de noche Perfecto No viene No señor Vale Ay Dios mío En la mesa de investigación ¿En serio? Pero ya tengo la mesa de investigación Neche Y no hay nada O sea Ah No ¿En serio? Bueno pues si es la mesa de investigación No podemos hacerlo fácil Podemos hacerlo Vale Un segundito Bueno Y con el oso no puedo No puedo hacerlo con el oso Gente Voy a ver si puedo hacerlo con el oso ¿Vale? Voy a ver que me caga eso en la frente Con la cara de mí Me he quitado la baja A ver si puedo hacerlo con el oso Osito Osito Oye Te llega la P5 ¿Verdito? Nada Tremebundo A ver Ne me cago Su padre tampoco No Su padre me ha caído Vale Pues Pues muy bien ¿No? Vale Voy para base de esta meta Voy para base Dice 0 más que 2 más por un año Claro Para ir a la P5 La verdad es que Por un año Hostia yo creo Bueno si claro ¿Por cuánto está dando la P5 gente? 500 pavos Sigue costando 500 Mira que si ¿No? Bueno lo bueno es que pillamos aquí la base al lado Tío Del derecho a hierro Está muy bien Dice Yo creo que la P4 Volando con los nuevos juegos Es normal La verdad es normal Lo malo Que de aquí a 4 o 5 años La P4 va a ser como ya Uff No van a echar No van a meter juegos para ella Hola Tyler ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Si me voy a poner aquí A ver Que estamos Voy a poner aquí Al codito De hecho Voy a poner El señor Mac Mac Donald Vamos a poner así ¿Vale? Él sabrá quién es El señor MacDonald Vale Esa es la mesa de investigación Me habéis dicho Ah Que pensé Claro Yo pensaba Oh la verdad Coño Es cierto jefe Si ya las puedo hacer Claro Pensaba que estas eran las que ya tenía Tío Vale Vale ¿Qué necesitamos para hacer el papel? Voy a verlo arriba Voy a hacerlo un momento Entonces Pues necesitaría Claro Hasta que me salga ese Suerte Vale ¿Qué necesito para hacer el papel? Serrín Y esto O sea que necesito coger mucha madera Vale Pues amigos Se viene farmeada de maderita Aquí en un momento Se viene farmeada De hecho el anillo se me está rompiendo también Está todo sopolvo Vale Vamos a ver cuánto cogemos con esto Seis ¿Y con este? Cinco Vale Pues sí La hechada cinco Ah Sí La hechada Maderita Maderita Listo Y no os preocupéis O sea Podéis preguntarme todo lo que queráis del juego Gente O sea Lo digo Pues No pasa nada Vale Al principio Te va a resultar Dice Dice La gente que no No estoy viendo el chat y tal Dice Perdona por molestarte Pero es que me interesa bastante el juego tal y cual Dice Los controles son buenos Sí Al final ten en cuenta Que tú controlas La vista con el Con el ratón Clic derecho para Pues para ver Girar la cámara Y todo lo demás WSD Lo tenemos así ¿Vale? Tú ya vas girando como tal Y luego A nivel de botones Y luchas Pues te das cuenta Que son las teclas Pero eso lo puedes poner Como te la gana Perdón Ah, es este Ah, que tienen dos También, que grande Vamos a coger todos estos árboles Bueno, de hecho Voy a coger esto Este último Vale Meto la madera que tenga Para que vaya haciendo más papel Y lo dicho Vamos a hacer todo eso Voy a hacer ya las hachas Para mí el hacha es el Al menos de momento El arma que me gusta Eh, madera no tenemos demasiada Casi 500 Ah, no Que no es, claro No es madera aquí Es serrín acá Claro Tenemos que hacer mitad Ahí estamos Claro Ahora necesitamos un montonazo Necesitamos madera Para hacer serrín ¿Y de cuánto sale? A ver de cada madera De cada 15 Uno Mamá No hay una fórmula más Mejor No Mamá Bueno, pues sí que hacen de cosita Pues nada A deforestar los árboles Amigos No queda otra Aquí estamos Vale, pues nada Se viene de momento Un poquito de farmito ¿Vale? Porque necesitamos Si o si Conseguir eso Necesitamos si o si Conseguir El La maza buena Porque sin la maza buena Es que te digo Si es que al final Este juego Este tipo de juego Me encanta Y me suele Viciar muchísimo Porque al final Tú necesitas Para llegar a hacer algo Necesitas hacer 10.000 cosas primero Y mientras haces 10.000 cosas primero Pues te entretienes Aisla por ejemplo Lo sabe A mí me puto flipa Gente farmear Me encanta Ya no sé por qué Me relaja muchísimo Me encanta El conseguir materiales El recoger Te lo juro Me encanta Eso es una locura Con las de cobre La habilidad de la Q Te hace pegar más rápido Esta está Bueno claro Esta es la de cobre Sí, sí Pero la que necesitamos Ahora es la de Las despiedradas Creo que se llama Porque las de cobre Las tengo ya Pero bueno Estoy haciendo con esta Porque coges más madera Bastante más madera De hecho Y nunca jugué El The Witcher 3 Nunca La verdad No sé muy bien Por qué No Bueno The Witcher en general No llega a jugar nunca ¿Por qué? No lo sé Lo que se está raro Es que En juegos tipo de Así farming PvP y tal Son siempre los controles Por eso te lo preguntaba Sí, no Por eso Sí, sí Todo igual Vaya Y además Esa dinámica De que Como eres un vampiro Tienes que tener mucho cuidado Cuando hagas Cualquier cosa En el día Porque te quemas La verdad es así De cojón Y está guay Esa dinámica del sol ¿Sabes? El tema de las horas Si te das cuenta Hay muchísimas horas De noche Pues porque Necesitamos Si o si los vampiros Salir de noche Si no Vale, vamos a ir para acá Que hay un montón de árboles Parkour Estoy un home flip Igual que en Minecraft Minecraft es una puta locura ¿Con Minecraft? O sea, si me puedo pegar Pero Eh, no tengo sangre Amigo Cierto No hay 50 Un animal Justo Un animal Aquí un lobo Hola, buenas tardes Voy a cargarme estos dos Este va a mí Perfecto ¿Ves que me aparecerá en pantalla? Porque necesito sangre Estoy famélico Estoy ahí Dicen Minecraft Me pego todo el día Mirando Sin hablar Si no, tranquilamente O farmeando Es otro rollo Nací para farmear Soy un chino farmer Lo siento Me divierte Y lo peor Que es una persona A la que le divierte El farmear Pero también le gusta El pegar hostias Pegar panes por ahí Eh Se me da bastante bien El tema de los shooters Me quemo Me quemo Si me dicen No, es que igual Solo te gusta farmear Porque eres muy malo Disparando No, no Tampoco No soy malo Disparando En juegos de disparo Como por ejemplo En RAS Pero tenemos 500 Mil Mil 500 Vamos a pillar Para cuando El server De subs De Minecraft En principio Para nunca Porque ya hice Uno hace No mucho tiempo Y la gente Solo entraba Cuando entraba Yo era un puto Coñazo Porque yo que sé A mi me gustaba eso Hostia Ya que invita a gente Al servidor Me gusta que cuando A lo mejor Si no entro un día Al segundo día Que voy a entrar Como tal Coño Quiero ver los avances Y me haría avanzado Porque la gente No se entra Si no estoy yo No Ya retirate No, pero es cierto O sea Tengo No sé Tengo eso Tío Se me dan bastante bien En los shooters Y en general En todos los juegos Me estoy quemando No, no Bueno, el límite El tema De ir farmeando En la sombrita Aquí lo diría Umbale Pi Pa Pi Y esa dinámica De juego De los vampiros Está muy bien Y bastante original Si, si Es que lo he dicho Este juego pegó Un bombazo En su momento Pero de locos En la cuenta principal No se alcanzó Los 100.000 seguidores En Twitter En 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 2-3 días En mi caso Te digo De pegarme En 12 horas jugando Durante 7 días seguidos Es que era decir Oye, no entro más Tío Ya habíamos desbloqueado Todo para rodear Habíamos rodeado Bastantes fortalezas Y tal Ya es como Oye, no me vayas a hacer más entrar Es como Que metan todo el juego Tan rápido Que en fin Que me mato No pasa nada Los vampiros son inmunes A las calizas de árboles ¿Cómo que me he hecho? Me he hecho algo Vale Vale, pues Voy a pillar este árbol Y ya está Tampoco Tendría que pegarme Todo directo Farmeando La verdad Aquí se puede hacer otra base Si os dais cuenta En el mapa Se puede hacer otra base Lo haremos Seguramente Aunque Ahora con el tema De las alturas No necesitamos Bases tan Putamente gigantes Por ejemplo Esta base Esta base En PVP Sería una puta mierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque con pegar aquí Un par de golems En la entrada Y tirar las paredes Ya está en toda la base ¿Sabes? En la que teníamos nosotros al principio Solo una barbaridad Lo que teníamos ahí montado Tenían que tirar Vale, era mucho tiempo Para que tiraran todas La base O para que entrara La base siquiera Vale, vamos a poner Uno, dos Uno, dos Y este Mitazo Vale, que vayan haciendo esto Es que vaya mierda El serrín que te da Claro, se ha parado ya Papeles Ay, no ha hecho ningún papel ¿Cuántos son? Son cuatro Va a dar 7 7 7 papeles Pues 7 papeles Va a dar Dos mierdas ¿Y esto de hierro? ¿En qué momento He cogido hierro? A ver, entiendo Según veo aquí De haber matado al enemigo Ese, ¿no? No sé No, no puede ser No, lo he tenido que farmear En algún lado Puede refinarse el lingote Sin una fragua Pues esto ¡Olé! A tope A topísimo Y el juego Perdón, y el juego En cuanto al PvP ¿Es dinámico o estosco? Me refiero a jugadores reales No mobs del entorno Es bastante dinámico O sea, tened en cuenta Que al final ¿Tú has visto cómo nos movemos nosotros? Es decir Ahora mismo las habilidades estas Son muy básicas ¿Vale? Tienes el tema del dash este Tienes esto para disparar como tal Luego también tienes el tema de habilidades Tienes ultis como tal Tienes con las propias armas Eh, habilidades propiamente dichas ¿Vale? En plan, para que Es bastante dinámico Vas a ver muchas hostias y tal Ahora Tardas bastante Bueno, igual no tanto Bueno, tardas bastante en matar a alguien O al menos Antiguamente se tardaba bastante La verdad Aunque lo he dicho Entre varias personas Te cae todo el mundo de una Y muy rápido Es lo que hacemos nosotros Matar primero a un tío Que estuviera muy tocado Y luego ya iría para el otro Eh No era aquí, ¿verdad? Ah, sí que eran aquí Sí que eran aquí Vale, el hacha Rubí en bruto Vale Doce piedras Mela, mela Vale, vamos a ir ya por esto entonces Dos rubí en bruto Sí, cada Cada de estos son más tira Vale Rubí, cuero y piedra Rubí Es bruto Bueno, más Tengo dos Tengo cuatro Cuero Y Era algo más No había Uy Cuero y piedra La piedra que estaba arriba La dejé arriba Sí te pinta A ver aquí Perfecto Listo, amigo Listo, listo, listo Eh ¿Dónde está esto? Vamos a hacerme una chita Bien guapa Bien potente Que te digas Buff Vale Ya que esto me aumenta Mucho más el poder He pensado que ya tenía Todo esto, tío Pero no lo tenía O sea, pensaba que ya tenía Todo esto equipado ¿Sabes? Pasamos De nueve a doce Me sube tres niveles el arma Solo que de aquí Valesmo Eh Y sin más Ya ordenar De esta Si me apetece Cero ordenar Nada Ah, sí Por si tenemos aquí Alguna cosita y tal Pero va Va con lag Te digo Va con lagsito Sí A ver cuánto nos sube A treinta y ocho Cabrón Vale, vale, vale Es que justo Tenemos que encontrar Esta Bueno, en verdad A ver Podemos Espérate, espérate, espérate ¿Cuánto de esto tenemos? Ah, pero con esto Nos va a costar Bastante más Igual tampoco Voy a coger Todas las monedas De cobre que tenga Porque en principio Ya debería haber Nueva oferta En el mercader 5, 6, 7 Solamente tenemos Vale, pero tenemos Que ir a farmear Es que vaya mierda La inversión que he hecho Con el gorro Me he gastado 150 en un puto gorro De mierda Pese a que iba a hacer algo La armadura Me ha hecho dos mierdas Vale, vamos a ir para allá Porque ya hay nueva oferta Nueva ofertita Sí, tal cual Es como el huevo Más o menos Pero sin gasteo Literal, sí Es como todo este tipo De juegos Vale Era aquí Era acá, ¿verdad? No, aquí Vais así Vale Vale Vamos a ver si hay Ofertas nuevas Y nos han dado Justamente la receta De eso, ¿sabes? Ah, con este ya puedo Mirar el hierro Vale Ah, pues mira Si puedo mirar el hierro Perfecto, tío Obviamente Miraré mucho menos Pero vale Gracias, tío Aquí, aquí Es que claro Yo en el huevo Como tal Nunca he jugado Demasiado Es aquí el mercadillo Este Es este señor Amigo Dame algo guapo Ah Nuevas noticias En 29 minutos Este ya lo teníamos antes Bueno A ver Pone nuevas Buenas Pone nuevas 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 Good Plan Como Nuevas Buenas En 29 minutos Entiendo como Nuevas buenas Como que Rehace ¿No? El chaleco lo tengo Lo tengo O lo que hace O lo que hace es Rehace de nuevo No lo sé Es un link Es un link Sí, es un link Aunque en este caso Está puesto PV Solo juego con mi colega Con mi amigo Asmo Pues yo pensaba que iba Tener nueva oferta Pero esto sigue sin avanzar Dice Sobrevalorado Sobrevalorado Había que decirlo Y lo dije Es que tampoco es que haya un juego del palo Que sea así también tocho y tal No sé Mitra de nigromante ¿Esto qué hace? Oh, qué guapo esto, ¿no? ¿Qué si me compré? Un puto gascosido Mira este guapo Así de papa Uf, qué guapo esto Oh, guapo A ver, bueno Vamos a mirar todas Cuesta barato Bueno, barato Más o menos Esto ya las tengo las tres He pillado El papa caramelo Si soy Vale, vamos a ir a la mina de hierro Entonces, tú Digo Hasta luego, obligado Tío, me gustaría ir a explorar La zona del norte Pero ahora sé que esa zona, tío Me van a pegar por todos lados Eh, perdón Vamos a hacer esto Dar orden a tus sirvientes Claro, ni me acordaba ya Me pongo a Lo he dicho Me pongo a hacer cosas Y en fin Se me va, se me va Vale, vamos a ver Para eso necesitaba Sí o sí El hierro ¿Cuánto hierro necesito? Buena pregunta Vamos a verlo justamente ahora Guau, me acuerdo Cuando iba por aquí En esa Ultra cargado Gente de hierro Pero a tope En esto PVP Además había muchísima gente Conectada Una locura Mírale locos Voy a poner todo esto aquí Justamente aquí no puedo Voy a quitarlo de aquí Lo he operado junto Aquí Vale, ¿qué iba a hacer? Ah, esto Castillo Producción Aquí 16 de hierro Esencia de sangre mayor También nos Tenemos que hacer eso Vale, 16 de hierro Son Si son 15 por cada uno Claro, pues son Pues un puto huevo y medio Garamelo, la verdad Un puto huevo y medio Vale, pues ya que podemos Farmear, vamos a esto Me ha subido bastante El 38 Ah, se me desbloquea Ya la siguiente Incluso Beatriz Lasastre Me acuerdo Uh, capa de cazador Toda, mucha agua pagada Uh, recetas Tenemos que hacer este Vale Tenemos que ir a por esta señora Para quitarle eso Es en el telar Donde se hacía esto Entiendo ¿Qué más tenemos por aquí? Cristina Sacerdotis al sol Esta es una locura Esta mujer, la verdad Crink El general No muerto Este está dentro de la catacumba Donde está Donde la mina de hierro Está aquí Esencia de sangre mayor Tenemos que matar a Tristán Esencia de sangre mayor Voy a reconocer En el instante El tipo de sangre La calidad de la sangre De la mina de hierro Es un segundito A ver Voy a un momento aquí Bueno, paso Paso a volver Hemos dicho A por el hierrote Toma, zambomba Este juego que va Este juego tiene un año De hecho Lo cumplió hace muy poco Hace unos días Porque justo Han sacado Una actualización Al año Necesitamos 12 Necesitamos mucho Lo que iba diciendo antes Gente Que recuerdo Cuando iba aquí Ultra cargado Pero cargado Hasta los dientes De hierro Claro Nosotros Nuestra base Era Que tenemos Una base Provisional Igual era Es que no recuerdo Donde era No recuerdo Tío Tenemos una base Por aquí Provisional y tal Bueno Lo he dicho La primera Tipa Borra Todo eso La gente que venga así Con el motor Necesitado Los elimines directamente Uno vale Si dejas más de uno Ya es como la gente Está haciendo el imbecil Parkour Eso Que recuerdo Que íbamos literalmente Pues todo cagados Con todo el puto material Encima Voy a meterme para dentro Porque me caen aquí Los escalitos a tope Bueno de hecho Voy a observar Voy a meterme Porque aquí hay Así donde haya Poquitos y tal Me los cargo Puto madre Hostia Esta es tocha ¿Verdad? Meredit La arquera brillante La madre me parió Uy menos mal Vale Vale Vamos a hacerlo aquí Yo creo Es que si me te quito Los putos guardias Y todo Ya miras tú Mira, mira, mira El fuego Mira como el fuego Como revienta tú Mientras que están Pegándose hostia Me curo yo Aquí bote eso Vale No voy a alejarme Mucho de esta zona También tengo una cosa Los enemigos Vienen aquí cada Correte Vale Vale Voy a curarme ahora Vale Vale Me quitan mucho vida Vale Muerto Perfecto Me curo primero Y voy a farmear Todo esto que voy aquí Cuidado con lo que me cae En la cabeza Perfecto No me lo voy a dar Ahí me da Perfecto No muero no Wow Pues me he quedado uno de vida Porque no puedo morirme Es como Como en el Minecraft Gente que te cagas con el veneno Uno de vida Pues igual Hay que tener cuidado Porque por aquí va pasando Directamente una ruta De un puto jefe Todo asqueroso Hijo de perra Vale Ya está Vamos a quedar así Contaminado Contaminado Bueno 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 A farmear Aunque es con el H Y conseguimos menos Ten en cuenta que Al final el hierro No es como No es como en Minecraft En Minecraft Una vez que lo quitas No aparece nada más Aquí no Aquí Ahora te vas para afuera Y vuelve a ver otra vez O tiene que pasar un tiempo ¿Sabes? Ahí Hice más azufre y todo Bueno, bueno Vamos a farmear Lo más rápido que paramos Todo esto Pin Pon Pon Ah Bueno Y además fíjate Ya Yo lo que iba Con mil Dos mil De hierro Todo el rato Para adelante Para adelante Para adelante Para atrás Ahora con que tardemos Bastante más Y bueno Sí, tardemos bastante más Porque nos da bastante menos Está bastante bien Necesitamos corazones inmaculados Para hacer esencia de sangre mayor Pues claro Si matamos a Tristan 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 lo que nos da Tristan lo que nos da Es la receta Para hacer Lo mismo Pero con otro Con otra cosa Mucho más fácil Igual son corazones normales Cosas así No recuerdo La verdad Ah, coño Puedo hacerlo aquí Vale Vale Tenemos Dos Cuatro 571 Muy bien Amigo Muy bien Tenemos otra más aquí Vale Me he dicho Voy a Voy a escenderlo así Coño No lo veis Pero apareció ahí El empalador De Esmo O sea Aparece el nombre De mi amigo De Esmo Mi colega El coleguini Mira el de hierro Cabrón Vale Vamos a coger el lobo Vale Aquí hay bastante También Aquí hay bastante Pero Hostia ¿Qué coño es? Krig Bueno Suerte Vale Este vamos a matar A este Yo creo Pasa que son muchos Tío No lo he hecho Verdad No No lo he hecho ¿Por qué no me ha hecho El cateo? Ahí está Vale A ver si lo Se mueren solo Como tal Ah Pues estoy pegándolo a la mano Vacía Perfecto Tío Es una máquina La verdad Bueno Espérate Me va a tirar hasta solo Tú Es que mira Viene y viene ahora En guardia A los otros Que me muero No No Vámonos Es que tengo una vida Tío A ver si me puedo caer A estos imbéciles Vale Va a ser que Claro Al castar esa habilidad Me pueden pegar Vale Por favor Que no me peguen la boca Vale He muerto No tengo mucha Mucha sangre Literalmente Uno de vida Ya está Ya está Porque voy a tener Pérdida de sangre Tengo una rata Me lo puedo comer Pues como un cabrón La de más Vamos A ver si lo como Si me como los corazones Pues ocurre Vale No voy a perder de vista esto Porque se me lia Hostia Ahí viene la Meredith No me jodas cabrón Vale Puedo dejar que pasen Voy a dejar de hecho Que pasen tío Porque no hay que mi compa Nivel A saber Lo mismo es nivel Es que no me parece ni aquí Voy a buscarla A ver La Meredith Es más de nivel 47 ¿Verdad? Efectivamente Más de nivel Posiblemente sea de nivel 50 Aquí mi compa Un saludo Crook A ver si tengo Algo más por aquí Para comerme No Vamos a Tranquilamente No somos gente Verigrosa No somos gente agresiva Es que ya miras tú ¿Sabes? Un Un Literalmente me saca Ahora mismo Pues lo mismo 12 o 13 niveles Yo puedo disparar aquí La amiga Esta la tuvimos que matar Entre varios Poner el caballo solo Vale Tenemos bastante Hierro igualmente Tom 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 Vale No está Ya he cogido todo Me cago en su puta madre Tarda más en Limpiarlo que otra cosa Vale Tenemos 2 4 6 8 960 Vale Volvemos a base igualmente Correte amigo Correte Vale Estamos aquí igualmente Basecita Vamos a base Empezamos A quemar todo esto Y seguimos frenando Lo bueno es que La puedes hacer Que se pelee Con el otro jefe De la mina Y aprovechar Ya Eso es cierto Pero No somos ahora mismo Rival para esto La verdad Una pregunta Cuando tú estás Quitándole la sangre A uno de los jefes Te pueden pegar Yo creo Yo creo que no Recuerdo que no O se me hace recordar que no A ver Puedo hacer que uno de los dos Se pegue Y el que gane Pues O sea El que pierda Pues me lo chupo Me lo chupo Me lo chupo fuertemente La verdad Y Kukulkan Me gusta tu nombre El dios del sol Azteca Este juego Se llama Uberizing Vale Aquí Aceme Aceme Vale ¿Cuántos son? 15 Tenemos de sobra En principio Vale Tenemos lingotes de sobra Necesitamos la esencia De sangre mayor Igual voy a matar A Tristan Ah Me hace inmune A todo Hasta el sol Vale Vale Ves Mira Tenemos que Vamos a ir Vamos a hacer la cosa Gente Vamos a ir A matar a Tristan Para que nos dé esta receta Ves que aquí Por ejemplo Ahora mismo Tenemos que Para conseguir Esencia de sangre mayor Que es lo que necesitamos Para hacer el El trono De los sirvientes Y tal Necesitamos cuatro corazones Inmaculados Vale Es complicado Creo que tengo Ahora mismo Siete ocho Y necesitamos cuatro Vale Para hacerlo Voy a matar A jefe Tristan De los cojones Para que Por cada doscientos De esencia Me dé uno de sangre mayor Está muy bien Voy a dejar Todo esto por aquí El azul me lo llevo Está tratado Para traer el puto Escofre Tío Es como lag De hecho Como lag No Hay lag Vale Vamos a coger Perdón Iba por el serrín El serrín está aquí arriba Setenta No es que sea mucho Pero Menos Da La madera Capa Ahí está Que me sigue haciendo papeles Los papeles Los papeles Oh Que grande Dice No creo que me recuerdes Pero te dejé mi cuenta En la última serie De la vida del cobre Y era para decirte Que ahora soy plata 2 Eh ángel Grande Me acuerdo de ángel No sabía decir Ahora mismo En que capítulo Como tal saliste La verdad O sea bueno En plan que En que temporada Utilice la cuenta Pero Eh Bonito eh Que de cobre Como tal la plata Muy bien Muy contento La verdad Si me gusta Mis jóvenes Discípulos Le den ahí cañita Muy bien Ciento veintisiete Esto le queda poco Los guantes Los guantes Los guantes Me los he hecho hace nada Me los he hecho en este capítulo Ah no No Este no me los he hecho en este capítulo No Ya también no hay menos Y vamos a poner el jefe Tristan Es este El caza vampiro Rastreamos Sé dónde está este más o menos Eh Puedo hacer algo Eh Voy a Primero Voy a coger Eh Puedo hacerme infusiones No Aquí no es Ese en el volario ¿No? Ese no lo tenemos Me parece todavía No lo tenemos construido Esto ya no es No No lo tenemos ni siquiera ¿Dónde se hacen las pociones gente? No se hace aquí en la mesa esta Pues ni me acuerdo Entonces Vale Vamos a chuparle la sangre a uno Y vamos a poner el jefe Tristan Sí, sí Tienes razón Realmente tienes razón Fue ayer Sí, sí Este va a ser Mira que asqueroso Mamma mía tú Eh Voy a pegarle sin manos Ahí está Le he pegado sin manos Y ahora sí que se me lo cargo tú O sea bueno Sin manos En plan Sin armas Necesitaba la sangre Estaba Estaba pocho Vale El jefe Tristan Creo que estaba A ver dónde estaba el jefe Tristan Por allí Efectivamente Aquí está El jefe Tristan No, voy a andar entonces Digo Iba ahí Digo Creo que está ahí Bueno no Vamos a coger el teleport Y me meto en el otro teleport Y me dice A ver dónde está Porque sé que era en un caminito Y cerca de ese camino Teníamos nosotros la casa Antiguamente O sea Es la primera vez que yo lo jugué Kukulkan El modo de ranking Cambió hace Pues cambió hace un tiempo Largo la verdad Me pongo en este Mira Esta era nuestra antigua casa Esta de aquí Era nuestra antigua casa Si no recuerdo mal Sí Esta Esto Sí Sí Que tenemos varias entradas Sí Vemos desde aquí Estoy cagado Porque estaba todo el barrio llenísimo Y el jefe Tristan Está por aquí Está por esta zona Es el jefe Tristan Sí El juego se ve como tal No El juego lo actualizaron Ayer 17 Para acá está La máquina esta Acá me quito Para el rastro de sangre Para allá Vale Vamos Vais a reconocer rápidamente Aquí al jefe Tristan Porque El jefe Tristan O el cazador vampiro Tristan Porque tiene una pinta De bala henshin Que no puede con ella Literalmente Tiene una pinta De tipo cazador De monstruos De película Pues es Puta madre tú Uff El fuego ese Te revienta Te pega y te quita Mida vida ¿Dónde está? Tira para allá Tira para allá Tira para allá Para allá Vale Tiene así el típico Sombrerito Sombrerito así Está tremendo Putos cangrejos estos Es que prefiero matar a este Tío Porque así la receta Es mucho más fácil De hacer para los corazones inmaculados Tío Que si no es un cuñazo Que te cagas Pero tal Hierro Que tenemos suficiente Para hacer lo que quería hacer Está para allá Está para allá Sí Claro es que nuestra primera Primera casa como tal Claro Nuestra primera casa como tal Era Era esta Si no recuerdo mal No esta no No Era alguna No Porque no era la primera casa No 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 Me confundí perro Y se me acuerdo Cuando Caramelo Andaba recién con su i9 Bueno Aún lo tengo A él mismo obviamente Pero claro Cuando recién lo puse Hace Hace muchos años Está aquí cerca ya Está aquí cerca Tiene que estar en este camino Deambulando el perro Creo que de normal Va él con unos perros O él va él solo Ahí está Es este Ahí está Ah ¿Qué nivel me pone? Ah pero porque no estoy con el arma Vale vale Digo me pone calavera Putos de mierda en serio Es este Voy a alejarlo Primero Voy a intentar alejarlo De toda la mierda Esta Acaba de empezar la noche Eso es bueno Lo malo es que hay mucha Como veis Hay muchísima Mucha mierda aquí Tío Vérenlo para acá Un sitio así Donde no haya milicia Es que como me encuentro Una patrulla Tío Vale Vale hace Un ataque Que me pega Bueno Y esto Ah que me pega con plata El hijo de puta Claro es que es caza vampiro Me pega el hijo de puta Con plata Me pega con plata Ves por eso Oh Que guapo tío Ahí tengo que me quitar la espada Hostia me revienta el perro Vamo mía Como me está poniendo el amigo Vamo mía Vete vete Vámono 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 No Dame milagro Vámono Vámono Que tiempo Vamo mía Vamo por esto Vale ya sé Que es lo que hace Me deja ya Se me sigue el cabrón ¿No? Pero más los enemigos Te pierden de vista rápido Tú Soy un lobo No soy vampiro Au 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 Algo me ha pegado con plata Nada que me reestroza la plata Tú Todavía me sigue Vaya me ha dejado de aquí Cabrón Me ha pegado Madre mía No, no No, no He huido Pero como un perro ¿Cómo va por esto? La ninja le queda Bueno Para este combate Aguanta de sobra Vale La C aquí me la voy a quitar Voy a ponerle otro Casteo Otro spell Voy a ponerle Voy a ponerle este Este me va a servir mucho ¿Qué es esto? O sea Esto le he metido aquí cosas Para mejorarlo Esto Este Incrementa el movimiento Ah bueno Si es para equiparlo O desequipar Las gemas Yo que se las he ido equipando Pero porque se ponía solo Lo típico que ¿Qué hago? Abre Lo he hecho gente Lo típico de que ¿Dónde está el puto triste? Hijo puta Hijo puta Son grandes No Son grandes Son grandes Son una piedra Te las han pegado Una buena ¿No? ¿Es hacker? Sí Tiene pinta Creo que es hacker Sí, sí Está aquí Tío Es que como se junta Toda la milicia No sé Que iba a decir Ah Se pega contra ellos Perfecto Se matan todos Está aquí La vuelta de esto Aquí está el cabrón Hostia Se me van a juntar Los otros En serio Vamos Bueno A ver ¿Me puede ayudar La mierda esa? ¿Me puede ayudar? Vale Se va Ese Perfecto Le he hecho Con paciencia y saliva No sé Lo que pasó Con la amiga Vamos Vale Voy a utilizar esto Para pirarme Eh Espérate Que se pega Tú Se pega Ah Pues se pega Perfecto Voy a aprovechar Mientras Mierda No Voy a aprovechar Mientras Para curarme Ah Ahora se recibe Curado Este hijo de puta Es que El cabrón es rápido Ah Encima es que se ha curado Tú Vamos 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 Piro Piro Vamos Vamos Amigo Vamos Voy a tortón Me va a pegar Amigo ¿Dónde estoy? Vale Mira está aquí abajo Vale Vaya tortón Pegó el amigo ¿No? Tortón Dijeron las vacas Tú Mamá Vaya tortón Es que pega Tú Hostia Le falta con H Raiden Pues la verdad es que Vale Vamos a ver aquí No hay que Hay que matarlo Tío No puedo ir a farmear Tardo Créeme gente Que tardo mucho menos En matarlo Que en farmear Lo que tengo que farmear De enemigos Es Despacito Sin más Que es muy rápido Muy rápido Muy ágil Todo el rato pegando Ta 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 Es como un PvP Es mejor venir Con mejores armas Ya pero es que Para conseguir mejores armas Armaduras Necesito matar a este tío Y me pega Tío Dame que te puto Ya Hola Buenas tardes Me he tirado por un sitio Que no era Pero bueno Me subo por aquí arriba Y listo Uff Que pena Tío Vaya castaña A ver Que pena Le habré quitado ¿Cuánto? Un tercio Un tercio Me cojone Una quinta parte Vale Me voy por aquí arriba Y ahora salto Vale Un gole Ah Este da un montón de piedras Paso Izquierda Vale Estoy pensando Digo Que me puede venir Bien para esto Tío Pues a ser casa A ver Vale Vamos a ponernos Vale Esto lo cancelamos Vale Tiene que ser de aquí Esto que hace Tampica un escudo Esto vamos a probar Este va Esto me mete un escudo Bueno claro Es un escudo Aplica un escudo A un aliado A ti mismo No Es que no sé Que coño sea El Wiken ese El Wiken Me voy a meter Seguramente No Venga Vamos Acabo de verlo Está allí No 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 tiene nada aquí También lo malo Que se me ha juntado Pero no se me ha juntado mucho ¿Dónde está? Es que abro en el alto ¿Eh? Es bien alto Hijo puta Voy a meterle aquí Vale Despacito ¿Cuánto le quita de vida? 17 17 Vale Hay que atacar en el lateral No Ahí la ha liado Eso pasa por liarla Vale Es que damos un momento Vale Vale Perfecto Venga Poquita a poco Al final todo es a base De ensayo y error Tío Bueno Ese es el ensayo Y el error Pues es haber nacido Vale Vale San bombazo Ah Bueno Espérate Que voy a caer el toque Vale Tranquilito Pásate amigo Es que encima Ah no quema Bueno Por lo menos no quema Mira He confundido Vale A ver que yo me entere Hostia Mamá Que se me quema Tú Que se me quema Lo sembrado Vale Casi mitad de vida Bueno Bueno Encima me doy Ya cosas Vale Vale He tenido que hacer eso Hostias Me ha pegado No buena Es que vale Hostia Me viene encerro Ahora no me vendrá A pegar No No es verdad Tío Pensaba que me iba a tirar A mí Pensaba que me iba a tirar Eso a mí Vale Que tengo Hostia No me da cuenta Eh Ahora no me quita Media vida Mamá Como está todo esto De lleno ¿No? Podemos fallarle eso Mierda Me ha pegado otra vez Vale No No me quemes No te quemes Hace laterales Amigo Vale ¿Qué tenemos? Vale Enlace En breves Se acabó el sol O sea Sale el sol Hostias Carlos De puto racimo Ya me contarás Vale Pues aquí Aquí valimos Madre Tiene que ser de noche Hostias Tenemos que luchar En la puta sombra Tío Como los termópilas Como los jarges Mierda Encima quito eso Ahí más madre Nah Me he quedado atacado Ay pues bueno Ahora te voy a tirar el árbol Vale 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 Necesito Tío Pociones Tío No te vais a perder No Le he dado la cepa Que pasa que es lento Al castearlo ¿Cuánto se ha quedado? Bueno Un corto de vida Podemos hacerlo Ya Tienes razón A ver Si puedo hacerlo No tiene nada ¿Verdad? Nada No tiene nada Venga Vamos a hacer eso Vamos a hacer las cosas De hierro Tiene razón Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Vale Vamos a hacer esto Tenemos Nueve solamente Va más lento Que el caballo El malo Ah porque se ha puesto A hacer el hierro El carabero Mierdas Vale ¿Cuánto es la forja? Vamos a hacer esto Mientras Aunque lo podemos matar Lo podemos matar Pero ¿Qué tal es por qué quiero hacer esto? Para así ir directamente A hacer que farmeen Los estos por mí Tío Y me farmean solo Literalmente Farmean solo La forja Esto no Son 32 Mamá 32 Por Vamos a calcularlo ¿Cuánto tengo que farmear? Perdón Perdón ¿Qué te quiero ir haciendo? Vale 32 Por 15 Esto no ha hecho No A ver Espérate Vale Cada uno O sea Cada 15 Me da Uno Cada 15 Me da Uno Claro Está bien 15 Por Está bien 15 Por 32 Está bien No sé qué Tento Haciendo 280 Ah Claro Está bien Parece que esto va muy lento ¿Cuántos hace? 120 Refinamiento Hostia Dos minutos Cada uno Mamá Tiene 10 Necesitamos ¿Cuánto? 32 Eran Forja Exactamente Eran 32 Vale Y faltan 22 Pues 22 Son 44 Minutos 44 Minutitos Podríamos ir farmeando Mientras papeles y tal Vamos a hacer eso Hostia Es que son mucho tiempo La verdad Es que has puesto Tres cuartos de hora Sí Amigos Ya me podéis ayudar La verdad Pero bueno Si el juego sigue forjando hierro Al ser un servidor Dedicado Es decir Que como tal No Tengo que estar yo dentro Metido Vale Si fuera un servidor Abierto y tal Sí Pero el servidor se para En el momento que yo no estoy Vamos Lo que hago es que Dejo el PC encendido Ya está Como he hecho mucho PC No Eso faltan 44 minutos En principio Y la lío Vale Voy a coger madera Para que se haga el serrín Bueno Para que la cortadora Se haga el serrín Para que cuando se haga el serrín Lo ponga En la No sé como se llama Lo de papel No sé como se hace A ver si me da La mierda esa Me viene forjando hierro Mientras lloran las ratas Exacto Pues también A ver Si es que esta casa es Bueno Esta zona es como muy provisional Puedo hacer eso Puedo reducirlo a la mitad ¿Cómo se hace igualmente La forja? La forja es muy fácil ¿No? Nada Es muy fácil Voy a hacerme Voy a hacerme por lo menos tres Tres forjas Lo de vidas Y en vez de hacer 44 minutos Son 10 minutos 12 minutos Vamos a hacerlo Tiene razón Coño me choco Voy a hacerlo Así divido todo Vale Necesitamos Cobre Hemos dicho Ah mineral de cobre Directamente Y piedra Valimos Madre Que cobre como tal Lo tengo ya todo fundido Vale Pues nada Vamos a por el cobre primero Va Vamos mía Acá estamos liando Que locura Necesitamos piedra Necesitamos Piedra Hemos dicho No piedra No Así 500 de piedra Vale Necesitamos Vamos a pillar el portal Vale para allá Vale Porque cobre aquí No lo dudo que haya aquí cobre sin hacer Porque soy yo el que se encarga de meterlo siempre No hay que hacerlo Por cojones Vale Vamos a las minas de cobre Nada Es muy poquito Son 60 Vamos a las minas de cobre Que tardamos Ney menos Y venimos en un momento Cogemos piedra Que también se coge Ney menos Y listo Es aquí A media bandita Es esta Vale Está justo al lado Vale Pues nos metemos ahí A hacer una buena Farmedita de cobre Y listo Hacia el Para allá Para allá de hecho Vaya salto del lobo Se nota como somos vampiros Los vampiricus Vampiricus Es nuestro momento Derecha Es bueno ir mirando el mapa De vez en cuando Se hace el camino más largo Voy a cargarme a esto No me los carga allí De hecho si Voy a comerme a algún trabajador Y si me da así Un porcentaje alto Perfecto Si no pues achuparla 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 Tengo que ver Que tampoco en pantalla Si a cada vez que tu le das Que tiempo le queda A la habilidad ¿Sabes? Está muy bien Para así no tener que estar Mirando aquí abajo Y sin tener que prestar O dejar de prestar atención A lo importante Vale estamos aquí Voy a meterme a tope A la habilidad A la habilidad Voy a matar el comete Muerto Voy a utilizar la última Para la siguiente No os peguéis Trabajadores No os peguéis Vale 12 5 Nada No me interesa Pipa 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 No se porque de eso Eh Bueno 50 Este me lo como Porque tiene 50 Ya que estás jugando A las Shows Empires Si de hecho Lo jugué en la Play 2 En la Play 2 Me molaba mucho Vale pues Full Farmedito De hecho creo que Pillaba más con esta Más bien este Si No está aquí Esto de cobre Muchas veces Si dejo de picar En vez de darme 6 por golpe Me da 7 ¿Sabes? Está muy bien Me da 5 Pues no 5 no quiero No quiero 5 6 Bueno No da igual No da igual Es que donde hay Muchos evas Ya que esto Voy a coger bastante Eh Para allí hay No Si no hay No voy a cogerlo Onde hay en este 1% Vale Voy a pegar Voy a quitarle Más que nada Por el farmeo No 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 llevarme Así ahora Mato de abajo Mucho más fácil Con el pícaro este Pipo Pin Vale Primero por Venga Voy a coger primero esto Venga Vente de cobre Perfecto En principio Con esto ya tendríamos Para hacerlo Pero ya que estoy aquí Voy a farmearlo todo Que si no es un coñazo Tener que venir A quitarlo por Tres ¿Hay más por aquí? No El martillo este tío Lo encontré aquí Y dije Hostia Digo que guapo Hay armas específicas Para O sea Hay material Sí Erremitas específicas Para ciertos materiales Hostia Digo que guapo Tío Me hay muchísimo Así que aquí Sí que lo voy a usar Tengo que matar primero Al imbécil este Lo que voy a hacer Es cambiar Estabilidad Porque aquí me da Un poquito igual Estabilidad Esta No voy a meterle Esta Vamos a meterle esta A ver que tal Todo el mismo Me gusta 6% Pin 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 Una ballesta Malaba Venga Al turrón Amigo A farmear Ahora me voy a cargar El de atrás Pero mientras Ya que estoy aquí Vale ¿Dónde estás? Venga Al turrón Amigo De hecho Eso he olvidado Eso es mi habilidad No No Ya me hagan Toto 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 Vale Le voy a darle Para que se me quite De aquí No Sí Para que se me quite De aquí Y así me dé Cositas Y tal Es verdad Piedra Tienes razón Piedra Tienes razón Tío Tienes razón Tienes razón Esto 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 Pues más De lo mismo Es verdad Claro Aquí tenemos que venir Para las monedas de cobre De hecho No tenemos nada Este que nivel es Uno y el otro Uno y el otro Dos Vale Perfecto Nada Como te tiento Así me pillo más Pillo más recursos Creo que era ¿No? Con este 10-30% De recursos De la mera Perfecto Bueno Aunque solamente Es de Tanto al tanto Pero bueno Ahí vamos a querer Todo que vea Le pillo así Ahí está Ahí estamos Así pillo dos Vale Vale Aquí Pío La cámara del juego Es cómoda Si al final Es como tú La quieras poner O sea Puedes verlo Como muy desde arriba O desde aquí Está muy bien Está de puta madre Así que te digo Sé que le han puesto Mucho cariño al juego Tiene detalles muy guays Vale Vamos a ir para allá Porque allí tiene que haber Un cofre O de normal Siempre hay O suelo haber Ya que estoy Cojándome esta piedra ¿Qué nivel es el tonto este? Dos Bueno Pues no hay cofre esta vez Igual porque estaban Los dos juntos abajo Puede ser Por aquí esta piedra Voy a cogerla Por coger vaya ¿Qué piedra tengo? 500 ya Bueno No hay 480 por cada uno Vale Pues ya vamos a poder Hacer todo eso ¿Esto qué es? ¿H este qué? Ah H este H este cobre Joder Justo lo que necesito Son los otros Ah El H de cobre No lo que necesito Son los otros O sea H de cobre Ah Si Es el Es el pico de cobre Despiedado Es el despiedado Tío Quizá que te luteo Toto Voy a matarla Que me da pena tú Piedra 500 500 Ya tenemos Vale Podríamos irnos ya Vámonos Que coño Setas solucionantes Nada Impresionante Llevo el alucinado Voy a cargar a los que están aquí fuera Para el tema de los De las monitas O no hace falta que los mate No voy a ir a por No voy a ir a por los cofres directamente Voy a ir por el cofre directamente Si veo el cofre es guay Si no Pues nada Ay que se me ha quedado ya Vale No voy a ir con el cofre tú Nah Pues nada Vale Pues pa Ay Me cago tú Vale Me voy aquí ¿no? Más palizas Palizas Y tono Vale Dame algo de cobre Por favor Va a ser un contaminado 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 Vale Pues Pa base Pues pensé que me iba a dar algo de cobre Pero mis molas la verdad Vale Para el norte tope ¿Este quién es? Lidia la arquera del caos Lidia Que no me señales Ya tengo suficiente ¿no? Si de sobra Vale Vamos para base Hacemos varias fraguas Y ya hacemos todo mucho más rápido Si lo sé Esto lo sé Esto lo sé Pero bueno Solamente en ciertos casos Me interesa ponerlo Pero si no Bueno Derecha Ahora que me confundo Vale Vale Lo he puesto yo ¿verdad? Sin querer Sí Vale Me choco Perdón Aquí Vale Es derecha Bueno todo recto ya Todo rectito Te digo Hemos avanzado hoy bastante Por el tema de poder conseguir las cosas de hierro Todo 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 Hemos conseguido bastante En el día de hoy Contento Están pegándose tú La que has pegado tú Se han pegado entre los lobos Yo creo que no que era No sé coñera Es que voy a Faux 60 Literal Así Podría pasarme por la mina de hierro Nah Es que para lo que tengo Es que tengo muy poquito espacio No voy a meterme ahí Para tener que estar Viendo que tirar y que no O sea Tengo la casa al lado Ya una vez hecho esto Ya podemos Hacer buenas cositas Buena mierda Tengo que hubiera estado muy guapo Me hubiera dado En vez del hacha de cobre despiadada Coño El martillo El mazo de cobre despiadado Tío Seguro Estamos la guapo Obviamente ahora con la Con la Lo que haga de hierro Me podría hacer armas Armaduras entiendo que no Porque es lo de tela Me podría hacer mejores armas ¿No? Y ya es como que se descarta todo esto ¿No? O esto me lo quedo para siempre No, no Creo que esto se descarta por completo Con el siguiente tier Esto se descarta O necesito este tier Para avanzar al siguiente Como hasta ahora Creo que no Que este es como un tier nuevo Empieza de cero Todo a partir de hierro ¿Se podrá jugar en civil dedicado Con tus amigos Para los malditos Como yo en PvP? Sí Si es lo que estoy haciendo yo Yo estoy aquí con Esmo Con un amigo O sea Y es Pase claro Cuando Como lo tengo yo como tal Si yo no estoy metido dentro O yo no estoy en el juego Pues yo no puedo hacer nada El servidor se cierra Vale Hemos dicho que esto no Eran tablas Ah no hace falta Perfecto Perfecto Vale Vamos a dividir esto So Pues vamos a apoyar 2, 2, 3 2, 2 Claro Esto lo voy a dividir como tal Vale 250 Pues no 200 como tal Vale 200 Que se va haciendo mientras Así dividimos todo el tiempo Está mucho mejor Tenemos ahora 99 Son 33 ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho 37 B Sirve Ahora sí Venga Perfecto ¿Qué coño he hecho? Ahora coño Vale Pues vamos a ver Está todo actualizado Vale Pues en vez de tardar una hora Vale Son Pues eso Ahora lo he dividido todo el tiempo En la mitad En 10 minutos Está todo listo En lugar de 44 10 minutos Vale Eh Me han dejado una ballesta Pasa que la ballesta Tío ¿Qué daño tiene esta mierda? Meh 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 Y el cobre Eh Voy a dejarla aquí fuera Y ya lo haré en otro momento Aquí vamos a hacerlo Bueno Papel Tenemos ahí Alguna cosa Está todo pillado Se ha quedado pillado Ahí está Se ha quedado todo pillado A ver si se puede estacar algo Una mierda Perfecto Otra vez se ha quedado pillado Otra vez Que tira para allá Abre Me he sido notado Hay veces que queda un poquito de De como el lag Tío Pues esto ahora Falta convencer a mis amigos La verdad es dura Vale Mientras esto se hace Vamos a echarle Serrina a esta vaina Quiero yo mandar a estos tíos Para que te farmean gratis O sea Te farmean de chill Tú estás tranquilamente Con tu cosa No estás ni Bueno a ver Conectado No estás en el juego Y te van farmando Que te dé la gana Porque tú les mandas A hacer lo que tú quieras Vale Esto sí Ya van a hacer esto Ah no 410 Sí Venga Me da para uno más De hecho abajo tengo más Me llevo este Vamos a abrir el papel que tengo Eh Nada Papelito Papelito Oh Si tengo aquí un montón de papel Bueno 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 100 de papel justo Pues perfecto A ver Si se descarta O se lo deja a los sirvientes Ah vale Sí Eso sí Vale Sí Eso sí El tema de la armadura Se lo deja a los sirvientes Eso sí Iba a hacer algo Ah está aquí Vale Tenemos para investigar Dos Con nuevas cosas Me gustaría que se vea Este de aquí Justo este Porque es el El hacha Me ha dado un anillo De Dance Watcher Que no sé muy bien Qué es lo que hace Pero Qué manera te ha dado Tío Frieth Esta me ha dado esto No No sé qué me ha dado Tío Me ha dado esto ¿No? Me ha dado cortinas En serio No sé Creo que sí Bueno Vamos a seguir probando Hombre Vale Vamos a ver qué hace El anillo De Dance Watcher O algo así Vale Que nosotros tenemos Da Más nueve de poder Tenemos el de Warlock Aquí da doce Pensaba que era mejor el otro Vale Este da doce de poder mágico Y más dos por ciento Perdón Más dos Al poder físico Sí Por cierto Probidad Este está bastante guapo Pero este es bastante complicado De conseguir Este es que Esencia de sangre mayor Te la vas a meter Por el ojete La verdad Aunque da más doce Es más tres Tengo Voy a hacerlo Tengo Voy a hacerlo Además está medio roto el anillo Zafir en bruto Sí Corazón inmaculado Tengo tres Así consigo Aumento mi poder 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 Inmaculado Vale Ya podemos hacer uno de estos Venga Va Cuatro Que me haga uno Esencia de sangre mayor Me gustaría por eso matar a este Creo que voy a matar ahora Bueno En cuanto se haga la forja Venga Vamos a hacer primero Todo el tema de forja Todo el tema de este Va Dos minutillos Venga Chirinay Voy a quedar este anillo Para aquí mientras Vale Pasaría de 38 A una BRK Ah Tengo otros 5 Ah bueno Pero da igual Me voy a meterlos todos aquí Igualmente Vale 38 A ver cuánto pasamos ahora Bueno Pues fácil Si eran 38 41 Tiene aquí 180 Me hubiera dado Me hubiera dado Con esto de aquí ¿Cuánto era esto? Me hubiera dado Con lo que tenía aquí Soy retrasado Bueno No tendría ni Porque ha habido Salir de casa De sobra de hecho Vale A ver si me hace esta vaina Me gusta Me gusta Vamos a ponernos hoy Bastante fuertes Un minutito Venga Es un exquisito Sangre primigenia Ni me acuerdo Cómo era esto Luego podemos hacerlo De las ratas Que es No sé dónde coño era La verdad Esto Las ratas Piedra y hueso Esto se puede hacer fácil En verdad Esto lo quiero hacer con esmo Porque así matamos A la rata esa gigante Piedra y huesito Venga Si se rompe De hecho ¿Ves esto de aquí? Esto es porque Los guantes están ya Medio pochosos Me voy a ver los guantes Y están pochitos Lo voy a hacer con la mano Fíjate en esta parte De la pantalla Durabilidad 96 de 600 Lo puedo reparar Pero Bueno Sin más 30 segundos Le Ya está No estaré nada más Voy a ver un momento Esencia de sangre mayor Perfecto Lo tengo Anillo de enterrador Ah necesito el anillo este también Claro Para mejorarlo Vale Se alza la luna Buenas migas Bienvenidos Y hola Zeus ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos Amigos Vamos aquí echando unos vampiricus Perfecto Perfecto Es que mire Para hacer el altar Necesito literalmente 4 como estos Tío Y 36 de hierro En fin Costas varias A ver Dame 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 chicha Anillo Me lo he puesto ya Ah no Lo está haciendo Vale Voy a quitarme Esto mientras Como respira Parece que respira Pero en verdad es el El fuelle Me imagino Mira que sí Pasaremos a nivel 41 42 Vale Activado 41 Me gusta Vale A ver como va esto Lo tenemos aquí Tenemos 24 28 Y 32 ¿Cuánto eran? 36 Ahora en 32 Ya tenemos Vale Azufre Y la otra verga Azufre No hay más Azufre ¿Y qué más? ¿Habéis hecho? Esencia Fácil Vale Pero bueno Hemos hecho Medio hora de tiempo Vale Azufre Azufre Te voy a tener Porque no he usado Para nada Bueno Se me ha hecho Ver que se usaba Para algo Pero ni me acuerdo Aquí Perfecto Vale Se la voy a poner arriba Bueno Esto lo tenemos que poner aquí Entiendo Voy a poner aquí en un momento A ver si mi compa El esmo Unidad Es el puto esmo Que no me deja Voy a quitarme Lo de aquí Es para ver si lo tengo que meter Puedo poner aquí o arriba A ver Esto es de Suros de fragua Vale Pues lo voy a meter aquí dentro Vale Este Ya lo tengo Quítalo Cancelamos Esto Aquí va a ser Vale Vamos un segundito Vale Ponemos esto Justamente aquí Necesitamos ladrillos ¿Verdad? Ladrillos de piedra Gente ¿Sabes qué pasa? Que si lo pongo Los La máquina Que haga juego Con Si bueno La máquina En este caso La forja Que haga juego Con el suelo Me hace un descuento Así que está bastante guapo Por forja Por unidad Ahí sí Vale Tengo que quitar la forja De aquí Ah bueno No hace falta La pongo directamente aquí Coño Ahora pongo bien todo esto Voy a quitar esto Ahí estamos Y ahora aquí Hacemos aquí una cosa Bien guapa Esto Esto ahora lo ponemos bien No preocuparse Que no pongo el pánico Tablas Hacen falta Las tablitas La tabla Ahí está Perfecto Y ahora ¿Entro más? Más tablas Puto madre Y para que tú puedas poner el suelo Acorde Y que te lo Junte Tienes que poner Una habitación Tienes que meter Una habitación en separadas Ah bueno No hace falta Si me da así Ah no Tengo que meter el suelo también Vale ¿Cómo es el suelo de forja? Hemos dicho fragua El fragua Es con Lingote de cobre Perfecto Cobrecito Tengo que ordenar esto ¿Cuándo? En algún momento De mi existencia Vale Perfecto Vale Ahora sí que sí Vamos a poner los cimientos De fragua Hemos dicho ¿Eran estos? Sí Ya está Ahora quito esto Quiero esto de aquí Y ya Esto debería estar Al conjunto ¿Verdad? Efectivamente Tiene suelo a juego Te quita un 25% De lo que te cueste Es decir Si te cuesta Lo que sea Hacer algo Oh que rico Oh que rico Oh que rico Una maza Bien potente Parce Venga amigos Sigue haciendo Lingotes Vamos a hacer Primero La maza Para ir a farmear Tenemos un total De nueve Un ratito más Un ratito más Cuatro minutos más Esto quiero ponerlo bien Porque me está dando un puto TRL Solo al verlo Vamos a verlo Mientras Rico Hola Esferitas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta a ti el juego? Venga Está muy guapo Está bien chulo Venga A ver si se hace esta vaina Le he dicho En un par de minutos Podemos hacerla Necesitamos algo más Solamente eso ¿No? La masita de hierro ¿Esto para qué sirve? A ver Para acceder a castillos Nivel 3 Ah Esto para que Tú puedes destruir Los castillos enemigos Vale 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 Pero esto aquí Un poco innecesario Porque Ah es verdad Era el piedrazo El piedrazo T.S Lo vamos a necesitar No sé si para armaduras O armas Vamos a ver el piedrazo T.S Que es complicado De conseguir tú A ver que me parió Creo que es el material Más complicado del juego Si de conseguir A nivel de Si de material Como tal Vale Vamos a conseguir Esta maza Que sube Tres niveles Del que ya tengo Así que perfecto Sí Tres niveles Venga Venga Damelo Damelo Tenemos 9 10 11 12 Venga Suficiente Perfecto Ya tenemos Para la maza Me lo puedo hacer Cualquier vez Hacerme la maza Sobre todo Para farmear Más hierro A ver Y si en vez De hacer Estoy pensando Vale Y si en vez De hacerme La maza Me hago El hacha Porque ahora mismo Pasaría De 41 A 45 Podría matar Aquí a mi panita Podría matar Al tristán Este Que el tristán Es nivel Es 44 Nos hemos empezado A pegar con él Siendo nivel 40 41 Siendo ahora Un nivel Por encima Vamos a matarlo Mucho más fácil Vamos a poder Hacer lo de la Esencia de sangre Mayor Mucho más rápido TC Sí Ya sé que la he hecho Para la madera Lo sé Pero es que Mi arma principal Para pegar Es el Bueno en verdad Puedo pegar igualmente Con el otro Que mi arma principal Lo que más me mola Es la En el hacha ¿Sabes? Voy a hacerlo así Hola Austin ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tío? Bienvenido Voy a hacerlo así Ya que estoy Voy a quedar Esto aquí Vale Vamos a pasar Del 41 Al 45 Voy a farmear Un poquito de hierro Porque aquí ¿Cuánto me va esto? Esto se va a acabar en breves Y necesitamos más Porque Esmo también va a querer Porque más que normal Y quiero hacer eso Y en fin Hace mucho tiempo que no pasa Sí Pero bueno no pasa nada Eres bien bienvenido igualmente Amigo Eres bien recibido Voy a dejar todos los materiales por aquí Es lo primero que veo Es que tengo todo lleno tío Quiero hacer esto En cuanto venga de matar al Tristán Nos ponemos full farmeo O sea full hacer cosas en la base Pues está todo hecho una mierda Que va todo lagueado Tío ¿Qué coño? Vale Ya se ha hecho esto ¿verdad? Vale Aquí tenemos La migamaza del nivel 41 Mamá mía que guapo Ah nivel 44 No se sumar tío Si es gilipollas Vale Pues nivel 44 Farmeamos Cojo No le voy a coger el caballo Nah Esto no tiene que coger el caballo Voy con el lobo Más fácil Sí Sí sé que se puede poner Nombre en los cofres Pero de momento Es que no tengo la base Hecha como tal Eso es como Para meter cosas Y ir desbloqueando Es decir Para meter materiales Meter máquinas Y ir desbloqueando cosas Pero no es la base Base toda Como tal Está todo Uff Me da un TLL Cada vez que entro Y digo Ay Dios mío Yo soy una persona súper Maniática Con respecto al orden De ciertas cosas En mi casa A mí me he estado todo el rato Riniendo con cosas Tío Me he dejado para ir Algo tirado No sé qué Pero luego Aquí en los juegos Soy súper Me da toco Literalmente Me da toco Veo algo rápido Uy Eso ahí no me cuadra Aquí Como no lo veo Como ve Vamos a farmear Aquí un poquito Estos panitas O de buenas tardes Es que eso no veo Cómo enchufa Ese puto feo Te saldo por encima Chaval Están pegando allí Perfecto Eh Merdith Hostia Espérate que están aquí Pegándose tú Esta me tendré que Quedar acá Pues te digo Como me carga esta Mita y mira ya tú Va a ser que este Igual se mete para adentro No sé dónde estoy Dame te digo Voy para acá Me estoy liendo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Chaval, pues digo Si se pegan de puta madre Es que me han encontrado A mitad de vida Ya tú He fallado todo Perfecto Perfecto Esa base me voy Mucho igualmente Mita de vida Como estoy de vida Que hace la E Hace esto Hostia No vea la hija de puta La que mete Esa es la puta Ulti que tienes Es que encontrarse Esta pava A mitad de vida Pues ya me irás Tú, ¿sabes? No me peguéis Ah, que le hace Los curas Ah, que los conviertes Tú Última los Estoy medio muerto Ya Si hay fallado todo Me mata Hostia Me voy a matar Miradlo tú Lo he parado en el escudo No le da Perfecto Hostia A ver si los puedo juntar Con estos imbéciles Esto lo que hace Es curarlo, ¿verdad? Me cago en estos muertos Era muy complicado Esta pava, tío Pues ya que Bueno, ya que la encontraba Era bueno intentarlo ¿Sabes? Hija de puta ¿Eh? Era buena idea Igualmente Era buena idea Hostia Es que literalmente Eso era nivel Vamos a verlo Perdón Eh... Aquí está más Al lado de casa Aquí, perdón Ah, pero es verdad Creo que llevaba Dos horas parado Digo, chacho Digo, ¿qué pasa aquí, tío? Era aquí, tú La madre Nivel 50 Pero está bien guapo Era una oportunidad muy buena, ¿eh? Encontrándolo ahí Bien... Estaba directamente Te quitando la pava Pero claro Armas nuevas No sabía que hacía exactamente el arma Tener que probar Tener que aprender menos cooldowns Por eso te acostumbras a las hachas, tío Las hachas sí que me las hubiera podido cargar Fácilmente Pero bueno En verdad Buena oportunidad No pasa nada Vamos a desprovechar No hay problema, tío Ah, pero esta mañana Estaba firmando el tema De perfiles y tal De Steam Que lo tenía por ahí hechos No me pongáis Cada vez que Me canjaré los puntos del canal Con lo de la firma de Steam No me pongáis Algo que no sea la idea, tío Que no sé Creo que es lógico, ¿no? Más que nada Porque ese mensaje Ahora mismo tú miras un mensaje O sea, lo que sea Y se va a borrar Ahora El mensaje justamente De la firma de Steam De la recompensa Eso se queda guardado, ¿sabes? Realmente Pues le firma de Steam Y pongo para que se pueda hablar Y pone el tío Una T Digo, pues, vale Tía Hice más de noche Ah, eso es lo mío de antes No, de nada ¿Qué coño que hay aquí? No quiero pegarle Quiero que se vaya Ah, de igual Me pido yo para dentro Ya está Hola, fagancesa Hola, hola Bueno, en verdad Puedo hacer que se pegue Nah, se pasa Vamos a quitarnos El agro de esa papa Y vamos para dentro Ah, bueno Que está aquí mi pana Tú también Bueno, pues Suerte, crack Hay bastantes piedras Hay bastantes piedras No es este, ¿no? Ah, no, no es este Es que lo he dicho De momento ahora mismo Tenemos muy poco movimiento Como tal Me pega bastantes hostias Al amigo Ah, eso la turde La E la turde Vale, vale Pega buenas hostias Tío Vale, eso si le pego Me pega a mí Y se cura de más Vale Perfecto Vamos a bomba Pega buenas castañas El bicho este Estoy acostumbrado a la mitad Pero bueno Pega buenas castañas Vale Pues A ver, cinco Ah, claro Cinco y tres Si se nota Si se dice bastante La diferencia entre hacerlo Con un H Y con una Con una Maza Pues se nota bastante Claro, claro Que así se guarda Octan Si quieres Mira a ver si puedes hacer La recompensa O sea, lo de la firma Y lo vuelvas a hacer Si no, si está Raiden Díselo a ver si puedes Qué vale eso Digo Le pasa a todo el mundo, tío Bueno, casi todo el mundo Lo pone bien Pero siempre hay que lo pone mal Vale Esto es hierro de gratis Ahí estamos De chilling No he dicho Farmeito Hay tiempo en el que Bueno, hemos estado Bastante rato Solamente solo matando A En jefes A enemigos Pero ahora También hay que farmear Vale Vale Eso que era Un rubi normal Este Es que es nivel Bueno, es nivel 44 Nada Este no voy a cargar con esmo Es que ahora mismo Para que voy a matarlo y tal Para que voy a matarlo Si luego voy a tener que matarlo Otra vez con esmo ¿Sabes? Estos están Bastante pochos Vale 43 vidas Me ha quitado esa mierda tú 43 vidas Me ha quitado esa mierda tú Están aquí estos imbéciles Me han matado ya Si se deja el puto suelo Es que si no no puedo acercarme Hola Como estamos Ya hostias Que pego, eh Te digo Bueno, viene allí Mi amigo tú Vamos a colarnos por acá Si acaso No va a ser que Este amigo Quiera pelea Krieg El general no muerto Bueno, que viene a dar más gente Voy a alejarme un poquito Vale, tranquilamente Voy a dar cuenta Yo no quiero problemas, amigos Yo aquí a mis cositas Ay Sí, mira Te la ha quitado Oscar Vuelvo a hacerlo nuevo Vamos para aquí A la derecha Vale Así que esto se consigue Rapidísimo, tío No veas Si me quita vida Eh No veas Si me quita vida Máquina ¿Pillo el agro? No, no Resulta son sordos Ah, pues sí me ha pillado el agro Sí Se pueden hacer buenos combos Se pueden hacer muy buenos combos Y ahora sí Ya cuando haga esto Voy a matar a Tristán El cazavampiros Puedo permitir Que mate a más De mi linaje Gente Habéis enterado De que van a hacer Una serie De Vampire Survivor ¿Sabéis cuál es el juego ese? Es un juego indie Bueno, creo que es indie La verdad Bueno, no sé si es indie Pero bueno El director para esa película Va a ser el mismo director Que hace la Bueno, el director No, el productor El mismo que ha producido Las películas de John Wick Es una locura Van a hacer una película De Vampire Survivor Tío Me parece increíble Lo digo Y lo peor es que Tú te pones a ver El juego El juego es Un puto juego arcade No hay historia ninguna Tú Es una locura Es pegarse 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 Todo el rato Pero van a hacer una película De eso O una película De una serie animada Creo que es una serie animada Hola, cacahuete ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Vale Aquí estoy hasta despejado Ah, igual Meredith Es que esta no Esta es mejor a hacerlo Es que esta va a costar Y total Para tener que hacer la A ver ¿Qué haría este igualmente? Poción de resistencia sagrado Me suelen los cojones, verdad Hostia, la sangre, tú Me tengo como un corazón Inmaculado No me jodas, tío No me jodas, tío Buah, me tiene que comer corazón, tío Pues si no me moría De caminar a casa Bueno Dos, cuatro, seis, ocho Novecientos tenemos acá Este es el jefe, ¿verdad? Sí Vale, eh Pues mira, se ha caído Aquí todos los enemigos, tú Qué grande Pues estaría Perfecto, amigo Perfecto Gracias Se han muerto todos los enemigos Que hay aquí Se pegue con kicks Eh Lo hacemos Venga, vamos a hacerlo Va, vamos a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacer que venga Y a ver si con suerte Bueno, se van a matar hasta Bueno, se van a pegar hasta Matarse, ¿verdad? Y además es totalmente inmune Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo 100% Voy a hacerlo Mega, tío Tío, además Sabes jugar, ha jugado Y más largo de su consejo Vamos a hacerlo Lo que pasa es que me gustaría tener Más sangre Bueno, la vida me voy regenerando Bando, está perfecto No hay problema Topacio ¿Hay algo más allí? No Vale Pues voy a por mi compa Este panito se va a quedar aquí Debe tener que pegar cada X tiempo Que no me quiero convertir en lobo Para el tema de la sangre, tío ¿Está allí? No Más bitulentos Que tampoco quiero gastar Venga, vamos a ir con el lobo, tío Vamos a buscarla Ya que estoy La buscamos Pero vamos farmeando Y errito Un buen río En principio ya tienes O sea, ahora te devuelves Aquí O sea, aquí voy a decir Octa Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Catorce tenemos 1400 Ya habrá dado la vuelta a mi amiga O no habrá dado la vuelta por aquí No, no habrá dado la vuelta por aquí Yo creo, ¿no? A ver, podemos esperar mientras Y que dé la vuelta de nuevo ¿Cómo coño han salido antes hasta afuera, tío? Es raro que sacas allí, ¿no? Ahí el cofre Toma, 40 Así de ya De hierro Así Qué grande Están todos muertos aquí No, no No se han spawneado todavía Está bien, está bien Vale No había aparecido Vale Aquí está mi compa Vale Pues que venga Meredith ¿Quién queréis que gana? Entre Meredith y el otro tonto polla Mira, mira Vamos a ir con el fuego, tú El fuego directamente destruye, eh Destroza, tú Es que esto los va a destrozar entero Vale Seguime, 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 seguime Claro, es que se lo que va haciendo es curarlo, ¿verdad? Ah, pero se va a la cabeza de puta para allá Se va para allá, tú Eh, la sangre, coño Es verdad Me puede haber comido Se va para otro lado, es normal Ah, viene para acá, viene para acá Venite, venite, venite Esta, es que no ve el fuego ese, tú Como destroza Ah Mi mente Se ha quedado para allí la Meredith Mira, la hija puta, tú Vale, voy a quitar esto de la sangre La sangre y Espérate que me revienta Bueno, es que si ya se acerca la pava, ahí está No, no, no le voy a quitar la sangre Voy a portarme bien Ven aquí, Luminance Mira que me ha quedado la oscura, eh Que vino la coleguito Dos mierdas aquí, ¿no? Mama, si me llega a chufar, si me da Madre mía Vente, yo te la quito Y vuelvo a curar Vente para acá, vente para acá Está aquí, ¿verdad? Vale, venite, venite, venite Vale, esquiva eso Pero si acaso, tú No me fiaba Se han quedado jugadores detrás Venga ya, hombre A ver, pero en este caso Sería bueno en la belleza Es que quiero No quiero que me pierda el agro ¿Ves? Aquí ya me he prestado a pedir el agro No le da, ¿verdad? Se ha pegado sola el imbécil Ahí, me pega a mí De otra vez el imbécil Que sí, venga, que sí Que curas mucho No te vayas, pañales, gilipollas Ahí se ha vuelto a curar Se ha curado entera Se ha copiado Coño Me ha quedado A uno de vida, tú No, voy a curarme No, no voy a curarme Voy para casa Y nada, vengo Vuelvo de nuevo, ahora Me ha dejado todo esto Mientras Es que claro Para estar aquí haciendo esto Mientras cocha Pues mientras dejo el El hierro haciéndose en casa ¿Sabes? Así, eso que Eso que vamos aprovechando, tío Necesito comerme a alguien No sé Chuparle un que se hace un poco la pierna ¿Sabes? Y las veces que yo lo hice Ganaba aquí Aunque es el nivel más bajo ¿Sí? Ah, pues mejor Pero entonces Él quiere que se me parece Más fácil de matar Bueno, no sé No recuerdo No recuerdo Cómo veo Playable, tío No recuerdo Vamos Voy a pegar así las manos Ah, mira Vale ¿Cómo lo ha puesto? ¿Cómo lo ha puesto tú? Vale Ahora me curaré De hecho, voy a perder todo eso ahí Grande Atermens Gracias por la sucesión, tío Es que lo tiene una pintaza Tremenda Tiene una pinta de ser un boss Que te caga tú Es cuerpo, es cuerpo Que no haga daño Claro, en verdad es cierto La otra no tiene demasiado ataque Vale, vamos a poner Dos Vamos a poner 400 en cada uno Ahora si sobran Vale, sobran Dos 400 No sé qué Voy a poner aquí 50 80 Y Venga, esto con la cara Aquí ¿Cuánto hay? 100 500 2 2 500 2 Y Ahí estamos 500 Venga, perfecto Vale, pues que se haga todo esto, amigo ¿Vale? 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 Pues me curo y voy para allá Mira, mira, mira Mira que jafe Mira que jafe Nada, este me bundo Los voy a enfrentar a los dos que a la mierda Y mientras sigo farmeando Y sigo haciendo todas las mierdas Aunque no creo que se haya repuesto ya Las menas de hierro Vale Es que me ha pegado una buena, ¿eh? ¿Qué me queda esto de vida? 63 Queda muy poquito, ¿eh? ¿Qué hace falta para repararlo? Hilo basto y cuero Voy a repararlo Porque se rompe si no, ¿verdad? Creo que sí Creo que se rompe Y no creo que se rompa Si se rompe lo pierdo Buscando hilo basto Hilo basto Hilo basto Hilo basto ¿Está arriba, en serio? Bueno, creo que se puede reparar igualmente ¿No? Se repara aquí Ah, es 8 y hilo basto Tiene que estar arriba entonces por cojones Hilo basto Si llega a 0 No da defensa Pero pide más para repararlo Ah, vale Digamos que Vale, vale Se rompería como tal Vale ¿Y dónde se repara? Directamente encima No tengo más hilo basto Debería tener por cojones Qué raro Solamente tengo 8 Ah, reparado Reparado Vale, vale, vale Estoy aquí intentando Stackear cosas Pero Tío, está tu guía tú Vamos, mía Vamos ya, hombre Está muy guiado, eh Va a coger los corazones Y los voy a poner aquí atrás Ah, bueno, aquí atrás No, voy a poner aquí Ese poca de atrás se los come Vale, vamos Pi, po, po Vale, esto se está haciendo Podríamos ir a matar al Tristán Bueno, no hace falta ir a matar al Tristán Mientras Vamos a ir para allá Hay un caballo ya allí De que darle así Hay que encontrar un animalito Ahí te le chupo todo el cerebro Con el 2, con el 2, con el 2 Y Tomar por culo Vale, tiene que ser otro Ahí está, tío Digamos que se ha muerto un poco, amigos Vale, ahora sí Va a tener la sangre a tope Es que te digo Parece una coña Pero cuando estás así en combate O alejado durante un tiempo O pegándote Se te va enseguida la puta mierda De la sangre, tío Vale, entonces Si cuando se te rompe algo O sea, cuando se te rompe algo como tal Lo puedes reparar Obviamente te cuesta más repararlo Pero te da, por ejemplo Si a mí se me rompen Los guantes Pues esos guantes están Al cero de durabilidad Y no me dan nada de defensa Pero puedo repararlo Vale, me parece Ah, que tal En principio ya lo obtienes O deberías No sé, deberías Creo que le ha dicho que ahora te lo devuelve Y ahora, ¿qué pasa? Absolut Perdona, tío Lo te he visto, tío Perdona Bienvenido Venga, vamos a hacer Que se peguen estos dos imbéciles ¿Qué niveles son? 13 Nah, una mierda Son eruditas Ey, moza ¿Habéis algo así? ¿Para qué sirve eso? La verdad es que no No tengo ni puta idea 22 Ahí estamos Ah, está aquí la Mery Tiene esta hija puta Es que esta me ha encontrado A mitad de vida tú A ver que lo parió Pero, hombre Pegados vosotros No veis que estéis vosotros allí Pegados, pegados Ahí, pegadose Pegadose Pegadense Pegadense Que yo farmeo La otra Se ha ido Se ha ido para afuera Se ha ido a tomar por culo a Meredith En serio ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño decir fuera a Meredith? Señora, que tengo que hacer que te pegues Coño No tengo que hacer que se pegue Se ha ido a retrasar esa La verdad es que me parió Esto está muy bien La R esta está muy bien Porque estunea, tío Está muy bien Itachi ¿Qué te me ha parecido el juego hasta ahora? Joder, teniendo en cuenta Que llevaría ya unas 90, 100 horas El juego está muy guapo Si no me hubiera gustado el juego Teniendo 90, 100 horas Pues no sé qué estaría haciendo La verdad Con vida Tómale, tonto Lo he dicho Voy a farmear mientras ¿Vale? Mientras que está aquí Mi amiga volviendo Vamos a farmear todo esto Hola, señora ¿Vas a ser el juego? No, no Vale, vale No pasa nada No te preocupes Ah, mira Está aquí ya mi amiga Esta es aquelante, ¿no? Bueno, en verdad es que Aquelante es un poco Aquelante es todo esto Ya, todo lo va a estar des Eh, bueno, bueno Si viene aquí el Krik también Bueno, espérate, espérate Que las enfrentamos, las enfrentamos Vale, viene, viene el otro Viene el otro Ha salido de su hueva No Meredith Welcome back Yo Mira cómo la Cómo la bufa el otro, eh Cómo la bufa Hostia, en serio Me cago en sus muertos Venga, fuego, coño Quitate Yo te vine para allí, tú 115 de vida nada más Pegarse, péguense Péguense Me pegan Un mamá No me ha destrozado El ojero de milagro Vamos a verlo mientras No me pegan a mí, ¿no? Este No Puta madre Me voy a cagar en tus muertos ¿Viene aquí? Ah, vale, viene aquí Vale, venite, venite Yo No, 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 no Eh Mira cómo se va, cabrón Claro, es que Va a perder el agro, tío Vale, se va a tomar por culo Sigue corriendo Madre mía, es Usain Bolt Aquí está el tocho, ¿verdad? Está ahí el tocho Van a dar la vuelta A ver si con un poco de esto Por suerte se juntan todos Bueno, voy a que esté aquí farmeando Ya que se han ido todo Y han matado a todos Pues el hierrito es gratis El hierro igual para No, es que cada vez que vengo aquí Me llevo mil milagro hierro O sea, 1200 cositas así Yo creo que con 3000, 4000 Estamos de puta madre Vale, tengo ganas esta noche De ponerme a ver Futura Madrid Puta madre, me cago Si suelto, ¿me pasa algo? Creo que lo esquivo Tengo Dos, cuatro Quinientos actualmente Vale, este se habría ido para la izquierda Me imagino, ¿no? Ah, no, no pedirse por aquí Ah, ha vuelto entonces Ah, ha vuelto para aquí Es este, ¿no? Vale, está aquí Merdit Vale, que se pegue, se pegue Pégate, pégate, pégate Está ido ya, tira para allá, hombre A ver, que tal Están todos amiguitos, hombre Se pega mientras Yo farmeo gratis Pobres escalitillos, eh Mira, ala, todo quemado Pobrecito Merdit tendría que venir ahora, ¿no? Hola, Luminix Mamma mía, tú Me llega a andar eso Y me pone el lobo en el culo, tú Vale, es que pierde muy rápido el agro, tío Vale, vamos a ver si sigue aquí el tonto pollas este Ah, lleva plata, corre, corre Puta plata, toma por el culo Fuera ¡Corre! Sigue aquí Vale, sigue aquí A ver Es que tampoco Llevamos plata encima No, no Vale ¿Cómo te farmeo aquí de chilin, eh? Mamma mía, que me pega ¿Pero qué me cae otra vez esto? Vale, pues muy bien Aquí, mi amigo Vale, me quemo, perfecto Vale, aquí está la cueva de mi amigo Vale Si pasa por delante, perfecto Viene aquí Meryl Eh, mira aquí ya, vale Si viene aquí, perfecto, eh ¿Me está pegándose? Tío, ¿cómo es posible que antes ya Perdiese media vida, tío? Uy, aquí Vale No me voy a pegar a mí, ¿no? Vale, no, no Pegaros, pegaros contra esa Pegaros, pegaros Pegaros Pégense, pégense contra Meryl Lo que voy a hacer es sacar a este ahora, tú ¡Ey! Venite, venite, venite Espérate, lo vamos junto aquí Verá, verá, verá que gracia, tú Creo que ahora, ahora sí funciona, eh Ahora sí, perfecto Sigue este por aquí Ahora sí, perfecto Vale, si se pegan ¡Tremendo! Ponte aquí junto, ponte aquí juntito, ponte aquí juntito Ahora sí, vale Ellos se han tarjeteado Vale, no, pero a mí no, gilipollas A mí, a mí, a mí, a mí Vale, ahí está, que se pegue, se pegue, se pegue Perfecto Perfecto, se pegan, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale ¡Mama! Mira cómo pierde vida a la Meryl, tú Esto un poco más para adelante Para que no me pille Para que no pierda el agro y no desaparezca por si acaso Ya está, ya está Vamos a quitar esto Guau, vaya, vaya buca que está pegando a la pobre, tú ¡Jeje! ¡Dale, dale! ¡Dale! Yo aquí, o sea, no me preocuparo Yo estoy aquí tranquilamente Vale, mitad de vida ¡Mata! Lo que no me des, eh Vale, es que vamos, ahí, perfecto Yo, como si no estuviera amiga Vale, menos de mitad de vida Perfecto Vaya buca que te está Oye, pues están casi, casi, eh Pues igual me lo enchufo ahora al que quede, tú Vale, vale Acaba con él Está ahí, no hay menos No hay menos, no hay menos Me pega, me he ido para la cara Corre, corre A ver ahora ¡Tremendo! ¡Jeje! 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 ¡Vaya doble! ¡Madre mía, tú! ¡Eh! De chilling, ¿no? ¡Uh! ¡Qué grande, tú! Ballesta de hierro reforzada A ver, ¿cómo es esta? Plata, plata, plata No me preocupes Plata no quiero La plata me mata, tío Es un vapeiro Nada, tremendo, eh Te digo Va, tremendo, tremendo Ah, ballesta de hierro es despedada Eso es una locura Lo que acabo de pillar ahí ahora, tú ¡Uy, tremendo! Bueno, estaría Hemos hecho aquí dos jefes En un momentito, tú Me da Desbloquear la habilidad De craftear reapers O sea, de hacer reapers No, rastrearse a creer Si ya me lo he cargado Y este Espérate Espérate que me mata esto Vale Voy a ver si puedo Farmear un poquito más por aquí A ver si hay algo más Vale, no me parece No me parece pegarme De momento ¡Qué grande! ¡Eh! Buen truquito Gracias, la verdad Diciendo, vamos Farmeados Este no lo llevo Interesante O sea, se han dejado Los dos súper tocados Digo, pues nada Le meto aquí Le tiro la ulti Le destrozo Facilito Diciendo, tengo La ballesta de hierro es despedada Que esa sí que me la podría llegar a hacer Para ciertos enemigos Que no me puedo acercar demasiado Es buena También Está estupenda Así que Joder, vaya tía más productivo Hemos matado muchísimos Jefes Hostia, bueno Hablando de rey de Roma Hostia ¿Cuánto puto nivel tiene este? O sea, soy nivel 44 Y este tío O sea, no le sale ni el nivel Me pone la calavera Eso significa que me saca Por lo menos un 10-12 niveles Y lo peor que está en una zona Que tampoco es que esta zona Sea demasiado de nivel alto ¿Sabes? Hola, bienvenido Perdón, Zefcar Zefcar Vale, vamos a poner esto aquí A plantarse Vamos a matar al tonto lava este El Tristán ¿Vale? Al estudio no es esto entonces Amigo Ya ves por dónde vas Voy a hacer algo Vale Vale Si te doy objetos similares Guarda, esto está muy bien Esto deberían ponerlo Y te metí en todos los putos ¿Ha llenado aquí algo? No Deben ponerlo en todos los juegos Tío, como tal El Tristán Se bloquea con un jefe Vale, no sé si la tendré Creo que no Me imagino que no Vale, pues voy a quedar por aquí guardado No hay nada, tío Me cago en su padre Nada, está todo lleno Pues aquí Tengo que ordenar esto por cojones, tío Vale, voy a cargarme al tonto Puedo hacer el Meredis este Perdón, al otro Al Tristán Que tengo ahí Ya más buen combo para hacer Ahí está esto Y ese ring Papeles, ¿cuántos tengo? 10 Una mierda de pato Vale, pues me como un animal Y voy para allá Mientras que esto va haciendo Aquí todo hierro 17 Ah, ya saca la perra 17 Tenemos un montón 17 15 15 Tenemos Actualmente 40 Y casi 50 Vale, pues me como un animal Y a por Tristán Claro, me he cargado a este Fíjate Que un nivel Que encima es 6 niveles más bajo Se da comida entero Este me acuerdo Celta de la cárcel Esto simplemente sirve para encerrar A gente como tal O sea, a jugadores Pero esto no me sirve Tenemos que hacer esto La gran Bueno, la gran espada se llama Como tal Este también podríamos ir Esto vamos a matarla Pero Tiempo Después de matar al Tristán Vamos a apalarla A apalar esa estrada Esa que Diré que es donde está Vale, me como algo De hecho Voy a ver si están aquí Los típicos cero que hay No Vale, pues voy para allá Directamente Puedes hacer Cierto Bueno Pero me ha gustado Bastante Me ha gustado El esto Voy a cogerla Ya que me acostumbre Y tal Pega buenas hostias Y así para no gastar Todo el hierro que tenemos ¿Sabes? También le quiero dejar a Lesmo ¿Dónde estaba el tonto este? No estoy rastreando a nadie Ahora, coño Rastreo Vale Allá justamente Perfecto Era para allá, ¿seguro? Sí, justo ahí, vale Mirad al primer animal, ¿vale? Antes de ir a por el tío este Un animal O una persona Para chupar la sangre Y además Bueno Lo malo es que Justo es de ¿Se está pegando aquí? Vale Pues alguno esto me va a comer Mirad 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 Ah Está aquí el puto Iristán Tío Eh Hostia Voy a coger todas esas mierdas Voy a coger eso primero Voy a hacer que pierda el ogro De toda esta mierda Que eso todo sí Vale Voy a dejarlo un poquito Es que Que literalmente Este es el puto enemigo Mamma mía El puto fuego como revienta Es la madre que me puto parió Que el puto Iristán El puto jefe Está al lado de un puto campamento enorme No beneficia demasiado Y además Lo peor que este tío Te persiga hasta el puto inframundo Y este no puedo pegar con otro Porque no hay Otro así Del palo Del mismo Mierda Me cargaré a uno No Me cargaré solo a este de aquí Vale Ahí vienen bombarderos Son muchos Nada Vale Que rápido se ha muerto Voy a hacer este aquí Un segundo Ya lo presenté aquí Me voy a quitarle las armas Apuño por el tazo Vale Ahora sí Chupa Chupa Ah De gente alta Ya Pero igualmente Se mezcla la sangre ¿No? O sea Entiendo que sí Es que nunca me ha gustado El tema de Está guay la dinámica Que se junte la sangre y tal Pero es como Uff Que pereza ¿Sabes? Bueno Es que se va a hacer de día ahora Venga Vamos a partir Están dos cojones Toco 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 Me habrá dejado de seguir A ver Me estaba siguiendo Pero habrá seguido el camino O ha regresado Voy a ver que Para dónde va la sangre Si ha regresado Justo Regreso Aquí habrá los enemigos estos Se han metido para dentro Perfecto Está aquí Vale Eh pues Me ha servido para Para nada La verdad Vale 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 Eso se zunea Es que quita un poco Tío Es que Con vida Con vida Y grande Pero claro Le he quitado Le he quitado Mucho Porque le he pegado Con todo lo gordo Es que mira La vida Que me quitan El puto fuego De los cojones Me ha muerto Puta madre Que me he parido Si me he quedado La madre Que me he parido Vale Tampoco estaba En un terreno Que me voy a coger Mejor el hacha Ya que si no los tuneo Me da igual Voy a coger el hacha Mejor Lo prefiero Voy a hacerme el hacha Viste los últimos cambios Entonces Enrique Vale Voy a hacerme el hacha 100% Es que claro Digo vale Digo me quedo con Esto por aquí Digo me quedo con eso Digo no hay problema Son 9 tablas Digo me quedo con el martillo Así puedo tunearlo Pero si no los tunear Me da un poquito igual Esto si lo pongo aquí Me lo construye también ¿Verdad? Si Vale Yo pensé que le iba a tunear O sea Si los tuneo Hago buena mierda Si no Sin más Vamos a ir full Full hacha Más rápido Ataque más rápido Total El daño es el mismo Me ha sido el martillo Que grande Y si no pues esta noche Cuando llegue Lo matamos al tristán De los cojones Está bien guapo Esto así como de sangre Está bien guapo Está muy chulo Está guapo hecho Y además esto Tiene que jugar O sea estaba jugando Al contrarreloj Pero el puto sol Tengo que esperar A que salga Igualmente Voy a ver Que pociones tengo Porque tengo que tener Bueno infusiones Mejor dicho Resistencia de la plata Esto significa Que si resisto la plata Con tristán Me va a ir mejor Hola mortal Bienvenido Voy a beberme uno Voy a tomarme uno Que se Dura cuanto Entre 15 Vale Vamos a pillar Más infusiones A ver que más tenemos Este era Y lo basto Mira esta Y lo basto Yo buscando La ballesta Esa es la mierdosa Es una castaña Tengo que esperar Que se haga No chico 20 Esa de cobre Dispidadas Voy a meterme Este Voy a pillar Este Vale Ah vale Venga Vale vale Pues entonces Este no me sirve Vale Solamente sirve Para cuando recoge Recoge estas platas Vale Estupendo Este si me sirve Para curarme y tal Esto que mierda es tío Con la cara esto Voy a poner este En el En el 5 Me sirve Buen voto Vaya estamos a la mitad Vamos a ir yendo para allá Es que están bien guapas Las putas espadas Muy potentes A ver que tiene este Ah este además es el que lanza No Ah este también guapo Está perfecto Vale Para además Me sirve para mover mi tal Me gusta Mortal Es que Seguramente Siempre viene diciendo La misma tontería La verdad No es nada nuevo Eh Que raro está el rainbow En plan tío Que coja es Normal que se dice La primera vez en 7 años A ver Quería tu comentario A ver Es que Es que te lo buscas Te lo buscas La verdad Vale Va a ser este máquina Yo creo Para el lobby No Me voy a jocarme el otro Ah que está El tonto este Espérate A ver Si le enchufa así Buah Este es medio guapo Venirse para acá Amigos Vale Me comete Pi Pa Pa Lo digo broma Ya si todo el mundo dice broma Pero es como ¿Sabes? Vale Estamos a tope Tope de salud Vamos a por el señor Nos convertimos En luego Para allá Vale Perfecto Está justo detrás Hola buena plantita Lo he dicho en plan No invita a responder nada con eso Como Hola Está aquí atrás Vale Voy a esperar a que salga de noche Porque así me puedo mover tranquilamente Libremente Y que eso si no es un puto coñazo Este es el campamento de los coñazos estos Nos vemos con la sombrita Como los bombones ¿Esto qué le ha pasado? Tanto Tanto como me eche miedo Era por aquí Era para arriba Tenemos ahí un oso Era por allí Vamos para arriba Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos a regresar pues Vale ¿Qué queda? Vale Quedan dos horas para la noche Lo que viene siendo Pues nadie menos La sombrita Madre mía Que me voy buscando ¿Eh? ¿Qué ha tenido el problema con el manager? Manager ninguno Manager públicamente Conocéis vosotros A Pues a cero La verdad Vale Esta por aquí Vale Despacito Despacito Este es Aquí está Tristan el cacha vampiro Vale Venga Que salga de noche Quedan en menos Una horita Es que podría luchar aquí Vamos a luchar aquí Si queréis Pero Venga va Vale Vamos a quitar un poquito Aquí Está bien Va Vamos a Vamos a Me ha pegado Vale Venga Seguimos Me ha pegado una buena Puto Puto Me ha pegado Ah Me ha quitado Me ha quitado la cacha Vale Corre Renan Es normal Que el puto salto Tío Vale Hay que hacerlo aquí Vale 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 No sé Gracias Vale Hay que hacer Al cinco What the fuck Me ha destrozado Por meterme en la mierda Esa Tío Nada Me cago en su padre Vinagreta Tío Pensaba que tarda mucho menos ¿Cuánto tarda en castearla? Mira que estaba bien alejadito Pues me ha pegado en los dientes Madre mía Vale ¿Dónde estábamos? Aquí 38.000 Ah Esto es lo que queda Para que se quite Ah Vale Es de la izquierda Al principio Ay La madre que pareo Tío Está complicado Y eso me saca un nivel ¿Eh? Ah ¿Por qué iba con él? ¿Por qué iba? Ah No sé ¿Con qué coño iba? ¿Dónde está amigo? Es el de aquí ¿verdad? Sí Vale Perfecto Vale Vamos a llegar Le enchufamos Pim pam pum Tío Y me cuesta muchísimo Castear la puta ulti La T Es un botón Y el total rarísimo Tardo siempre dos horas En llegar hasta el puto botón Esquiamos eso Con unos cracks Pim 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 Pues tienes razón Ah es verdad Vale Tienes razón Voy a poner la cura en el 2 Tienes razón Es que tengo que dar la del 5 Tú Demasiado Para mis D2 Que no están acostumbrados Vale Me lo llevo Vale Es para que arriba Está detrás claro Tienes razón Lo voy a poner en el 2 Es que al hacerlo así Jugando con otras personas En este caso Con esmo y tal Es como simple Mientras uno por ejemplo Está torre venta de vida El otro puede curarse O sea perdón El otro mientras le está pegando Puede decir Oye venga Cúrate que yo te lo mantengo aquí Que en la que te alejes Pues se va a tomar por culo El agro Te lo quita Vale Esto aquí Esto aquí Perfecto La puta vida Mato primero al oso Es que va a tardar igual mucho Hay que matar Vale Tiene que matar Para la sangre Tiene que estar por allí Creo que se ha ido para allá Vale Sí Se ha ido para allá Va rápido cabrón Tristan ¿Dónde estás? Venga por tu cabeza Aquí se acaba Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo poquito a poco Porque nada que va a hacer Con cuerpo a cuerpo Me pude destrozar De hecho este sería Muy apropiado Hacerlo con la 40 Hacerlo con la Vale Tengo que aprovechar Vale Ya sé como hacerlo Voy a atacarle solo Con cosas a distancia Esto por aquí Me pega el hijo puta Vale Por aquí Esto por acá Esto por aquí Le meto la E Me mete esta mierda Vale Aguantamos Tranquila Ya tengo el DAS Tengo que saber En que momento Tengo el DAS Vale Me cago en tus muertos Dos Me acabo de meter Vale ¿Cuánto vida me da esto? No tiene que haber tirado Seguro No me quiero alejar Mucho Porque me estoy acercando A una zona que desconozco Y no sé que coño hay ¿Dónde coño vas? Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vale Vale Venga Venga Viguita por aquí Vale Creo que le he pillado El truquito ahora Perfecto Venga Cástate este Por favor Venga No me pegues Voy Me ha pegado esta mierda Tío Vale Tengo el salto disponible Lo tengo disponible No tenía que haberlo hecho No me mates Por favor No 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 Vale Me queda poquito Amigo No Vale No me pegues con nada Por favor Madre mía Que me Hijo puta No Esto no Vale Acabo de guiarla Madre mía Let's go Estaba cuánto Al 10 Al 19 15 vidas El parry Ya Pero al final Lo que tenía que hacer Era eso He empezado Al menos lo hemos hecho Vale Como si esto está todo Lo he dicho He querido Hacerlo de manera Y luego he dicho Digo vale No en mitad de combate He dicho No vamos a cambiar La manera de matarlo Vamos a hacerlo de otra manera Y ahí pues se nos ha ido liando Éramos directamente full Full A distancia Vale Pues ya estamos aquí Perfecto Esto está muy bien Esto está muy bien Vale Vamos a matar ahora A esta señora Pero parece que esta señora Está a tomar por culo Está en dirección contraria Está hecho cerca de mi casa De la base nuestra Está cerca de nuestra basecita Pero muy bien Eso sí No me ha curado en la mierda La levicha esa no O no entiendo muy bien Cómo funciona El ungüento de limaña Eso no me ha sirviado de nada Si me ha dado No hay menos de vida Vamos a lo que hay aquí Vale Toma listo Que no son listos Oye Hace la 29 Me la llevo Este me la Como de vertir Chaval 9 de vida por segundo Y en total 100 O sea 15 segundos O sea 9 por segundo Un total de 15 segundos Es decir Te va a curar Unos 90 125 La mitad de 90 Son 45 Se me ha quitado Una mierda Bueno a ver Bueno la mitad de la vida Bueno no está No está mal Vale no está mal No está mal Entonces creo que Creo que me ha pegado Y por eso se me ha quitado Al pegarme se me quita Creo 135 Vale esta tía está Creo que está por esta zona Así que voy a coger por Ah no puedo coger el portal ¿Qué me ha dado este? Mueble sencillo Tengo que ir No tengo que ir con esto Tengo que ir andando Vale Vale para arriba ahora Digo voy a meterle del tirón No porque necesito coger el portal Y no puedo coger el portal Con los recursos Esto es el campamento este A ver si tiene algo chulo Lo desea A ver este Está muy bien Esto está muy bien 40% de tu vida En un transcurso de 10 segundos Esto lo de siempre Lanza Pantones Esto lo de siempre tío Que va que va Esto lo de siempre En suelo de laboratorio Aquí ven Nada lo tenemos Creo Esto me hace falta Vale Sigamos para arriba Ya Es cierto O sea Esa infusión no te cura No te cura al máximo Te cura un porcentaje Vale A ver Vale todo para arriba La música esta es como muy No sé Muy tranquila tío Es muy chill Me gusta Ah cierto Dice cuando recibes daño Baja la vida máxima Cierto Cierto Después de pegarle Una buena Farmeada A este juego Gente Iremos a Bueno Seguiremos con muchos De los otros Vale Es decir Cuando nos pasemos ya Este y tal Todas estas vainas Iremos con Con otros De hecho Tenemos por ahí El de Liberals De Moon Que seguramente Lo juegues Por mi cuenta Porque quiero ir subiéndolo Más o menos Cada dos o tres días Al canal secundario Y Uy coño Lo he dado sin querer Es por aquí Si hay un portal Voy a pasar por aquí Vale Voy a pasar por todo el medio Te digo Esta base es muy grande Esta base de aquí Es puto enorme Si es muy grande Esta base Esta de aquí Es enorme Esta base Voy a ponerme La maza Vale Pi Po Po No soy un hombre lobo Pasa que me transforma En un En un lobo Para pasar desapercibido Ya que estoy Viesto Ya que me han parado Pero entiendo tu lógica Si es un vampiro Porque es un hombre lobo Porque se transforma En un hombre lobo Es por eso Porque es un enemigo Al que hemos matado Y nos podemos transformar En él Más pobre Venga O sea más sofre Pobre Smith Hoy quería jugar con él Así darle Bastante caña Y el pobre Estaba trabajando Entraba Entraba a cinco Ah esto está más arriba Puedo pasar por aquí Ah son bases aparte Vaya putada de bases Te digo Vaya putadón de bases Pues se me dice que puede A ver Putadón Bueno no Mientras que controles una Tienes la otra Mientras que controles la de arriba Tienes la otra Está bien Sin más Claro que yo me fijo En plan Hostia Esta sería complicada Para reidearlas O cositas así Y si Justamente para eso La transformación es porque Le robó la habilidad A un lobo alfa Cuando le chupa la sangre Exacto Igual que también Me puedo convertir en un oso Me podría convertir O sea me podría convertir En un murciélago Me podría convertir En una rana Me puedo convertir en una rata Y etc Son habilidades que robo Exacto Como alconenoso Exacto Si No siempre es así Dice Es como Es como obtener las habilidades Del enemigo que derrotas Si pero no todo el rato Es decir Ahora mismo he derrotado Muchos enemigos Pero no No me he transformado En ellos Lo que en este caso Hago con ellos Es que les robo habilidades Eso es cierto Por ejemplo Todo esto de aquí Todo aquí son habilidades Como tal que les he robado Coño me choco Me da una cosa Tener que hacer ahora Todo esto con ESMO Tío Me da pereza En verdad La rata Si chupas en un hater No Exacto Me convierto en una rata En una rata Toma aquí en basecita Yepalos lubu Yepalos animalicu Me tiro a mitad de vida Cuando he salido de allí Ya voy por casi a tope Una curación Estos son Mis secuaces Los sirvientes Que bueno Eran humanos Que los he convertido Los he transformado Chupando en la sangre Los he transformado en mapiros Y ahora son mis esclavos Los puedo enviar A que vayan a hacer cosas Van a tope esto ¿No? Si Voy a poner esto Mientras arriba Voy a ponerlo aquí Por la cara Se ha agobiado un poquito Esa es una cosita Con esto Que me está poniendo Un poco de nervio Tío Debería poner a hacer la base Ah es verdad No, no Que coño la base Ya tengo para hacer Lo de los sirvientes Tú Que jelipollas Vale Tenemos esto Eh Das en la dirección Tu siguiente Este está bien Vale Porque es lo que dice Que te metes das Como siempre Y O sea Solamente un das Un flash hacia delante Y dice que Después de esto Tu primer ataque Conjura en la nova De De Congelada Y hace un 50% De daño mágico E inflige chill Que no sé que será Tenemos este Adicción Ganamos 20% O sea Incrementa tu velocidad De ataque En un 20% Porque durante 4 segundos Tu siguiente ataque Venga Si mal está Es que me gusta este Tío Barrera para los malditos Está guay Como Hay cosas que están bien hechas En plan Traducido en español Y todo en inglés Nada Me gusta este Es que este Me parece perfecto Este de aquí Porque tal vez Puedo hacer lo que Lo que quiera O sea Puedo tener 2 das Está muy bien Vale Voy a poner esto Para que vayamos Haciendo ya Estas vainas Esencia de sangre mayor Gracias 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 Esencia de sangre mayor Vale Que me voy a dar unas cuantas Son 200 cada una ¿No? 200 necesito No sé cuántas necesito Eran 4 Son 800 de sangre Que tengo de sobra Después de hacer esto Gente Si o si Aquí tenemos Antes Después de hacer esto Eh Si que me pongo Colar el tema La base Pero así Mientras los envío Para ir a farmear Y tal A ver como Como era eso Que no me acuerdo ¿Tiene que tarda? 180 segundos 3 minutacos La madre que me parió Vale ¿Qué tendría que hacer? Dominación Esto Necesitaría 16 de hierro Piedra Y 4 Esencia mayor Ah Los ladrillos Están abajo Los ladrillos No pueden abrir Ahí mismo Tengo que ordenar Todo esto Lo ordenaré En cuanto hagamos Bien la base Y tal 17 contaminados Los pergamones Me sirven Para la mesa De estudio Pero también El montón No la tengo Así que A esperarme Ah Eran estos Eran estos Tío Yo buscando otra cosa Por la puta cara Esos piedras Son esas Vale El ladrillo Eran tablones Lingotes Perdón Que coño de tablones Lingotes 16 13 Vale 17 Perfecto Ya tendríamos esto Para hacerlo Vamos a hacerlo arriba Esto es grande Que te cagas Y lo puedo poner Sí Mira Así como sería Está guapo Vamos a hacer una buena habitación De hecho Vamos a hacer Visto la base Está por aquí arriba En el mapa Voy a recubrirla entera Enterita Esto lo vamos a poner Mientras aquí Vale Vale Son 3 6 minutillos ¿Qué es esto? La prototida Alquimia No la tengo ¿No? Ah, sí La tengo Azufre Bueno, en verdad Si le doy eso Ya se funciona Vale Pues espérate Que voy a hacer Que gaste mucho menos Azufre ¿Dónde está El azufre? Vamos a hacer El azufre Bien guapete Si pongo Estos suelitos Producción Paredes Las paredes ¿Cuántas recursos? ¿Qué recursos Nos faltan, coño? Las tablas Cojones Las tablas Están aquí De sobre Ahí está Con que pongamos Solamente 1 Estamos O sea Ya Fíjate Con que pongamos Ese suelo de ahí De un suelo de alquimia Me gasto un 25% menos De lo que Amigo De lo que Ahora el caso Es encontrar el azufre Tiene que estar aquí En este estaba 2 No Azufre Se está haciendo ahora El azufre ¿Cuánto era el azufre? Ah, ya está Pues ya estaría Vámonos Nada, ya tenemos Amigo Loco Loco Ya está, ¿ves? Mira, hasta ahora hago así Ya está 25% menos me cuesta Pues ya está En vez de 200, 150 Joder Aquí hay diferencias notorias Bastante Dale, dale, amigo Dale Acaba con él Y este en vez de ser 4 Son 3 Esto es otra cosa Pero no Si yo también Me da ansiedad Los cofres así Yo nada más tengo todo ordenado No, no Si yo también Hostia Se ha muerto la perra De mi hermana, tío Hostia Se ha muerto la perra De mi hermana, tío Dice que me han tenido Que poner una inyección Porque ya no se mantenía en pie Que pena Que pena Un segundo Un segundo Yo, ¿vale? Gente Estaba ya muy mayor Que pena, tío Que pena, tío Si, tenía muchos años Tenía Joder, pero Tenía más años que un caballo Porque ya de por sí Cuando la adoptaron Ya era vieja Y por con esto Pues Lo tuvieron que operar del corazón Le quitaron la mayoría de los dientes Le tuvieron que quitar No sé cuánto Le quitaron de todo A nivel interno Le quitaron de todo Y ya dice eso Que ni se mantenía en pie Le han tenido que poner la inyección Que feo, tío Pero bueno Al final Este tipo de casos, tío Es como Uf Ya está muy mayor Ha tenido que poner la inyección Para que Para que no sufra más No podía prácticamente Hacer mucho Pero bueno Qué pena No sé cuántos años tendría Pero 12, 13, 14, 15 Por lo menos Es que lo he dicho Cuando ya la adoptaron Ya era vieja Entonces no saben Qué edad tiene como tal Porque era un perro abandonado Saben Entonces pues no lo sé Sí, sí No, no daba para más ¿Qué tenía eso? Tenía Bueno Tenía dos Uno Que era esta Que era un perro callejero Y luego tiene otro Que es Claro que está Yo creo que ya la adoptaron Con 5 o 6 años O más incluso No lo sé Y luego tenía otro Que era Hadas Que es un pitbull Una pieza de cabeza Tiene el pitbull Enorme Pero bueno Tío, me ha dado por mirar Nunca Casi nunca miro el El whatsapp Pero me ha dado por mirarlo Tío Mira eso Vaya La vida, amigos La vida La pobrecita ¿Qué coño es? Bueno, al final Así es la vida Otra cosa no sé Pero la vida Algo que tenemos muy claro Es que nos morimos Todos No hay algo que no se muera nunca A no ser que seas una medusa De esa Que seas eterna Pero eso no Está complicado Las tablas me las llevo ¿Qué coño es esto? Mesa de investigación Me lleva a lo bajo Mientras hace esto 20 segundos Ah, faltan más Si no, no Por lo menos eso Por lo menos 12-15 años Ha vivido por lo menos Por lo menos Una mierda de Muebles sencillos Que me pudo Uno puto mueble A ver que mierda Es esta decoración Muebles Ah, bueno Desbloqueé todo esto Bueno Se entró malo Me va a decorar ¿Ves? Quiero poner además Todo esto Nada, vamos a hacer Todo esto en plan guay Cuando hagamos esto Enviamos a los Internautas estos A por A por recursos En cuanto estén Nos ponemos En años perros Son más de 96 No, que es una locura Es una locura Hola, cocos ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La esperanza nunca muere Ya, pero a ver Me refiero a algo vivo Como es el ser humano O Cualquier raza O cualquier cosa Animal Vivo Planta Etcé, todo muere ¿Dura más o dura menos? Pero espero todo muere Vale Me queda No hay menos Te podría con este, ¿verdad? Vale, solamente me queda Bueno, perfecto Pues es un minutito y medio Y ya tenemos para enviar A los Tíos, hemos avanzado Muchísimo hoy, ¿eh? No hemos cargado Mira, hemos matado A Nicolai el caído A los feroz A Quincey el rey bandido A Cris el uno muerto A Tristan A Meredith Hemos hecho de todo, tú Hemos hecho de todo Y todo muy bien, cocos La verdad, todo muy bien La verdad Todo, todo guay Estamos un pipo Es lo que cuenta Esto es para hacer Esto para luego Vale, en cuanto haga esto Eso sí nos ponemos con la base Bastante más tranquilo Y bastante más chill Eso puede ser algo más aburrido Más tal Pero, amigos La vida de vampiros Así No podemos estar todo el rato Matando a A monstruos Ah, que mira Se puede hacer ¿Qué es esto? Hostia No me acordaba de esto, tío Mira que son botones ahí Bien puestos Así, coño Así se ve mucho más todo Qué bueno Muchas gracias, León Dice ¿Tu perrita no es de las que muerde los muebles? La verdad es que no Rara vez se ha puesto A morder cosas O a romper algo A lo mejor cuando le ha entrado alguna rabieta De que De que la hemos dejado sola Y no la hemos sacado Porque Imagínate De normal la sacamos a las 8 de la tarde Para la tarde, ¿vale? La sacamos a las 8 Pues si nos hemos ido a las 6 Y hemos vuelto a las 10 y media a 11 Pues en este transcurso Tenemos que haberla sacado Pues ella como tal Se cargó las zapatillas de Ágela De mi novia Pero bueno Cazos inmaculados ¿No? ¿Qué coño he hecho? Ay, me he cargado los corazones Bueno La vida Vale, vamos a hacer ya esto Vale, ahora sí que sí Amigos El tronito Mira, mira, mira Vale ¿Cómo funciona esto? Pues bien Aquí podemos enviar recursos Sobre todo a las grandes zonas A grandes ciudades O grandes asentamientos ¿Vale? Podemos enviar a los A los sirvientes A nuestros esclavos ¿Vale? Podemos enviarlo donde nos dé la gana Por ejemplo Aquí, la mina de hierro Nos ponemos encima Y aquí podemos ver Voy a poner así para que se ve bien Directo Y así podemos ver Los recursos que hay en esa zona Por ejemplo Aquí habría hierro Hueso Clarín del infierno Botín de área general Le doy Y como veis Aquí por ejemplo El nivel de la zona Es de 540 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos meter nosotros A dos soldados Y le damos por aquí De hecho, para que nos ponen El tiempo estimado Duración de la caza De normal la ponía Yo lo dejaba 80 O sea, 80 Ocho horas ¿Vale? Digamos la noche Pero si quiero hacerlo cada dos Bueno, no hay problema ¿Vale? Pero bueno Aquí están todos a nivel cero Si os dais cuenta Mira, voy a poner por ejemplo A este No, este ¿Veis por ejemplo Que este está en verde? Y tiene justo estos dos símbolos Esto significa que estos dos Si le meto Pumba ¿Ves? Le va a quitar En vez de 540 Va a quedarse en 440 Y además Consigues Un 20% más de No sé Un 20% más de Que cerca de botín Y esto te produce 100% Pero le da hacer 0% ¿Por qué? Porque tenemos 16 ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por ejemplo Si llamamos a este Valor blanca Vale Como ya hemos reducido Sería así Por ejemplo Aquí conseguiríamos en 8 horas Entre 1000 y 1200 de hierro ¿Vale? Son 8 horas Al final nosotros conseguimos 1000 en un rato farmeando Pero claro Es tiempo Lo que vamos a hacer Para que esto sea exitoso Tenemos que subirle El poder de habilidad ¿Cómo hacemos eso? Metiéndole Ahí está Dándole armaduras Vale Ugradea Debloquear la forma Montura Dominate Mount ¿Qué es eso? Dominate Mount ¿Qué montura es esa? Es Ugradeando Al nivel 4 Pero de momento no hace falta Vale Vamos a enviar Tenemos que conseguir Las armas Sobre todo las armas De hecho tenemos que hacer Los sets completos Voy a copiar Todas las armas que vea Todas las armas 50 corazones contaminadas La madre que me parece O antes teníamos Claro Es que antes tenía literalmente 20 personas En lugar de tener 5 No, no Tenemos 20 personas 20 personas Todo el rato Constantemente Cada X tiempo Mandando y Farmeando recursos Vale Las armaduras están allí ¿Verdad? Están allí Sí Aquí está todo Vale Vale Vamos a poder equipar A una persona Más o menos Bien Más o menos Este voy a quedar aquí Porque pueden morirse Los soldados Vale ¿Quiénes eran? Era Barbar Blanca Y otro más ¿Verdad? Vale Vamos a enviarlo De momento Vamos a enviarlo A por hierro ¿Verdad? La zona es mucho más tranquila O sea, mucho más fácil Con tomas en el norte Peores Vale Vale Vamos a enviar a Señor McDonald's A ver ¿Cómo sería Amazonas? No, McDonald's no Porque esto Que te da un 20% De botín Vale Vamos a enviar a McDonald's Y a Raider Vamos a enviar ¿Vale? Perfecto A McDonald's Y a Raider Como quiero enviar A McDonald's Y a Raider Tengo que disparar A McDonald's Y a Raider Mira aquí compañero Ahora le meto Esto ¿Ves? Mira Mira el poder Tiene poder de 14 Perdón ¿Qué te lo he hecho? 16 Si le pongo Esto 17 Esto Le ponemos Esto Le metemos Un anillo Y tampoco Podemos meterle Mucho más Ha subido a A 22 de poder Nada más Ah no, no Ha subido a 196 Vale, vale Es decir Si yo lo pongo así Vale El mismo tiene 16 De poder de aquí De poder de caza Este es 6 Y el otro Este, este, este Es mejor este O el otro Ah, de hecho no tiene Vale Está en la parte de abajo 3 2 Vale 206 Podemos meterle algo más Este es 7 6 No, está bien así Vale Por lo menos ya tenemos este Bien, ¿sabes? Me imagino que me vas a dar toda la madura Sí, sí, claro, claro Sí, sí Claro, claro Vale, este ya tenemos A este nivel 19 A ver cómo sería ahora Vamos a verlo por aquí Bueno, ya que estoy Vamos a dárselo aquí a mi compa Lo que tengamos así suelto Vale, este sería el nivel 113 Bueno, es el nivel Me atendí, vaya Cantela de cobre Vale, vamos a enviar Raiden, ahora sí Mira, 206 Esto va a hacer que baje todo Vale, 100% Ve, problemas de esto 100% Y si envío a este Aquí me dice Va a llevarse entre 600 y 700 de cobre Arcilla Clarín de tal No sé qué Esencia Le doy a este Y pasemos de 500 A Wow, 1600 Entre 1600 Y 1200 Claro, parece que a este Le pegan por dos lados Vale, vamos a hacer armadura Aunque sean estas topochas Para que vayan bien equipados Vamos a hacer Buena armadura Para que podamos enviarla a todos Mándale a poner unos tacos Y refrescar los sirvientes Ojalá, la verdad Ojalá Uff Unos taquitos Qué rico Vale, necesitamos Pero hace falta hacer esto De mierda No, no Vamos a hacer esto directamente Vale, cuero Cuero y lo basto Vamos a hacer Vale, cuero y lo basto O sea, necesitamos Cuero y lo basto Y en vez de enviarlo 8 horas Vamos a enviarlo 2 horas Que es lo mínimo ¿Esto qué coño es? Esto es para hacer este Vamos a hacer este Vamos a coger todo esto Y vamos a ponerlo aquí Para que se vayan haciendo comierdas Tengo un montón de materia arriba, tío No lo he visto Tengo que ordenar todo No tengo ni idea de dónde hay nada Pues vamos a enviarlos A que vayan a poner Cosas de hilo basto y tal Mira, aquí sí ¿Cuál era? Para hacer el cuero La piel esta la mierdosa Vale, que sigue haciendo Ah, tenemos un montón de cuero aquí Vale, no tenemos mucho hilo basto Y el hilo basto se hacía En la sastrería Tenemos la sastrería No fabricada, ¿verdad? Claro, necesitamos esto para hacerlo El tema de los hilos Vale, a ver qué podemos hacer como tal Ocho, cuatro por cuatro Vale, tendremos que hacer diez piezas Una, dos, tres, cuatro De momento van ocho piezas Ya está, ocho piezas Vamos a ver que puede equipar a dos personas Bueno No está mal Así para la primera y tal Está bien No es que van a tener lo mejor del mundo Pero, bueno Es un tier más o menos Luego iremos obturando a todo esto Que esto es con Cobre Claro, esto es con hilo basto Que va, esto no lo hacemos De momento De momento no lo vamos a hacer De momento no A ver si hace todo esto Vale, el momento que se haga Voy a ver si hay más hilo basto arriba Aunque lo dudo Creo que pillamos todo No, hilo del normal Esto me gustaría Pero quiero una buena, tío Vale Tengo más armas Vale, voy a equipar a todas las armas Voy a pillarlas todas Vale Igual están aquí Aquí he podido dejar mierdas Vale Pues es lo que hay de momento Vamos a enviarlos A por reservas Este tipo de cosas El tema del cobre De momento El cobre puedo ir a Farmelo yo tranquilamente ¿Sabes? ¿De qué coño voy, tío? Vale Está Perdón, esta enera Está aquí Esto es de lo poco Lo único que no puedo Llevarme Vale No necesito estar en el sótano Que me tienes que mandar A hacer sus recados Y además constantemente No vas a descansar, tío Qué locura Dicen Buenas líder supremo ¿Qué tal se anda? Andamos Estupendamente, la verdad Andamos muy bien Vamos a empezar ya con la base O si no la podemos dejar Para otro día No, es que quiero hacer la base ya Bueno, si no puedo hacer Lo de la base Tranquilamente fuera cámara Que de hecho Creo que va a ser Lo más apropiado Porque eso De hecho Eso es mucho más tranquilo Mucho más Chill Esto es nivel 4 Y 4 Esto va a quedar Lo mientras Vale Ya tenemos aquí Para equipar a nuestros A otros esclavos O mejor dicho Sirvientes Vamos a poner a Barba Blanca No, Barba Blanca era No, McDonald's y Raiden era Bueno, en verdad Depende de los que yo quiera Voy a ver dónde los voy a enviar Voy a ver cómo Voy a ver cómo Hacer los combos Vale Necesitamos Hilo basto Por cojones Pidra afilar Igual lo enviamos aquí Hilo basto Madera Igual me interesa Si me interesa Más el sirvín Yo creo Para el tema de los libros Vamos a enviarlos aquí Nivel 300 Solamente a uno Tengo a este Este te reduce Te reduce en 100 Vale, Alexander 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 hay que equiparlo bien Para que haga esto Vale, vamos a equipar a Alexander Alexander Where are you, Alexander? Segundito Segundito Caraca Cartón Vale, este te lo quedas Venga, te lo quedas, va Alexander Va cool Vale, aquí estás Alexander ¿Dónde estabas, eh? Este es un sirviente ahí Todo guapo Vale, ponemos el anillo Vale, empieza De 32 Venga 32 Vamos a equiparle De 32 A 272 Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estamos? Vale, Alexander Estás niquilado De hecho te voy a cambiar el nombre ya Puedo poner el nombre largo Alexander Es que, claro Puedo ponerle El nombre de No, no se puede ponerle Este que coño es? Granjas, ¿no? Aprendizumil de Granjas Nada, vale Alexander Como el que tenías Alexander Si te cancelas directamente Alexander Te vas a ir ahora de viaje Chaval Vale, bueno Vamos a empezar ahora con Ah, este es el hachadante Vale Vale, Alexander Lo mínimo son dos horas 9, 10, 11 Perfecto, voy a estar por aquí igualmente Vale, Alexander Eres tú Vale, de 300 a bajar A 200 Probabilidad de éxito Muy bien Vale Traerá entre 400 y 500 de madera Traerá entre 100 y 130 de serring Entre 6 y 7 de ilobasto Está bien La verdad Esto cada dos horas Y luego esta noche cuando me vaya Está muy bien Esto es otra cosita Vale, que empiece la caza Vale, 100% de probabilidad de éxito Así que que empiece ¿Ves? Y ya no puedo enviar a nadie más aquí Porque hay gente ya aquí, ¿vale? Vale, el siguiente va a ser Me gustaría Tendré que descubrir todo Tendré que descubrir absolutamente todo Esto es el inicio del juego Esto es el inicio del juego Vale, azufre De momento azufre Me da igual De hecho el azufre Creo que no lo vamos a hacer Y lo basto No Y lo basto Aquí vamos a enviarlos Quiero ir lo basto A punta pala Y papel Aquí ¿Quiénes son estos amigos? Vale Vale, vamos a primero enviar El gordo El fuerte Vale, este es el fuerte Como tal 540 Vale, pueden absolutamente todo De hecho vamos a enviar a este Oh, que grande Raiden Ahí, bonita Envía a estas 440 Buah, es que Se van a pegar una ostión Esto es para 20% más de luteo Claro, pero hay que meterle mucho Vale, este va a estar complicado Algodón Girasol 500 Es que es muchísimo Es que sube mucho En el momento no tenemos mucha armadura Para eso Vale, como no tenemos demasiado Vamos a enviarlo a por ir lo basto A muchos Vamos a primero equiparlos a todos Va Mala blanca Ven para acá Una espada para ti Esto, esto, esto Y esto Tenemos un tío de 174 Vale Esto es una mierda Te pongo mejor esta de aquí De 204 Perfecto Ah, tienes algo Ah, este Si pone un Un cofrecito Por ejemplo Si yo pongo así Eso doradito O sea, esa bolsa doradita Que tiene algo El panita Vale, pues Raiden de la blanca Están full Me parece Se ve consiguiendo Unas clavas Para ponerle su nombre Podríamos En verdad Podríamos Además Habría que hacerle algo Necesitamos Aprendizumilde Necesitamos más Aprendizumilde Para enviarlos aquí Si no Es que si no Tenemos que meterle Mucha armadura Y mucha mierda 30% de éxito Y se envió aquí 30 Nah, este no merece la pena 300 Aquí sí Este quedaría Cobre, arcilla Y no sé qué Aquí sí Este es perfecto McDonald Buah, pero es que es Bajísimo McDonald ¿Qué más tengo aquí? No tengo Es que tampoco Tengo demasiado Creo que podría Hacer una armadura más Yo creo De algo Pero no sé qué Que no le voy a dar Mis armaduras A ver Podría hacer dos Este y este Va Vale El cuero Yo creo que es lo de menos Porque tenemos Bueno, en verdad Podríamos enviarlo para más Ahora entenderás Ah, para la doña Está para ir la doña o algo Vale, nos llevo Soy yo en nivel 4, ¿verdad? ¿Cuánto costa este? A ver Se lo podría dar A los sirvientes Vamos a cogerlo Y se lo podemos dar A los sirvientes, ¿eh? Las armaduras de mismo Se las puedo dar a los sirvientes No es nada complicado Pero para nada complicado No es nada complicado Barba Blanca Es que Barba Blanca Ha sido un poco inútil Barba Blanca Va, el señor McDonald's Sí vas a ser tú Tengo que quitar Todas estas mierdas Que tienes, tío En el H Es el 6 El 4 Ahí está Ya bien potente Ahí el tío No Ha moliado, ¿no? 4 Y la parte de abajo Era esta No ¿Y las botas? Ah, claro Botas no he hecho Botas no he hecho No tengo botas ¿En serio? Pero si se ha quedado A ver Vamos a hacerlo luego Espera Que me pierdo Vale, este es el potente Vale, el 4 es potente A este sí Vale, el arma Nivel 6 Venga, este Las botas No tengo nada de botas Vaya puta mierda Ni guantes tampoco, tío No tengo una mierda, eh Tampoco tengo anillos Vaya puta desastre, tío Barba Blanca ¿Tú qué tienes? Claro, tiene las botitas Raiden Voy a ponerte a ti Chetado, Raiden Oh, no Vamos a quitarlo de momento Vale Para empezar Vamos a ver Donde coño lo enviamos Tiene que ser aquí, ¿verdad? Tiene que ser 2 Vale Aquí eran McDonald Y Raiden Dijimos Bueno, McDonald Y cualquiera, realmente Vale, McDonald Y cualquiera Vale Pues McDonald Y Raiden, por ejemplo Venga, está aquí Venga, vamos a chetar bien a Raiden Vale Este 4 6 Vale, guantes y botas Guantes y botas Aunque sea nivel 2 Un poco mierda, es eso Vale, Raiden y McDonald Tenemos que enviar Vale ¡McDonald! Aquí estás, amigo Mira, mira aquí 1 2 3 9 botas O sea, amigo 9 botas Me cago en 10 Vale, vamos a hacer las botillas ahí Aunque sea guarri pelas Botas Y... Vale, botas y guantes Perdón, lo lio Botas y guantes Una bota ahí Aunque sea guarri pelas, tío Vale, no tenemos hilo gasto Aquí de estas guarri pelas Botas guarda hueso Necesitamos hueso No puedo hacer aquí la mierda Esta de hueso Vale, hueso Vale, hueso ¿Qué más necesitamos? Vale, hueso A tope Perfecto El hueso creo que estaba Estaba afuera Me parece que lo llevé Perfecto Venga, va, vale Ahora sí, ahora sí Venga, fabricamos Eh... 1, 2, 3, 4 De hecho, me voy a poner unos cuantos aquí 1, 2, 3, 4 I'm missing Me acabo de decir que soy cualquiera No, Ryan Me acabo de decir que me servía cualquiera En este caso te voy a elegir a ti Para esta misión tan sangrada Sangrada, no, sangrada Vale, tenemos este Ah, que no tienes ingrediente ¿Qué te falta? Ah, que no tengo hueso Hostia, son 16 de hueso Vale, vale, bien Vale Tendré esto, ¿vale? Se ha muerto la... Es lo que te venía a hacer Me ha dicho mi hermana ahora Por el grupo ¿Qué te ha dicho tu padre? Mi padre, ¿no? Claro, es que estaba Allí en el parque Y ha salido tu madre por la ventana Y no lo ha dicho Claro, eh... No sé, tenía mucho 16 años, es una locura No lo sé, sí Tenía más de 14 años Sí, sí, no, es una locura Estaba ya tísica la pobre Sí, tísica, sintiente Le faltaba el bazo Le faltaba de todo Le faltaba de todo ya ¿Mucho duro? Sí Demasiado Pobrecita Nada de escribiré a tu hermana Pero bueno, al menos así No ha sufrido, ¿sabes? Oye, me han puesto la inyección Ah, me han puesto así por inyección Sí Es lo que hay Nosotros hemos estado Con París Y eso, no sé cómo se llama El Galgo, ¿no? Y el otro, sí ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo Bueno, estaban muchachos allí Estaban jugando un buen rato con ellos Hasta que ha llegado el topo Se han ido ellos Y se han ido a jugar con el topo La vida Me he hecho un retillo más Y ahora voy para allá O bueno Ahora cierro directo Vale, ¿qué coñojones he hecho? Para tener guardahuesos Ah, necesito esta mierda Rugged Hyde Es serio, ¿por qué me está dejando hacerlo? ¿Es este? Es este Vale, aquí tenemos eso por un tubo Vale, perfecto Vamos a seguir haciendo más Tenemos esta guardahuesos Para hacer la siguiente Ya que si necesitaremos El hilo basto Vale, pues esto ya Lo vamos llevando Tenemos aquí armas Bueno, armas Sobre todo armaduras, ¿eh? Para todo el mundo Wow, justito, ¿eh? Justito Vale, vamos a hacer esto Vale, a ver quién está por aquí Eh, Lewis Ven aquí, chaval Esto 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 Y las botas Perfecto Tienes ahora 106 Te doy este arma de mierda Y Te las abrigas, chaval Vale, ¿quién hay fuera? No sé Están de momento todos aquí, ¿no? Sí Max Donald, ¿qué te pasa? Vale, te falta Esto Y esto Perfecto Igual los anillos ya los haré ahí más tarde Raiden, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te falta? Tú vas chetado, ¿no? Nah, Raiden está potente Está fuerte Vale, Raiden y Max Donald Listo Pues venga, a la cazaría Vale, era Era aquí Era aquí Era aquí No, no era aquí Uy, que empieza la caza Que se lo ha liado tú Era aquí 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 puede ser Aquí sí Y Raiden, ¿dónde estás? Perfecto Vale, hay un 50% de probabilidad De que sobreviva O sea, eso no me gusta Absolutamente nada, obviamente O sea, porque Hostia, es 37 Piedras afiladas Es una locura, ¿verdad? En dos horas Es muchísimo 89 Es que si no, ¿quién está? Alexander es el que hemos puesto Para ir de viaje Todo potente Ahora más tiempo lo pongamos Más probabilidades hay De que sobreviva Es que este me da bastante igual No sé, tío No sé No Que son unas putas Mierda que tenemos, tío Mávita peque Mávita peque no Es enorme Pasa que Tengo que descubrir todavía Todo eso 50 Esto me jode que tal ¿Y si él paga un anillo mío Todo guapo? Le falta un anillo Al McDonald's ¿Tienes anillo? No Anillito, pase que mi anillo Hostias Pasa de 193 A 300 Claro, no me jodas ¿Sabes? Se lo puedo dejar Se lo puedo dejar Venga, va Así como me lo pierden Hijo puta ¿Y a Raiden? Venga, Raiden Venga, Raiden me déjale algo Raiden ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está ahí 266 Te quito esto A mi bota 296 Ahora sí Vale, pues ahora sí Vamos a enviar a McDonald's Y al otro Panita Saca la ropa y dame la Pues prácticamente te he dado Toda la ropa que tenía Te da mi ropa Vale, Raiden que lo sepas Aquí podemos enviarlo Donde no se lo haga yo 90% Ni de coña, tú Bueno, pero dame Da mucho hilo basto Venga, vamos a enviar a Raiden ¿Qué más tengo para darle? Voy a poner el pedo y todo Vamos a darle Voy a poner el potente Total, en estas dos horas No voy a estar Ahí ya tienes Todo esto potente Guau, te doy mi esto De 226 A 386 Válgame el señor Que hostias Va a pegar el Raiden Vamos Vale, ahora sí Vamos a las hostias ¿Se siente el olorcito? Que rosa Vale Vamos a enviar aquí A por ir lo basto Sobre todo Sí, a por ir lo basto Venga Este Y Raiden Vale, 100% Proía del exo 100% Traerá entre 900 y 1100 De piel de animal Entre 21 y 26 De hilo basto 26 y 32 de papel Botín general Esencia de sangre Adelante Vale, nos queda Un último soldado En principio, ¿no? 400 400 Ah, nos quedan 2 Solo me he desviado 3 400 370 450 300 Va a ser este Ni para somo Y este Están todos hechos unos putos Matados Que tengo algo más para darle Que va, ¿no? Bueno, tengo mi armadura Mi armadura y un arma me puedo darle 300 Va a ser este Me tienen que alcanzar 300 Barbarlanca y Lewy Vale 320 ¿Este cuánto es? Nivel 3 A nivel 2 tengo yo Bueno, vaya, pudo desastre Guantes Nivel 3 De 224 A 314 Es que el arma Canelita con el arma Vale Este ya debería ir Perfecto Con 314 Le podríamos hacer Vamos a hacer un anillo A ver que cuesta hacer un anillo Me he quitado 8 mierdas Madre mía Un anillo Rosa Anillo de hueso Anillo de hueso ¿Cómo se hace con hueso? Me imagino Vale, hacemos 2 Y este Fibra Rosa Vale, fibra y rosa Fibra Fibra ahí arriba Rosa tenemos aquí La fibra Que prefiero enviarlo así Y saber que estemos Más o menos ahí Bien seguros y tal Vale, perfecto Las rosas Que no sé si serán suficientes Tiene que haber ¿Dónde? Buena pregunta Voy a hacer este Este Ah, son 32 de rosa De sangre En caso que tenga ahí fuera La tengo que tener Por cojones aquí dentro Voy a las inclusiones De los demás Ya, claro 200 Ahora sí ya está Ahora sí Y además con parkour incluido Vale, ahora sí Ya hemos hecho 2 Perfecto Aunque yo sea un Mierdas ahora Bueno, si escucháis algo Es la perra con el juguete Que tiene, vale Vale, se ha acabado Y uno para afuera Ahí estás Lewy, ven aquí Que a la mierda Vale 200 Es que vaya puta mierda De nada que tiene esto Voy a dejar el otro Aquí voy a enviar el caballo O sea, por la cara Ahí está la blanca Otra vez me he caído, tío Joder, mirá que puse la pared Para evitar eso, eh O no la he puesto Ah, no la he puesto Vale, a esto no lo puse No puse el perra Vale, a la blanca Te vas a tener que encargar tú Del otro compa Vale, dejamos a la izquierda Esto más, más Pequenito Ahí ya lo tenemos, vale 200 18% Se va a ir el sol parece Vale, se va a ir así Se va a ir así La verdad El solete Empieza la cacería Vale, pues ya está Ahora esperad un par de horitas No está Perfecto Pues amigos Vamos a dejarlo justamente por aquí Voy a hacer yo ahora Bueno, ahora voy a estar Haciendo cosas por la base y tal Porque directamente voy a rehacer todo esto Todo esto Para mañana está todo el que ha sido construido Al principio Eso espero Amigos, nos vemos Mañana más y mejor Y no, no vino No vino Hola Norman Gente, nos vemos, vale Nos vemos mañana con más y mejor Y nada, en el canal secundario Hay que acabar el vídeo como tal Así que, sin más Amigos A ver que tal nos da O que nos trae a esa incursión Vale A más viajes que vayan haciendo y tal Mucho mejor para nosotros Vale, mucho más recursos Más armadura podremos hacerle Y al final tendrán la armadura Prácticamente igual que la nuestra Vale, porque ya podremos hacerle De hecho ya podemos hacer como tal Armadura de hierro Y dárselas a O sea, armadura no Hacer armas de hierro Y dárselas a todos Así que haremos eso Amigos Sin más Un placer Un placer Un placer Adiós 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 amigos Adiós amigos Adiós amigos